Capítulo 1 Carmesí 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 gruesas y amarillas. El título estaba escrito de manera llamativa, con extrañas y profundas letras negras. A la izquierda del cuaderno, había una pila de libros cuidadosamente ordenados, los cuales sumaban unos ocho. La pared a su derecha estaba recubierta con tubos de color blanco grisáceo con lámparas de pared conectadas a ellos. La lámpara tenía un estilo clásico occidental. Era aproximadamente la mitad del tamaño de la cabeza de un adulto con una capa interior de vidrio transparente y una rejilla exterior con metal negro. Diagonalmente, debajo de la lámpara, había una botella de tinta negra envuelta en un pálido resplandor rojo. Su superficie en relieve formó un patrón de ángel borroso. Enfrente de la botella de tinta y a la derecha del cuaderno había un bolígrafo de color oscuro con un cuerpo completamente circular. Su punta resplandecía con un ligero brillo mientras su tapa descansaba justo al lado de un revolver de latón. Una pistola, un revolver, estaba completamente sorprendido. Las cosas que se encontraban delante eran ajenas a él. No lucía para nada como su habitación. Mientras se sentía sorprendido y confundido, descubrió que el escritorio, el cuaderno, la botella de tinta y el revolver estaban cubiertos por una capa de velo carmesí, a resultado de la luz que brillaba desde la ventana. Subconscientemente, levantó la vista y movió su mirada poco a poco. En el aire, una luna carmesí colgaba en lo alto sobre el escenario de una cortina de terciopelo negro, brillando en silencio. Esto, se sintió inexplicablemente horrorizado y se levantó bruscamente. Sin embargo, antes de que sus pies se enderezasen por completo, su cerebro protestó con un dolor palpitante. Le hizo perder temporalmente su fuerza mientras caía sin control. Sus nalgas se estrellaron fuertemente contra la silla de madera maciza. Pum, el dolor hizo poco. Se levantó de nuevo apoyándose de sí mismo. Se dio la vuelta con un gesto nervioso y comenzó a evaluar el entorno en el que estaba. La habitación no era muy grande, con una puerta marrón a cada lado. Cerca de una pared opuesta había una cama de madera. Entre la cama y la puerta izquierda había un armario. Sus dos puertas estaban abiertas y, debajo de ellas, había cinco cajones. Al lado del gabinete, estaba el mismo tubo blanco grisáceo en la pared a la altura de una persona. Sin embargo, estaba conectado a un extraño dispositivo mecánico con engranajes expuestos y rodamientos en varios puntos. Artículos que parecían estufas de carbón estaban en la esquina derecha de la habitación, cerca de la mesa, junto con ollas de sopa, ollas de hierro y otros utensilios de cocina. Al otro lado de la puerta derecha, había un espejo de vestidor con dos grietas. Su parte inferior estaba hecha de madera y los patrones eran simples y lisos. Con un movimiento de su mirada, se vio a sí mismo en el espejo, al You Mingru y actual. Cabello negro, ojos marrones, una camisa de lino, con textura fina, características de aspecto medio y un contorno bastante profundo. Esto es, de inmediato dio un grito ahogado y muchas suposiciones indefensas y confusas surgieron en su mente. El revolver de un antiguo estilo europeo y la luna carmesí que se veía diferente a la luna de la Tierra sólo podían significar una cosa. Pe podría haber transmigrado, ensanchó un poco su boca. Había crecido leyendo novelas web y a menudo fantaseaba con tales escenas. No obstante, por un momento encontró difícil aceptar la situación cuando él mismo se encontró en una. Esto probablemente es lo que significaba amar una fantasía, en un minuto, ya se había maldecido mientras trataba de sacar lo mejor de su situación adversa. De no ser por el todavía palpitante dolor de cabeza, el cual causaba sus pensamientos nerviosos, pero claros, definitivamente habría sospechado que estaba soñando. Cálmate, cálmate, cálmate. Después de tomar algunas respiraciones profundas, se esforzó para detener el pánico. En ese momento, al calmarse en mente y cuerpo, los recuerdos comenzaron a inundarlo mientras aparecían lentamente. Klein Moretti, un ciudadano en el reino de Loen del continente norte, condado de Aua, ciudad de Tingen. También era un recién graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Coy. Su padre era un sargento del ejército real que se había sacrificado durante un conflicto colonial con el continente sur. El subsidio por duelo le dio a Klein la oportunidad de estudiar en una escuela de idiomas privada y sentó las bases para su admisión en la universidad. Su madre era una devota de la diosa de la noche eterna. Ella falleció el año en que Klein pasó los exámenes de ingreso a la Universidad de Coy. También tenía un hermano mayor y una hermana menor. Vivían juntos en un apartamento de dos habitaciones. Su familia no era rica y su situación incluso podría describirse como algo deficiente. En la actualidad, la familia contaba con el apoyo exclusivo del hermano mayor que trabajaba en una empresa de importación y exportación como empleado administrativo. Como graduado en historia, Klein comprendía el antiguo idioma feisac, considerado el origen de todos los idiomas en el continente norte, al igual que el idioma hermes, que a menudo aparecía en los mausoleos antiguos, así como el texto sobre los rituales de sacrificio y los rituales de oración. Idioma hermes, su mente se agitó y se estiró para frotar sus sienes punzantes. Dirigió su mirada hacia la mesa del cuaderno abierto. Se dio cuenta de que el texto del papel amarillento pasaba de ser extraño a ajeno, antes de pasar de ser ajeno a algo familiar. Luego se convirtió en algo legible. Era un texto escrito en el idioma hermes. La tinta oscura rezaba lo siguiente, «Todos morirán, incluyéndome». Y se sintió inexplicablemente horrorizado. Instintivamente se recostó en un intento de ampliar la distancia entre él y el cuaderno, como también el texto que contenía. Estando muy débil, estuvo a punto de caerse, pero en la conmoción logró extender sus manos para sostener el borde de la mesa. Sintió que el aire circundante era turbulento, como si hubiera débiles murmullos resonando en él. El sentimiento era similar a escuchar las historias de horror contadas por ancianos cuando era joven. Sacudió la cabeza, creyendo que todo era una ilusión. Encontró su equilibrio y desvió la vista del cuaderno mientras se esforzaba por respirar. Esta vez, su mirada se posó en el reluciente revolver de latón. De repente surgió una duda en él. Con la situación familiar de Klein, ¿cómo pueden tener el dinero o los medios para comprar un revolver? No pudo evitar fruncir el ceño. Mientras lo pensaba profundamente, de repente descubrió una huella roja a un lado de la mesa. Su color era más profundo que la luz de la luna y mucho más grueso que el velo. Era una huella dactilar con sangre. ¿Una huella de sangre? Inconscientemente, volteó su mano derecha que había estado sosteniendo el borde de la mesa. Mirando hacia abajo, vio que su palma y sus dedos estaban cubiertos de sangre. Al mismo tiempo, continuó el dolor talpitante en su cabeza. Aunque se había reducido un poco, continuó incesantemente. Me rompí la cabeza. Adivinó mientras se daba la vuelta y caminaba hacia un agrietado espejo de tocador. Unos pasos después, una figura de cabello negro, constitución mediana y ojos marrones, apareció claramente delante de él. La persona tenía un aire académico particular en él. ¿Es este el yo actual? Clay Moretti. Se sorprendió por un momento. Como no había suficiente iluminación en la noche, no pudo ver algo claramente. Continuó avanzando hasta que estuvo a un paso de chocar con el espejo. Usando la luz carmesí tipo velo de la luna como iluminación, giró la cabeza y examinó la esquina de su frente. Un claro reflejo apareció en el espejo. Susien tenía una herida grotesca con marcas de quemaduras a lo largo de su periferia. La sangre manchó los alrededores de la herida y adentro había jugos cerebrales de color blanco grisáceo retorciéndose lentamente. Capítulo 2 Situación. Tap, tap, tap. Retrocedió asustado ante la imagen que lo recibió. Era como si la persona en el espejo del vestidor no fuese él, sino un cadáver disecado. ¿Cómo podría una persona con heridas tan graves seguir viva? Volteó la cabeza con incredulidad y miró al otro lado. A pesar de que estaba lejos y la iluminación era pobre, aún podía ver la herida penetrante y las manchas de sangre rojo oscuro. Esto es, respiró hondo mientras intentaba calmarse. Extendió la mano para presionar su pecho izquierdo, sintió su corazón acelerado, exudando una inmensa vitalidad. Luego tocó su piel expuesta. Por debajo de la ligera frialdad fluía el calor. Cuando se agachó, después de verificar que sus rodillas podían doblarse, se levantó de nuevo y se calmó. ¿Qué está ocurriendo? Murmuró con el ceño fruncido. Planeaba inspeccionar seriamente su lesión en la cabeza una vez más. Dio dos pasos hacia adelante y se detuvo de repente. La luz de la luna sangrienta era relativamente oscura, por lo que era insuficiente para su inspección seria. Un fragmento de memoria se disparó y giró la cabeza para mirar las tuberías de color blanco grisáceo y la lámpara de rejilla metálica en la pared justo al lado del escritorio de estudio. Esa era la lámpara de gas más común de los tiempos. Su llama era estable y sus capacidades de iluminación eran excelentes. Con la situación familiar de Klein Moretti, incluso una lámpara de querosé no era un sueño, y ni hablar de una lámpara de gas. El uso de velas era más adecuado para su posición y estatus. Sin embargo, cuando quemó el aceite de medianoche hace cuatro años para ser admitido en la universidad de Koi, su hermano mayor, Benson, sintió que era un asunto importante del cual dependía el futuro de su familia. Por lo tanto, insistió en crear condiciones de estudio propicias para Klein, incluso si eso significaba endeudarse. Por supuesto, Benson, que sabía leer y escribir, y que había trabajado durante varios años, no era una persona precipitada que no pensaba en las consecuencias. Tenía bastantes trucos bajo la manga. Razonó con el propietario para elevar los estándares del apartamento mediante la instalación de tuberías de gas para mejorar la probabilidad de alquileres en el futuro. El propietario se convenció y proporcionó el dinero para completar las modificaciones básicas. Luego, aprovechando la conveniencia de trabajar en una empresa de importación y exportación, compró una nueva lámpara de gas que estaba casi a precio de fábrica. Al final, todo lo que necesitó fue usar sus ahorros y no necesitó pedir dinero prestado. Después de que el fragmento de memoria pasó por su mente, se acercó al escritorio, donde giró la válvula de la tubería y comenzó a girar el interruptor de la lámpara de gas. Con un sonido de chisporroteo, una chispa sonó de la fricción. La luz no descendió sobre él como lo había esperado. Giró el interruptor un par de veces más, pero todo lo que hizo la lámpara de gas fue chisporrotear y permanecer oscura. Mn retrayendo su mano y presionando su sien izquierda, buscó por la causa hurgando entre los fragmentos de su memoria. Unos segundos después, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Llegó a la instalación de la máquina que estaba insertada de manera similar en la pared y tenía unas tuberías grisáceas conectadas a ella. Eso era un medidor de gas. Después de ver los engranajes y rodamientos expuestos, sacó una moneda del bolsillo de su pantalón. Era de color amarillo oscuro y tenía un brillo de bronce. La parte frontal de la moneda estaba grabada con un retrato de un hombre que llevaba una corona, y tenía en la parte posterior un uno sobre un puñado de trigo. Sabía que esa era la moneda más básica del reino de Loen. Se le llamaba centavo de cobre. El poder de compra de un centavo era aproximadamente de tres a cuatro yuanes antes de su transmigración. Tales monedas tenían otras denominaciones como los cinco peniques, medio penique y un cuarto de penique. A pesar de los tres tipos, las denominaciones no estaban en unidades suficientemente pequeñas. En la vida cotidiana, uno tenía que comprar varias cosas diferentes para gastar una sola moneda de vez en cuando. Después de lanzar la moneda, la cual sólo se acuñó y circuló después de que el rey George III ascendiese al trono. Insertó la moneda en la delgada boca vertical del medidor de gas. Clink, clang. Después de que el centavo cayó al fondo del medidor, el sonido de los engranajes crujiendo sonó de inmediato, produciendo un ritmo mecánico corto pero melodioso. Se quedó mirando el medidor durante unos segundos antes de volver al escritorio de madera maciza. Luego se estiró para girar el interruptor de la lámpara de gas. Después de un poco de chisporroteo, hubo un sonido agudo. Una columna de fuego se encendió y creció con rapidez. La luz brillante primero ocupó las partes internas de la lámpara de pared antes de penetrar el vidrio transparente, cubriendo la habitación con un brillo cálido. La oscuridad retrocedió rápidamente mientras el carmesí se retiraba por la ventana. Se sintió cómodo por una razón desconcertante y se acercó apresurado al espejo de vestidor. Esta vez, inspeccionó seriamente su sien y no se perdió ningún detalle. Después de algunas rondas de inspección, se dio cuenta de que, aparte de la mancha de sangre original, ya no salía líquido de la garotesta herida. Parecía que había recibido la mejor hemostasia y vendajes. En cuanto al cerebro blanco grisáceo que se retorcía lentamente y el crecimiento perceptible de carne y hueso alrededor de la apertura, daba como resultado que la herida pudiese demorar entre 30 y 40 minutos, o incluso de dos o tres horas antes de que sólo dejase una cicatriz leve. Esos efectos restauradores son dados por la transmigración. Curvó la esquina derecha de su boca mientras murmuraba en silencio. Seguido de eso, dejó escapar un largo suspiro. En cualquier caso, todavía estaba vivo. Después de tranquilizarse, abrió un cajón y sacó una pequeña barra de jabón. Tomó una de las viejas y desgastadas toallas que colgaban del lado de la alacena y abrió la puerta. Luego caminó hacia el baño público que compartían los inquilinos en el segundo piso. Sí, debo limpiar las manchas de sangre en mi cabeza, o seguiré luciendo como sacado de una escena del crimen. Está bien asustarme a mí mismo, pero si asustase a mi hermana, Melissa, cuando se levante temprano mañana al amanecer, sería bastante problemático. El corredor exterior estaba completamente negro. Las siluetas apenas eran acentuadas por la luz de la luna carmesí proveniente de la ventana al final del pasillo. Parecían un par de ojos monstruosos que observaban en silencio a los vivos tarde por la noche. Aligeró sus pasos mientras caminaba hacia el baño común con un miedo estremecedor. Cuando entró, había aún más luz lunar, permitiéndole ver todo claramente. Se paró frente a un navado y giró la perilla del grifo. Al escuchar el fluyente sonido del agua, recordó de repente a su propietario, el señor Frankie, como el agua estaba incluida en el alquiler. Ese caballero pequeño y delgado que llevaba un sombrero de copa, un chaleco y un traje negro, siempre inspeccionaba el baño activamente para detectar cualquier sonido de agua fluyendo. Si el agua brotaba demasiado fuerte, el señor Frankie ignoraría todos sus rasgos de caballero al agitar su bastón y golpear la puerta del baño, gritando cosas como condenado ladrón, el desperdicio es un asunto vergonzoso, te recordaré. Si veo que esto sucede otra vez, lárgate junto con tu sucio equipaje, guarda mis palabras, este es el apartamento con la mejor relación calidad-precio en la ciudad de Tingen. En ningún otro lugar encontrarás un propietario más amable. Dejando de lado esos pensamientos, usó una toalla húmeda para limpiar las manchas de sangre de su rostro una y otra vez, después de chequearse a sí mismo usando el deteriorado espejo en el baño y verificar que todo lo que quedaba era una herida horrible y una cara pálida, Joe Mingrui se relajó. Luego, se quitó la camisa de lino y usó una barra de jabón para lavar las manchas de sangre. En ese momento, arrugó la frente y recordó un posible problema. La herida era demasiado exagerada y había demasiada sangre. Aparte de su cuerpo, probablemente su habitación todavía tenía signos de su lesión. Unos minutos más tarde, después de que terminó con su camisa de lino, regresó rápidamente a su apartamento con una toalla húmeda. Primero limpió la huella de sangre en el escritorio, y luego, utilizando la iluminación de la lámpara de gas, buscó los lugares que pudo haber omitido. Al instante descubrió que una cantidad considerable de sangre había salpicado sobre el suelo debajo del escritorio, y había una bala amarilla en el lado izquierdo de la pared. Soltar un disparo con un revólver apuntando a la sien, después de mezclar y combinar las pistas de antes, tuvo una idea aproximada de cómo había muerto Klein. No tenía prisa por verificar su suposición. En su lugar, secó seriamente las manchas de sangre y limpió la escena. Después de eso, tomó la bala y regresó a un lado de su escritorio. Abrió el cilindro del revólver y sacó las balas en el interior. Un total de cinco balas y un casquillo, todas tenían un brillo de latón. En efecto, miró el cartucho vacío frente a él y metió las balas en el cilindro mientras asentía. Volvió su mirada hacia la izquierda y aterrizó en las palabras del cuaderno, «Todos morirán, incluyéndome». Después de eso, aún más dudas surgieron en él. ¿De dónde provino la pistola? ¿Fue un suicidio o un suicidio falso? ¿En qué tipo de problemas podría meterse un graduado en historia de orígenes humildes? ¿Por qué tal método de suicidio dejaría tan poca sangre? Fue porque transmigré de manera oportuna y llegó con beneficios curativos. Después de reflexionar por un momento, se cambió a otra camisa de lino. Se sentó en la silla y comenzó a meditar sobre asuntos más importantes. La experiencia de Klein todavía no era algo de lo que tuviese que preocuparse. El verdadero problema era descubrir la razón de su transmigración y si podía regresar. Sus padres, parientes, mejores amigos y compañeros. El fascinante mundo de internet y todo tipo de deliciosos manjares, esas eran las razones que motivaron su deseo de regresar. Clic, clic, clic. Inconscientemente, la mano derecha de Joe Mingrui estaba sacando el cilindro del revolver y golpeándolo para colocarlo de nuevo en su lugar, una y otra vez. Sí, no ha habido mucha diferencia para mí entre este periodo de tiempo y el pasado. Tuve un poco de mala suerte, pero ¿por qué transmigrar por alguna razón incomprensible? Mala suerte, sí, hoy intenté un ritual para mejorar la suerte antes de la cena. Un pensamiento brilló en su mente, iluminando los recuerdos que estaban ocultos por una niebla de confusión. Como político de teclado calificado, historiador del teclado, economista del teclado, biólogo del teclado y folclorista del teclado, siempre se había considerado a sí mismo a alguien que sabe algo de todo. Por supuesto, su mejor amigo a menudo se burlaba de él como alguien que sólo sabe un poco de todo, y uno de ellos era la adivinación china. Cuando visitó su ciudad natal el año pasado, descubrió un libro encuadernado con un hilo titulado Adivinación por excelencia y artes arcanas de las dinastías chinian en una antigua librería. Parecía bastante interesante y podía ayudarlo a posicionarse en internet, así que lo compró. Desafortunadamente, su interés fue efímero. El guión vertical que utilizó hizo que la experiencia de lectura fuese horrible. Todo lo que hizo fue pasar las páginas iniciales antes de tirarlo a un rincón. Había experimentado una racha de mala suerte en el último mes, perdiendo su teléfono celular, clientes huyendo después de engañarlo y errores en el trabajo. Sólo entonces, de pronto, recordó el ritual para mejorar la suerte escrito al comienzo de Adivinación por excelencia y artes arcanas. Además, los requisitos eran extremadamente simples, sin requerimiento de las bases básicas. Todo lo que necesitaba era conseguir cuatro porciones de alimentos básicos en su área y colocarlos en las cuatro esquinas de su habitación. Podrían colocarse en muebles como mesas y armarios. Luego, parándose en medio de la habitación, tenía que dar cuatro pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para hacer un cuadrado. El primer paso le pedía recitar con sinceridad bendiciones provenientes del inmortal, Señor del cielo y la tierra. El segundo paso era recitar en silencio, bendiciones provenientes del firmamento, Señor del cielo y la tierra. El tercer paso era bendiciones provenientes del exaltado arco del cielo y la tierra, y el cuarto paso bendiciones provenientes del celestial digno del cielo y la tierra. Después de que se daban los cuatro pasos, tenía que cerrar los ojos y esperar cinco minutos en su lugar original. Sólo entonces el ritual sería considerado completo. Como no le costaría dinero, buscó el libro, siguió lo que estaba estipulado y lo hizo antes de la cena. Sin embargo, nada sucedió en ese entonces. ¿Quién hubiese adivinado que en realidad transmigraría en medio de la noche? Transmigración. Hay una clara posibilidad de que se deba a ese ritual para mejorar la suerte. Sí, debería intentarlo aquí mañana. Si realmente es por eso, tengo una oportunidad de transmigrar de vuelta dejó de mover el cilindro del revólver y se sentó derecho. En cualquier caso, tenía que intentarlo. Tenía que intentar un ave María. Capítulo 3 Melisa. Después de confirmar su plan, de inmediato sintió que tenía una muleta mental. Su miedo y malestar fueron barridos a un rincón de su mente. Sólo entonces tuvo el ánimo de estudiar con detenimiento los fragmentos de memoria de Klein. Eventualmente se puso de pie antes de apagar la válvula de la tubería. Observó que la lámpara de pared se atenuaba gradualmente hasta que su llama se apagó antes de volver a sentarse. Mientras que, inconsciente, jugueteaba con el cilindro de latón del revólver, presionó un lado de su cabeza. Lentamente revisó sus recuerdos en la teñida oscuridad carmesí como si fuera el espectador más atento en un cine. Tal vez, como resultado de que una bala atravesase su cabeza, los recuerdos de Klein eran como cristales rotos. No sólo no eran continuos, había muchos puntos que claramente faltaban. Por ejemplo, los recuerdos relacionados a cómo terminó el exquisito revolver en su posesión, si se suicidó o si fue asesinado, así como el significado de las palabras todos morirán, incluyéndome en el cuaderno, o si participó o no en algo extraño dos días antes del incidente. No sólo se habían fragmentado esos recuerdos en particular, también faltaban piezas. Era lo mismo incluso para el conocimiento que debía saber. A la luz de la situación actual, creía que, si Klein fuese a regresar a la universidad, era poco probable que pudiese graduarse. Eso era a pesar de que había dejado el campus hace unos días sin descuidarse un poco. Necesitas participar en la entrevista del Departamento de Historia de la Universidad de Tingen dentro de dos días, los graduados universitarios del reino de Loen no tienen la tradición de quedarse en su alma mater. Su mentor le había dado una carta de recomendación para la Universidad de Tingen y la Universidad de Baclund. A través de la ventana, Joe Mingrui observó en silencio la puesta de la luna roja en el oeste. El descenso gradual de la luna continuó hasta que una débil luz brilló desde el este, tiñendo el horizonte de Dorado. En ese momento, hubo una conmoción dentro del apartamento. Pronto, el sonido de paso se acercó a su puerta. Melissa está despierta, realmente es tan puntual como siempre sonrió. Debido a los recuerdos de Klein, ver a Melissa lo hacía sentir como si realmente fuese su hermana menor. Sin embargo, yo no tengo una hermana menor. Inmediatamente se contradijo a sí mismo. Melissa era diferente de Benson y Klein. Su educación rudimentaria no se completó en las clases de la escuela dominical ofrecidas por la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna. Cuando llegó a la edad escolar, el reino de Loen había promulgado la Ley de Educación Básica. Se estableció un comité de educación primaria y secundaria y se le proporcionó financiación especial, lo que aumentó la inversión del reino en educación. En menos de tres años, bajo la premisa de que se incorporarían numerosas escuelas eclesiásticas, se establecieron muchas escuelas primarias públicas para mantener estrictamente el principio de neutralidad religiosa. Eso era para evitar que la educación se involucrase en los conflictos entre el Señor de las Tormentas, la Diosa de la Noche Eterna y el Dios de la Maquinaria y el Vapor. En comparación con la escuela dominical que sólo cuesta un centavo de cobre a la semana, el costo de una escuela primaria pública de tres peniques a la semana parecía bastante caro. Sin embargo, la primera sólo proporcionaba educación todos los domingos, mientras que la segunda proporcionaba seis días de clases por semana. En conclusión, el precio era tan bajo que era casi gratuito. Melissa era diferente de la mayoría de las chicas. Desde temprana edad, disfrutó de cosas como engranajes, resortes y rodamientos. Su ambición era ser mecánica de vapor. Tras sufrir una falta de cultura, Benson, que conocía la importancia de la educación, apoyó los sueños de su hermana, al igual que la forma en que apoyó la educación universitaria de Klein. Después de todo, la escuela técnica de Tingen sólo se consideraba educación secundaria. No era necesario que ella asistiera a una escuela de idiomas o una escuela pública para obtener más conocimientos. En julio del año pasado, Melissa, de 15 años, aprobó sus exámenes de ingreso y cumplió sus sueños de convertirse en una estudiante del departamento de maquinaria y vapor de la escuela técnica de Tingen. Como tal, sus cuotas escolares semanales aumentaron a nueve peniques. Mientras tanto, la compañía de Benson se vio afectada por la situación en el continente sur. Hubo una caída drástica tanto en las ganancias como en las transacciones comerciales. Más de un tercio de los empleados fueron despedidos. Para mantener su trabajo y su sustento, Benson sólo podía aceptar tareas más arduas. Tuvo que trabajar horas extras con mayor frecuencia o ir a lugares con entornos extremos. Eso era con lo que estaba ocupado los últimos días. No era que Klein no pensase en ayudar a compartir la carga de su hermano mayor, sino que, al nacer plebeyo y haber sido admitido en una escuela de idiomas promedio, sintió una fuerte sensación de insuficiencia cuando se matrículó en la universidad. Por ejemplo, como origen de todos los idiomas en el continente norte, el antiguo idioma de Feisac, era algo que todos los hijos de nobles y de la clase adinerada aprenderían desde una edad temprana. En contraste, él sólo tuvo su primer contacto con ese idioma en la universidad. Se enfrentó a muchos aspectos similares durante su carrera escolar. Klein lo dio casi todo, a menudo se quedaba despierto hasta altas horas de la noche y se levantaba temprano, antes de apenas alcanzar el nivel de los demás. Eventualmente, eso le permitió graduarse con resultados promedio. Los recuerdos sobre su hermano mayor y su hermana menor permanecieron activos en la mente de Joe Mingrui hasta que giró la manija de la puerta. Sólo entonces reaccionó de golpe y recordó que tenía un revolver en la mano. Este es un artículo semi-regulado. Asusta a niños. Además, todavía está la herida en mi cabeza. Con Melissa llegando en cualquier momento, se presionó su sien y rápidamente abrió un cajón de la mesa y tiró el revolver de golpe. ¿Qué sucede? Melissa miró con curiosidad cuando oyó la conmoción. Ella todavía estaba en el apogeo de su juventud. A pesar de no tener muchos alimentos nutritivos para comer, causando que su rostro se viese delgado y ligeramente pálido, su piel permanecía brillante, emanando las vibras de una chica joven. Cuando Joe Mingrui vio los ojos marrones de su hermana revisándolo, se forzó a sí mismo a calmarse y tomó un objeto al lado de su mano antes de cerrar con calma el cajón para ocultar la existencia del revolver. Colocó la otra mano en su sien, la textura le confirmaba que su herida ya había sanado. Sacó un reloj de bolsillo plateado y presionó la parte superior con suavidad, haciendo que la tapa se abriese. Una foto del padre de los hermanos. Era el artículo más valioso que el sargento del ejército real dejó atrás, pero al ser un artículo de segunda mano, de vez en cuando en los últimos años, a menudo funcionaría mal, a pesar de haber hecho que un relojero lo arreglase. Había avergonzado a Benson, quien disfrutaba llevarlo con él para elevar su estatus muchas veces, por lo que al final fue votado de vuelta a casa. Había que decir que, tal vez, Melissa sí tenía talento para maquinaria. Después de comprender los principios detrás del reloj, tomó prestadas las herramientas de su escuela técnica para jugar con el reloj de bolsillo. Recientemente, incluso afirmó haberlo arreglado. Él miró la tapa abierta del reloj y vio que la segunda manija no se movía. Subconscientemente, giró el dial superior para dar cuerda al reloj de bolsillo. Sin embargo, a pesar de enrollarlo unas cuantas veces, no escuchó el sonido de resortes tensos. La segunda manija permaneció inmóvil. Parece que está roto de nuevo. Miró a su hermana mientras trataba de encontrar un tema de conversación. Melissa le lanzó una mirada inexpresiva y caminó rápidamente para quitarle el reloj de bolsillo. Se paró en su lugar y levantó el botón que estaba encima del reloj. Con unos pocos giros simples, sonó el tic-tac de la segunda manija. ¿Jalar el botón hacia arriba no es para ajustar el tiempo? La expresión de Joe Mingruy palideció de inmediato. En ese momento, una campana sonó desde una catedral lejana. Campaneó seis veces, sonando distante y terea. Melissa inclinó la cabeza para escucharla y volvió a apretar el botón. Después de eso, lo giró para sincronizar la hora. Ahora está bien dijo con simpleza, sin emoción. Luego presionó el botón de regreso hacia abajo y se lo devolvió a Joe Mingruy. Él respondió avergonzado con una sonrisa cortés. Melissa le dirigió a su hermano mayor una mirada penetrante antes de girarse para caminar hacia el armario. Tomó sus artículos de tocador y una toalla antes de abrir la puerta para irse. Se dirigía al baño público. ¿Por qué su expresión daba una sensación de desprecio y resignación? ¿Es una mirada de amor y preocupación por un hermano retrasado? Joe Mingruy bajó la cabeza y se echó a reír. Cerró la tapa del reloj de bolsillo con un clic antes de volver a abrirla. Repitió esta acción mientras sus pensamientos ociosos se centraban en una pregunta. Clayne se suicidó sin un silenciador. Bueno, lo consideraré como un suicidio por ahora. Su suicidio debería haber causado una gran conmoción, sin embargo, Melissa, que estaba a solo un muro de distancia, no lo notó en absoluto. ¿Estaba durmiendo muy profundamente? ¿O es que para empezar el suicidio de Clayne está envuelto en misterio? Clic. El reloj de bolsillo se abrió. Clack. El reloj de bolsillo se cerró. Melissa volvió de lavarse y vio el subconsciente acto de su hermano de abrir y cerrar constantemente el reloj de bolsillo. Su mirada se tornó vidriosa una vez más debido a la exasperación y dijo con voz dulce, Clayne, saca todo el pan restante. Recuerda comprar unos frescos hoy. También hay carne y guisantes. Pronto es tu entrevista. Te haré cordero con guisantes. Mientras hablaba, sacó una estufa de un rincón. Con un poco de carbón, hirvió una olla de agua caliente. Antes de hervir el agua, abrió el cajón más bajo del armario y sacó lo que parecía un tesoro, una lata de hojas de té inferiores. Tiró unas diez hojas en la olla y fingió que era té de verdad. Melissa sirvió dos grandes tazas de té mientras compartía dos trozos de pan de centeno con Joe Mingrui. No hay aserrino exceso de gluten mezclado, pero es poco apetecible. Él todavía se sentía débil y estaba hambriento. Se obligó a tragar el pan con el té mientras se quejaba por dentro. Melissa terminó de comer unos minutos después. Luego de ajustar su pelo negro que se extendía hasta su chaleco, lo miró y dijo, recuerda comprar pan fresco. Todo lo que necesitamos son ocho libras. El clima es caluroso, por lo que el pan se echará a perder fácilmente. Además, compra el cordero y los guisantes. Acuérdate de comprarlos. Ciertamente, estaba mostrando preocupación por su hermano tonto. Incluso tuvo que repetir para enfatizarlo otra vez. Él la sintió con una sonrisa. Muy bien. Con respecto a la libra del reino de Loen, Joe Mingrui emparejó la memoria muscular de Klein con la suya. Creía que se aproximaba al medio kilogramo de lo que estaba acostumbrado. Melissa no dijo nada más. Se levantó y ordenó el área. Después de guardar el último trozo de pan para el almuerzo, se puso un velo andrajoso que su madre dejó, recogió una bolsa tejida a mano para llevar sus libros y papeles y se preparó para irse. No era domingo, así que tenía un día entero de clases a las cuales asistir. Caminar desde su apartamento hasta la escuela técnica de Tingen tomaba unos cincuenta minutos. Había carruajes de caballos públicos que costaban un centavo por kilómetro, con un límite de cuatro peniques en la ciudad y seis peniques en las afueras. Para ahorrar dinero, Melissa se iba antes de tiempo y caminaba a la escuela. Momentos después de que abrió la puerta principal, detuvo sus pasos y giró su cuerpo hasta la mitad, diciendo, Klein, no compres demasiado cordero o guisantes. Benson podría volver el domingo. Ah, y recuerda que sólo necesitamos ocho libras de pan. Muy bien. Seguro respondió con exasperación. Simultáneamente, repitió la palabra domingo varias veces en su cabeza. En el continente norte, un año se dividía de manera similar en doce meses. En cada año, había trescientos sesenta y cinco o trescientos sesenta y seis días. Una semana se dividía de manera similar en siete días. La división de los meses era el resultado de observaciones astronómicas. Eso hizo que sospechase si estaba en un mundo paralelo. En cuanto a la división de los días, era resultado de la religión. Eso se debía a que el continente norte tenía siete dioses ortodoxos, el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas, el dios del conocimiento y la sabiduría, la diosa de la noche eterna, la madre tierra, el dios del combate y el dios de la maquinaria y el vapor. Viendo a su hermana cerrar la puerta y marcharse, de repente suspiró. Pronto, sus pensamientos se centraron en el ritual para mejorar la suerte. Lo siento, realmente deseo volver a casa. Capítulo 4 Adivinación Volviendo de nuevo a su silla, oyó el repique de las campanas de la lejana catedral. Continuaron siete veces antes de que se levantase lentamente. Fue al armario y sacó su ropa. Un chaleco negro con un traje a juego, unos pantalones que se aferraban con fuerza a sus piernas, un sombrero de copa a la mitad y su tenue aire académico, eso le hizo sentir como si estuviese viendo un drama inglés ambientado en la época victoriana. De repente murmuró suavemente con una sonrisa irónica mientras negaba con la cabeza, no voy a una entrevista, todo lo que haré es comprar algunos ingredientes para preparar mi ritual de la suerte. Klein estaba tan preocupado por su inminente entrevista que se convirtió en un instinto. Cuando no estaba enfocado lo suficiente, habitualmente llevaba su única ropa decente. Después de respirar, se quitó el traje y el chaleco, cambiándose a un abrigo amarillo parduzco. También se cambió a un sombrero de fieltro con un borde redondeado del mismo color. Con su atuendo listo, caminó hacia un lado de la cama y levantó un cojín cuadrado. Introdujo su mano en un agujero discreto debajo y revolvió alrededor antes de encontrar una capa intermedia. Cuando retrajo su mano derecha, había un rollo de billetes en su palma. Había unos ocho billetes con colores verde oscuro descoloridos. Esos eran todos los ahorros que Benson tenía en ese momento. Incluso incluía los gastos de manutención de los próximos tres días. Dos de ellos eran billetes de cinco soli y los restantes eran billetes de un solo soli. En el sistema monetario del reino de loen, el soli ocupaba el segundo lugar. Se originó a partir de monedas de plata antiguas. Un soli era equivalente a doce peniques de cobre. Tenían denominaciones de uno y cinco soli. En la parte superior del sistema monetario estaba la libra de oro. También eran basados en papel, pero estaban respaldados por oro y fijados directamente. Una libra de oro equivalía a veinte soli. Tenían denominaciones de una, cinco y diez libras de oro. Extendió un billete y captó el olor de la tenue e indistinta tinta. Ese era el olor del dinero. Tal vez como resultado de los fragmentos de memoria de Klein o su constante deseo de dinero, sintió que se había enamorado al instante de esos billetes. Mira sus diseños, son tan hermosos. Hace que el severo y anticuado George III y sus dos bigotes se vean especialmente adorables. Mira, la marca de agua que se puede ver cuando se coloca contra la luz del sol es muy atractiva. El exquisito diseño de la etiqueta antifalsificación lo hace completamente diferente de esos falsos y extravagantes relojes. Joe Mingrui lo admiró durante casi un minuto antes de sacar dos billetes de un soli. Luego enrolló los billetes restantes y los metió de nuevo en la capa oculta del cojín. Después de colocar y aplanar la tela alrededor del agujero, robó los dos billetes que había sacado cuidadosamente y los puso en el bolsillo izquierdo de su abrigo amarillo parduzco. Separó los billetes de los pocos peniques que tenía en el bolsillo del pantalón. Con todo eso hecho, colocó una llave en su bolsillo derecho y llevó consigo una bolsa de papel de color marrón oscuro y caminó con rapidez hacia la puerta. Arrastrando los pies, desde un paso enérgico, sus pasos fueron disminuyendo la velocidad hasta que finalmente se detuvo. Se encontraba de pie junto a la puerta y no estaba seguro cuando había empezado a fruncir el ceño. El suicidio de Klein estaba cargado de peculiaridades. Se encontraría con algún accidente si se fuese de esa manera. Después de pensarlo a profundidad, regresó a su escritorio y abrió el cajón. Entonces sacó el revólver de latón brillante. Esa era la única arma defensiva en la que podía pensar, y la única con suficiente poder. A pesar de que nunca había practicado disparar, sólo sacar un revólver como ese definitivamente asustaría a cualquiera. Él acarició el frío metal del revólver antes de meterlo en el bolsillo donde estaban sus billetes. Apretó el dinero en la palma de su mano mientras sus dedos presionaban el mango de la pistola. Estaba perfectamente oculta. Sintiéndose seguro, el que sabía un poco de todo de pronto tuvo una preocupación. Terminaré disparando sin querer, al estar saturado con tal pensamiento, pensó con rapidez en una solución. Sacó el revólver y abrió el cilindro. Luego alineó la cámara vacía que era el resultado del suicidio a lo largo del martillo de la pistola antes de cerrarla. De esa manera, incluso si disparaba sin querer, descargaría una ronda vacía. Después de míter el revolver en su bolsillo, mantuvo su mano izquierda allí. Se ajustó el sombrero con la mano derecha y abrió la puerta antes de irse. El corredor permanecía oscuro durante el día ya que la luz limitada del sol brillaba desde la ventana situada al final del corredor. Bajó rápidamente las escaleras y abandonó el apartamento antes de disfrutar del brillo y el calor del sol. Aunque era casi julio, todavía se consideraba a mediados del verano. Sin embargo, Tingen estaba situada al norte del reino de Loen, por lo que tenía características climáticas únicas. La temperatura anual más alta no era ni de 30 grados Celsius en la tierra, con mañanas aún más frías. Sin embargo, las calles estaban inundadas de agua sucia y basura esparcida. Por los recuerdos de Klein, eso no era algo raro en las comunidades de bajos ingresos, incluso si hubiese alcantarillas. Después de todo, había demasiadas personas y la gente necesitaba sobrevivir. Ven y prueba nuestro delicioso pescado asado. Sopa de ostras caliente y fresca. Bebe un tazón por la mañana y siéntete vigorizado todo el día. Pescado fresco del puerto por sólo cinco peniques cada uno. Las magdalenas y la sopa de anguila son la combinación perfecta. Conch, 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 verduras recién sacadas de las granjas fuera de la ciudad, baratas y frescas. Los vendedores ambulantes que vendían verduras, frutas y comida caliente gritaban por las calles mientras hacían señas a los peatones. Algunos de ellos se detendrían y compararían con cuidado antes de comprar. Otros agitarían sus manos con impaciencia, ya que aún no habían encontrado trabajo para el día. Tomó una bocanada de aire que mezclaba aromas tanto nocivos como fragantes. Mientras apretaba el revólver con fuerza en su mano izquierda, apretó los billetes. Se presionó hacia abajo el sombrero con la mano derecha mientras pasaba por la concurrida calle, encorvándose un poco. De seguro tenían que haber ladrones en zonas pobladas. Además, en esa calle no faltaban los ciudadanos pobres que trabajaban a tiempo parcial después de perder sus trabajos anteriores. También había niños hambrientos que eran explotados por adultos para cumplir sus órdenes. Continuó avanzando hasta que llegó a un punto donde la aglomeración a su alrededor volvió a la normalidad. Se enderezó y levantó la cabeza para mirar calle abajo. Allí había un vagabundo acordeonista tocando. La melodía a veces era agradable, a veces ferviente. Junto a él estaban varios niños con ropas irregulares y aspectos pálidos debido a la desnutrición. Escucharon la música y se movieron al ritmo, bailando coreografías propias. Sus caras estaban llenas de alegría como si fuesen príncipes o ángeles. Una mujer sin vida pasó, su falda estaba sucia y su piel era opaca. Su mirada parecía insípida y caída, sólo cuando miró al grupo de niños destelló un débil brillo de luz. Era como si se hubiese visto a sí misma tres décadas atrás. Joe Mingrui la rebasó y se dirigió a otra calle antes de detenerse en la panadería Smirin. La dueña de la panadería era una abuela de más de 70 años llamada Wendy Smirin. Su cabello era completamente blanco grisáceo y siempre tenía una sonrisa cordial. Desde el principio de los recuerdos de Clayne, ella había estado allí vendiendo pan y pasteles. Oh, las gallecas de tingen y los pasteles de limón que hace son deliciosos. Tragó saliva y sonrió. Señora Smirin, ocho libras de pan de centeno. Oh, querido Clayne, ¿dónde está Benson? No está de vuelta preguntó Wendy sonriendo. En unos pocos días más respondió vagamente. Cuando Wendy tomó el pan de centeno, suspiró, en verdad que es un muchacho trabajador. Tendrá una buena esposa. Al decir eso, las esquinas de sus labios se curvaron al decir de forma juguetona, todo está bien ahora. Ya te graduaste. Eres un graduado de historia de nuestra universidad de COI, oh, pronto podrás ganar dinero. No deben quedarse en el apartamento en el que viven actualmente. Como mínimo, deben tener un baño al que puedas llamar tuyo. Señora Smirin, hoy parece ser una mujer joven y enérgica. Todo lo que pudo hacer fue responder con una sonrisa seca. Si Clayne pasase con éxito su entrevista y fuese profesor en la universidad de Tingen, era cierto que su familia sería empujada de inmediato a un nivel socioeconómico más alto. En sus fragmentos de memoria, una vez había fantaseado con alquilar un bungaló en los suburbios. Habría cinco o seis habitaciones, dos baños, un enorme balcón en el piso superior, dos habitaciones, un comedor, una sala de estar, una cocina, un baño y un rastero subterráneo en el primer piso. Eso no era un sueño iluso. Incluso un profesor de libertad condicional en la universidad de Tingen tendría un salario semanal de dos libras de oro. Después del periodo de prueba, el salario se elevaría a tres libras de oro y diez solis. Debía saberse que, a pesar de trabajar durante tantos años, el hermano de Clayne, Benson, solo tenía un salario semanal de una libra y diez solis. Los trabajadores ordinarios en una fábrica ni siquiera ganaban una libra o, en el mejor de los casos, un poco más. Y el alquiler de un bungaló era aproximadamente de dieciocho soli a una libra y dieciocho soli. Esa es la diferencia entre ganar de tres a cuatro mil yuanes y ganar entre catorce a quince mil yuanes al mes murmuró para sí mismo. Sin embargo, todo eso se basó en la premisa de que pasase las entrevistas de la Universidad de Tingen o de la Universidad de Baclund. No había muchas otras oportunidades. Las personas sin conexiones no podían obtener recomendaciones para convertirse en servidores públicos. Y los que estudiaban historia estaban más limitados en oportunidades de trabajo. No había mucha demanda de consultores privados de los aristócratas, bancos o magnates industriales. Teniendo en cuenta que el conocimiento que comprendió estaba fragmentado e incompleto, se sintió incómodo y culpable por las expectativas que la señora Smirin tenía de él. No, siempre he sido así de joven respondió Wendy con humor. Mientras hablaba, empacó el pan de centeno número dieciséis que había pesado en la bolsa de papel marrón que Joe Mingruy llevó. Extendió la mano derecha y dijo, nueve peniques. Cada pan de centeno pesaba alrededor de media libra ya que las diferencias eran inevitables. ¿Nueve peniques? No fueron once peniques hace dos días preguntó subconsciente. Costó quince peniques el mes anterior al mes anterior. Hay que agradecer a las personas que protestaron en las calles por la derogación de la ley de granos dijo Wendy mientras se encogía de hombros. Joe Mingruy asintió vagamente. Los recuerdos de Klein con respecto a eso estaban incompletos. Todo lo que recordaba era que el principio básico de la ley de granos era proteger los precios de los productos agrícolas nacionales. Una vez que los precios subieron a un cierto nivel, se detuvieron las importaciones de granos de naciones del sur como Feinapotter, Massin y Llenburg. ¿Por qué la gente protestaría contra el acta? Sin decir mucho, Joe Mingruy, temiendo terminar sacando el revolver, sacó cuidadosamente sus billetes y entregó uno de ellos a la señora Smirin. Le dieron tres peniques de cobre en cambio, guardándolos en el bolsillo del pantalón, tomó la bolsa de papel que contenía el pan y se dirigió al mercado de lechugas y carnes al otro lado de la calle. Estaba trabajando duro por el cordero cocido con guis antes que su hermana había exhortado. Había una plaza municipal en la intersección de las calles Cruz de Hierro y Dazfodil. Había muchas carpas allí, payasos vestidos con atuendos extraños y divertidos distribuían volantes. Hay una presentación de circo. Mañana por la noche miró los folletos en manos de otros mientras leía su contenido en voz baja. A Melissa definitivamente le gustaría. Sin embargo, ¿cuánto es la tarifa de ingreso? Con ese pensamiento, se acercó. Justo cuando estaba a punto de preguntar a un payaso con una cara pintada de rojo y amarillo, una voz ronca de mujer sonó a su lado. ¿Te gustaría probar una adivinación? Él, inconscientemente, volteó la cabeza y vio a una mujer de pie con un sombrero puntiagudo y un vestido negro largo frente a una tienda de campaña pequeña. Su rostro estaba manchado con pintura roja y amarilla y sus ojos eran de un azul gris áceo profundo. No negó con la cabeza en respuesta. Él no tenía el dinero disponible para una adivinación. La mujer se echó a reír y dijo, mi adivinación del tarot es muy precisa. Tarot, se quedó estupefacto al instante. Esa pronunciación era casi idéntica a las cartas del tarot en la tierra. Y las cartas del tarot de la tierra eran un conjunto de cartas utilizadas para la adivinación. Solo tenían gráficos que representaban diferentes presagios. Espera, de repente recordó los orígenes de la adivinación del tarot en este mundo. No se originó de los siete dioses ortodoxos ni era un legado antiguo. En cambio, fue creado por el consul de la República de Intis en esa época, Rosselle Gustave, hace más de 170 años. Ese señor Rosselle inventó la máquina de vapor, mejoró el barco de vela, derrocó el gobierno imperial del reino de Intis y fue reconocido por el dios de la artesanía. También se convirtió en el primer consul de la República de Intis. Más tarde, invadió otras naciones y colocó a Lemburga de más de otras naciones bajo su protección. Hizo que el reino de Loen, Feinapócter, el imperio Feisac y otras naciones poderosas del continente norte se inclinaran ante la República de Intis. Después de eso, la república se convirtió en un imperio y él se convirtió en el autoproclamado emperador César. Fue durante el gobierno de Rosselle que la iglesia de la artesanía recibió su primera revelación pública desde la quinta época. Desde entonces, el dios de la artesanía se cambió al dios de la maquinaria y el vapor. Rosselle también inventó la adivinación del tarot. También estableció el sistema contemporáneo de cartas basadas en papel y sus estilos de juego. Joe Mingruy estaba familiarizado con muchos estilos conocidos, como upgrade, fitting de landlord, Texas poker y quint. Además, las flotas marinas que envió descubrieron una ruta marítima que llevaba al continente sur a través de los mares tormentosos y turbulentos. Eso también comenzó la era del colonialismo. Por desgracia, fue traicionado en su vejez. En el año 1198 de la quinta época, fue asesinado por las fuerzas combinadas de la iglesia del Eterno Sol Ardiente, la antigua familia Realintis, la familia Sauron y otros aristócratas. Eventualmente murió en el palacio de Acer Blanco. Esto, recordar tal conocimiento general, de pronto, lo hizo golpearse la cara. ¿Podría ser este un predecesor de transmibración? Con eso en mente, estuvo intrigado por ver cómo eran las cartas del tarot. Por lo tanto, asintió a la mujer de sombrero puntiagudo con la cara pintada y dijo, si él, bueno, el precio es razonable, la probaré. La mujer de inmediato dijo con una carcajada, señor, usted es el primero aquí hoy, así que la casa invita. Capítulo 5 Ritual. ¿Gratis? Las cosas gratis son las que más cuestan. Joe Mingrui murmuró en silencio y decidió que no compraría ningún otro servicio adicional sin importar lo que fuese. Los rechazaría todo con firmeza. Si realmente eres tan capaz, intenta adivinar qué transmigré. Con eso en mente, siguió detrás de la mujer cuya cara estaba pintada de rojo y amarillo, agachándose para entrar en la pequeña tienda. El interior de la tienda era extremadamente oscuro, iluminado sólo por algunos rayos de luz que lograron filtrarse al interior. Con la baja iluminación, vagamente podía verse una mesa cubierta con cartas de papel. La mujer con el agudo sombrero puntiagudo no se vio afectada por eso en absoluto. Mientras ella se acercaba a la mesa, su largo vestido negro se deslizaba como si se moviese sobre el agua. Se sentó en el lado opuesto y encendió una vela. La tenue luz amarilla parpadeó, haciendo que el interior de la tienda luciese brillante y oscuro al mismo tiempo. Al instante se añadió una sensación mucho más misteriosa a la atmósfera. Él se sentó en silencio, su mirada recorría las cartas del tarot sobre la mesa donde descubrió cartas familiares como el mago, el emperador, el colgado y templanza, etc. Roselle podría haber sido un predecesor. Me pregunto si también fue compatriota mío, murmuró para sí mismo. Antes de que pudiese terminar de mirar las cartas descubiertas sobre la mesa, la mujer que decía tener adivinaciones precisas ya había extendido sus manos para colocarlas todas juntas. Las apiló en un mazo y la empujó hacia él. Baraja las cartas primero y corta el mazo dijo la adivina del circo en voz baja. Yo, mezclarlas preguntó reflexivamente. La pintura amarilla y roja en la cara de la adivina se retorció mientras revelaba una leve sonrisa, diciendo, por supuesto, el destino de todos solo puede ser descifrado por ellos mismos. Yo solo sirvo como lectora. Él inmediatamente la cuestionó con cautela, esta lectura no requiere tarifas adicionales, ¿verdad? Como folclorista de teclado, ya he visto muchos de estos trucos. La adivina se sorprendió visiblemente antes de finalmente decir sin fuerza, es gratis. Él, aliviado, metió el revolver aún más en su bolsillo. Después, extendió sus dos manos con calma para mezclar y cortar hábilmente el mazo. Listo colocó las cartas del tarot ya barajadas en el centro de la mesa. La adivina juntó las cartas con ambas manos y las observó con cuidado durante un rato. Luego, de pronto abrió la boca y dijo, lo siento, olvidé preguntar, pero, ¿qué te gustaría saber? Cuando estaba cortejando a su primer amor, Joe Mingruy también había investigado sobre las cartas del tarot. Dijo sin dudar, pasado, presente y futuro. Ese era un tipo de adivinación, como parte de la interpretación de las cartas del tarot, tres cartas abiertas en secuencia simbolizan el pasado, presente y futuro de la persona. La adivina asintió primero, luego curvo los labios para revelar una sonrisa y dijo, entonces, por favor, baraja de nuevo el mazo. Solo puedes obtener las cartas que de verdad deseas si sabes lo que te gustaría conocer. Me estabas engañando justo ahora. Tienes que ser tan mezquina. No solo pregunté algunas veces si este sería un servicio gratuito. Sus mejillas se contrajeron un poco. Respiró hondo y tomó el mazo del tarot para reorganizarlo y cortarlo. No habrá ningún problema esta vez, ¿cierto? Colocó el mazo ya cortado de nuevo sobre la mesa. No hay problema la adivina extendió los dedos y tomó una carta de la parte superior del mazo. Luego lo colocó en el lado izquierdo de Yao Mingrui. Su voz iba bajando y bajando mientras hablaba, esta carta simboliza tu pasado. Esta carta simboliza tu presente. Colocó la segunda carta justo frente a Yao Mingrui. Luego, tomó la tercera carta y la puso en el lado derecho. Esta carta simboliza el futuro. Bien, ¿qué carta te gustaría ver primero? La adivina levantó la cabeza después de completar la colocación de las tarjetas y con sus ojos azul grisáceo miró profundamente a Yao Mingrui. Primero veré al presente dijo después de pensarlo un poco. Ella asintió lentamente y le dio la vuelta a la carta del tarot que estaba directamente frente a él. En esa carta se representaba un personaje vestido de colores, que llevaba un espléndido tocado con un palo por encima del hombro. Había una aleta colgando en el extremo del palo y un cachorro lo seguía detrás. Enumerada con un cero. El loco leyó tenue el nombre de la carta con sus ojos azul grisáceos fijados en Yao Mingrui. El loco. ¿La carta cero del tarot? ¿Un comienzo? ¿Un nuevo comienzo con todo tipo de posibilidades? Él ni siquiera era considerado un entusiasta aficionado del tarot, por lo que sólo podía hacer una interpretación aproximada basada en sus propias impresiones de éste. Justo cuando la adivina estaba a punto de decir algo, las cortinas de tela de la tienda se abrieron de repente. El rayo brillante de sol que entró era tan cegador que causó que Yao Mingrui, que estaba mirando hacia atrás, entrecerrase instintivamente sus ojos. ¿Por qué te estás haciendo pasar por mí otra vez? Mi trabajo es encargarme de la adivinación para las personas. La voz de una mujer refunfuñó furiosa. Vuelve a tu puesto rápido. Debes recordar que sólo eres una entrenadora de animales. ¿Una entrenadora de animales? Los ojos de Yao Mingrui ya se habían adaptado a la luz. Vio a una mujer de aspecto similar que también llevaba un afilado sombrero puntiagudo con un vestido negro, así como la cara pintada de rojo y amarillo. La única diferencia era que ella era más alta y tenía un físico más delgado. La mujer que estaba sentada frente a él se puso de pie de inmediato y dijo con descontento no le prestes atención, es sólo que me gusta hacer esto. Pero tengo que decirlo, mi adivinación e interpretación puede ser realmente precisa a veces. Lo digo en serio. Ella habló y levantó su vestido para colocarse a un lado de la mesa antes de trotar con rapidez de la tienda. Señor, ¿quiere que le interprete sus cartas? La verdadera adivina miró a Yao Mingrui y preguntó con una sonrisa. Los labios de Yao Mingrui se contrajeron y le preguntó con sinceridad, ¿es gratis? No, respondió la verdadera adivina. Entonces Olvídalo retiró sus manos y se las puso de regreso en sus bolsillos. Agarró su revólver y dinero antes de agacharse de nuevo para dejar la tienda. Demonios. En verdad un entrenador de animales era mi adivino. Un entrenador de animales que no quería sino ser un adivino no es sólo un buen payaso. Muy rápido dejó ese asunto atrás. Gastó siete peniques en el mercado de lechuga y carne por una libra de cordero no tan bueno. Luego, también compró algunas alubias tiernas, coles, cebollas, papás y otros artículos. Junto con el pan que compró anteriormente, gastó un total de veinticinco centavos de cobre, que eran equivalentes a dos solis y un penique. Realmente no hay suficiente para gastar. Pobre Benson. Él no sólo había gastado los dos billetes que había llevado consigo, sino que también fue necesario que lo completase con el último centavo que tenía en el bolsillo. Sólo suspiró y no pensó más al respecto mientras se apresuraba a volver a casa. Con el alimento básico, ahora podía llevar a cabo el ritual de la suerte. Después de que los inquilinos del segundo piso se fuesen gradualmente, él aún no tenía prisa por llevar a cabo el ritual. En su lugar, tradujo las bendiciones provenientes del inmortal Señor del Cielo y la Tierra y las frases relacionadas al antiguo idioma del Feisac, así como al idioma Loen. Tenía la intención de volver a probar el ritual al día siguiente en esos idiomas locales si el encantamiento original no surtía efecto. Después de todo, tenía que tomar en consideración las diferencias entre los dos mundos. En Roma, haz lo que hacen los romanos. En cuanto a traducirlo en una antigua oración de ritual que usaba el dedicado lenguaje de Hermes, a él le resultó difícil completarlo debido a su falta de vocabulario. Después de preparar todo, finalmente sacó las cuatro barras de pan de centeno. Colocó una en la esquina donde estaba originalmente la estufa de carbón, una en la parte inferior interior del espejo de vestir, otra en la parte superior del armario donde se encontraban dos paredes y otra en el lado derecho de la mesa de estudio donde había varios artículos. Con una inhalación profunda, llegó al centro de la habitación y tomó unos minutos para calmarse. Luego, dio un paso solemne hacia adelante y se dirigió en sentido contrario a las agujas del reloj en forma de cuadrado. Cuando dio el primer paso, en el segundo paso, cantó en voz baja, bendiciones provenientes del inmortal, Señor del cielo y la tierra. En el segundo paso, cantó con sinceridad, bendiciones provenientes del firmamento, Señor del cielo y la tierra. Al tercer paso, dejó escapar un susurro, bendiciones provenientes del exaltado arco del cielo y la tierra. En el cuarto paso, escupió un aliento raro y dijo concentrado, bendiciones provenientes del celestial digno del cielo y la tierra. Cuando regresó al lugar original, cerró los ojos y esperó en su lugar para obtener un resultado. Tenía cierta anticipación en él, algo de inquietud, algo de esperanza y algo de miedo. ¿Podré regresar? ¿Habrá algún efecto? ¿Podrá haber alguna situación inesperada? Frente a él estaba lo desconocido, manchado con la luz carmesí de la esperanza. Sus pensamientos se arremolinaban en su cabeza y le resultaba difícil dominarlos. Fue en ese momento cuando de repente sintió que el aire circundante parecía detenerse, volviéndose denso y misterioso. Justo después, se pudo escuchar un susurro bajo sus oídos que sonaba a veces real, a veces agudo, a veces imaginario, a veces seductor, a veces maníaco y a veces loco. Claramente, él no entendió el murmullo que se produjo, pero todavía no pudo evitar querer escucharlo y distinguir lo que estaba diciendo. Su cabeza dolía de nuevo. Era tan doloroso que sentía como si alguien hubiese clavado una barra de perforación de acero en ella. Él solo sintió que su cabeza iba a explotar. Sus pensamientos estaban llenos de un psicodélico de colores. Sabía que algo estaba mal y trató de abrir los ojos. Sin embargo, ni siquiera fue capaz de completar una acción tan simple. Su cuerpo entero se estaba endureciendo cada vez más y sentía que podía romperse en cualquier momento. En ese instante, un pensamiento burlón surgió en su mente, si no buscases la muerte, no morirías. Ya no podía soportarlo más. Justo cuando su mente iba a colapsar, el murmullo de las voces se desvaneció y su entorno se volvió muy tranquilo. El estado de ánimo era errático. No era sólo el estado de ánimo. Él también sintió que su propio cuerpo experimentaba las mismas sensaciones. Intentó abrir los ojos una vez más, una tarea extremadamente fácil esta vez. Una niebla gris apareció sobre sus ojos, brumosa, vaga e interminable. ¿Qué pasa con esta situación? De pronto miró a su alrededor y luego bajó la cabeza para descubrir que estaba flotando en el borde de una niebla sin fin. La niebla fluía como el agua y estaba salpicada de muchas estrellas carmesíes. Algunas de ellas eran enormes, mientras que otras eran pequeñas. Había una sensación de que estaban escondidas en las profundidades, mientras que otras flotaban sobre la superficie de esa niebla similar al agua. Mirando la vista aparentemente holográfica, extendió su mano derecha medio confundido, medio explorador para intentar tocar la estrella carmesí que aparentemente flotaba en la superficie. Estaba tratando de encontrar una manera de salir de ese lugar. Cuando su mano tocó la superficie de esa estrella, una marca de agua apareció repentinamente desde dentro de su cuerpo y agitó las estrellas en una explosión carmesí. Parecían llamas ardientes de ensueño. Él se asustó por ello. Retrajo su mano derecha en pánico, pero accidentalmente tocó otra estrella carmesí. Como resultado, esa estrella también estalló con una luz espléndida. A su vez, sintió su mente vacía y su espíritu se disipó. En la capital del reino de Loen, Backlund, dentro de una villa de aspecto lujoso en el Distrito Real, Odrijol estaba sentada frente a un vestidor. Las marcas en el espejo eran anticuadas y había un espejo de bronce agrietado en la superficie. Espejo, espejo, despierta. En el nombre de la familia Hall, te ordeno que despiertes. Cambió entre muchos dichos diferentes, pero no hubo ninguna reacción en el espejo. Después de más de diez minutos, finalmente optó por rendirse haciendo pucheros en reproche. Ella dijo en un suave murmullo, ciertamente, mi padre me estaba mintiendo. Siempre me dice que este espejo era el tesoro del emperador oscuro del imperio romano, y que es un objeto extraordinario. Su voz se apagó. El espejo de bronce que descansaba sobre el vestidor de repente brilló con una luz carmesí que la envolvió por completo. En el mar de Sonia, un velero de tres mástiles que parecía una religia navegaba a través de una tormenta. Alger Wilson estaba de pie encubierta, su cuerpo ondulaba con las corrientes en el mar, manteniendo su equilibrio fácilmente. Llevaba una túnica bordada con dibujos de rayos y, en su mano, se encontraba una botella de vidrio de forma peculiar. Dentro de la botella a veces las burbujas se hinchaban, el hielo se convertía a veces en nieve, e indicios de ráfagas de viento podían ser vistas en ocasiones. «Todavía me falta sangre del tiburón fantasma», murmuró Alger. Entonces, en ese momento, una explosión carmesí apareció en el espacio entre la botella de vidrio y la superficie de su palma. En un instante, también envolvió los alrededores. En el vapor de la niebla gris, Audrey Hall recuperó la vista. Comenzó a considerar la situación en un estado de horror y confusión cuando notó que la imagen borrosa de un hombre en el lado opuesto a ella también hacía lo mismo. Inmediatamente después, ambos descubrieron a otra persona misteriosa, no muy lejos de ellos, que estaba envuelta en una niebla gris. La persona misteriosa no era otra que Joe Mingruy, quien estaba igual de sorprendido. «Señor, ¿dónde estamos?» Audrey y Alger estaban sobresaltados al principio, callándose en el proceso. Entonces, de inmediato comenzaron a hablar en conjunto. «¿Qué está planeando hacer?» Capítulo 6 Beyonder. No sólo hablaban el mismo idioma de Loen, sino que también compartían el mismo tono sombrío y tenso. «¿Dónde estoy? ¿Qué planeo hacer aquí? También me gustaría saber». Joe Mingruy se calmó y repitió en silencio las preguntas planteadas por los dos. Lo que le dejó la impresión más profunda no fueron las oraciones formadas por las palabras ni los significados detrás de ellas, sino el despliegue de desconcierto, vigilancia, pánico y reverencia de la pareja. Por alguna razón no conocida, dos personas habían sido arrastradas misteriosamente a ese mundo rodeado de niebla gris. Como el perpetrador, él ya se sentía anormalmente estupefacto y sorprendido, ni hablar de la pareja que fue arrastrada a ese desastre de forma completamente pasiva. Para ellos, tales eventos y encuentros ya podrían estar más allá de su imaginación, ¿verdad? Por un momento, pensó en dos opciones, la primera era fingir ser víctima para ocultar su verdadera identidad y, a su vez, ganar una cantidad considerable de confianza. Luego podría adoptar un enfoque de espera y ve y aprovechar sus circunstancias cuando fuese necesario. La otra opción era mantener su misteriosa identidad ante los ojos de la pareja. Entonces podría afectar el desarrollo posterior mientras obtenía información valiosa de ellos. Sin el lujo del tiempo para deliberar sobre la situación, se aferró al pensamiento que cruzó por su mente. Tomó una decisión inmediata y probó la segunda idea. Aprovechar el estado psicológico de los demás para obtener la mayor ventaja propia. Después de unos segundos de silencio en la niebla, se rió, con un tono bajo, pero no pesado, habló con tranquilidad como si estuviese respondiendo a los corteses saludos de los visitantes, un ensayo, un ensayo, un ensayo. Audrey Hall miró al misterioso hombre que estaba cubierto por la niebla gris, y lo único que pensaba era que lo que estaba pasando era absurdo, divertido, horroroso y extraño. Ella estaba en el tocador dentro de su habitación hace unos momentos. Pero con sólo darse la vuelta, había ido a ese lugar que estaba lleno de niebla gris. ¡Qué inconcebible! Audrey tomó aliento, revelando una sonrisa impecable y cortés. Preguntó de una manera un tanto perturbada, «Señor, ha concluido el ensayo. ¿Podría usted permitir nuestro regreso?» Alger Wilson también tenía la intención de sondear a Joe Mingruy de una manera similar, pero su rica experiencia lo tornó más solemne. Retuvo su impulso y sólo asumió el papel de un silencioso espectador. Joe Mingruy miró a la interrogadora. Mirando a través de la niebla brumosa, apenas podía ver la silueta de la persona en cuestión. Era una chica alta con cabello rubio suave, pero su rostro exacto no podía verse claramente. No se apresuró a responder la pregunta de la chica, sino que se dio la vuelta para mirar al hombre. Tenía el cabello desordenado, de color azul oscuro, así como una estatura media que no se consideraba robusta. De repente se dio cuenta de algo. Una vez que se hiciese más fuerte o tuviese un entendimiento más profundo del mundo de niebla, tal vez le sería posible ver a través de la niebla y discernir a la chica y al hombre. En esta situación, ellos son los visitantes, y yo soy el maestro. Después de cambiar su mentalidad, se dio cuenta al instante de los detalles que había descuidado anteriormente. La chica de voz melodiosa y el hombre maduro y retraído lucían considerablemente inmateriales. Manchados por un rojo carmesí, se asemejaban a una imagen proyectada de las dos estrellas rojas carmesí más allá de la niebla gris. Esa proyección se basaba en la conexión entre el rojo carmesí y él, una conexión intangible que sólo él podía captar de manera realista. La proyección desaparecería una vez que conexión, y la pareja regresaría, él la sintió levemente y miró a la rubia, riéndose, por supuesto, si realiza una solicitud formal, puede regresar en este mismo momento. Cuando ella no identificó ninguna mala intención en su tono, dejó escapar un suspiro de alivio. Creía que, dado que un caballero que era capaz de cosas tan milagrosas había dado su palabra, con seguridad lo cumpliría rigurosamente. Con su mente algo apaciguada, sorprendentemente no tuvo prisa en pedir su salida. Giró sus animados ojos de izquierda a derecha, los cuales brillaban con un resplandor anormal. Dijo de una manera ansiosa, anticipada y tentadora, esta es una experiencia tan esplendida, sí, siempre he estado esperado que algo así sucediese. Quiero decir, me gustan los misterios y los milagros sobrenaturales. No, mi punto es, lo que quiero decir es, señor, ¿qué puedo hacer para convertirme en una Beyonder? Se emocionaba mientras más hablaba, tanto que estaba tartamudeando sus palabras. El sueño que brotó en ella como resultado de escuchar emocionantes fantasías contadas por sus mayores, finalmente vio la posibilidad de materializarlas. Sin embargo, con sólo unas pocas palabras, ya había olvidado todos sus temores y horrores anteriores. Buena pregunta. También me gustaría saber la respuesta. Se quejó interiormente. Comenzó a pensar una respuesta a la pregunta para mantener su imagen inmensurable. Al mismo tiempo, sintió que era bastante impropio de él hablar mientras estaba de pie. No debería estar en un palacio, sentado a la cabecera de una mesa larga, y en una misteriosa silla con respaldo alto grabada con patrones antiguos. Mientras observa en silencio a sus visitantes, tan pronto como surgió ese pensamiento, la niebla gris comenzó a agitarse, sorprendiendo a Audrey y a Alger. En un instante, vieron una serie de imponentes columnas de piedra a su alrededor. Sobre ellos había una vasta cúpula que los encapsulaba. Todo ese edificio se veía magnífico, grandioso y elevado, como un palacio legendario para gigantes. Justo debajo de la cúpula donde se acumulaba la niebla gris, apareció una larga mesa de bronce con diez sillas de respaldo alto a cada lado en una disposición simétrica, junto con una silla en los otros dos extremos de la mesa larga. El respaldo de cada silla deslumbraba y brillaba levemente con rojo carmesí, dibujando los contornos de extrañas constelaciones que diferían de la realidad. Audrey y Alger se sentaron cara a cara, al lado del asiento de honor. La chica miró a sus fascinante. Ciertamente es fascinante. Joe Mingruy extendió su mano derecha y acarició el borde de la mesa de bronce mientras mantenía una expresión imperturbable. Alger inspeccionó los alrededores y, después de unos segundos de silencio, de repente abrió la boca, respondió a la pregunta de Audrey en lugar de Joe Mingruy. ¿Eres de Loen? Si quieres convertirte en Beyonder, únete a las iglesias de la diosa de la noche eterna, el señor de las tormentas o el dios de la maquinaria y el vapor. La mayoría de nosotros no nos encontraremos con un Beyonder en toda nuestra vida. Eso ha causado que las iglesias, e incluso algunos cleros dentro de las iglesias más grandes, sospechen lo mismo. Si bien este es el caso, estoy segura de decirte que los Beyonders todavía existen en las cortes, tribunales y agencias de ejecución. Todavía luchan contra los peligros que crecen en la oscuridad, sólo que su número es mucho menor en comparación con antes, durante los primeros días de la Edad del Hierro. Joe Mingruy escuchó atentamente, pero hizo todo lo posible por demostrar que prestaba poca atención a las palabras de Alger, muy parecido a como si escuchase a los niños contar historias. Al basarse en el conocimiento general de historia fragmentado de Klein, supo claramente que la Edad del Hierro se refería a la época actual, la cual era la quinta época que comenzó hace 1349 años. Audrey escuchó en silencio a Alger terminar su oración antes de suspirar. Señor, sé todo lo que acaba de decir, incluso sé más que eso, incluidos los halcones nocturnos, los verdugos encargados y la maquinaria de Ivemindo, pero no quiero perder mi libertad. Alger soltó una risa grave y dijo vagamente, no puedes convertirte en un Beyonder sin sacrificios. Si no consideras unirte a las iglesias y aceptar sus desafíos, sólo puedes buscar las familias reales y los pocos nobles con historias familiares de más de mil años. Si no, puedes confiar en tu suerte para buscar organizaciones clandestinas malvadas. Audrey hinchó sus mejillas inconscientemente y miró a su alrededor con nervios. Después de confirmar que tanto el hombre misterioso como Audrey no notaron su tic, ella insistió, no hay otras soluciones, Argel se hundió en el silencio. Alrededor de medio minuto después, se dio la vuelta para mirar al hombre misterioso que los observaba a los dos en silencio. Al darse cuenta de que Joe Mingrui no tenía planes de hacer ningún comentario, miró a Audrey y dijo con deliberación, tengo dos conjuntos de fórmulas para pócimas de novena secuencia. Novena secuencia. Joe Mingrui murmuró para sí mismo. ¿En serio? ¿Cuáles son los dos conjuntos? Audrey claramente sabía lo que significaban las fórmulas para pócimas de novena secuencia. Alger se inclinó un poco hacia atrás y respondió sin prisa, como saben, la humanidad sólo puede depender de las pócimas para convertirse en auténticos beyonders, mientras que los nombres de las pócimas provienen de la pizarra de blasfemia. Después de las constantes traducciones a Jotun, el Fico, el antiguo y moderno Hermes, y el antiguo Feisac, han sufrido cambios para adaptarse al día y la edad de esa era. La esencia no está en sus nombres, sino en si representan las características centrales de las pociones. Tengo una poción de la novena secuencia llamada marinero. Te permite tener excelentes capacidades de equilibrio. Incluso si estás en un barco durante una tormenta, podrás caminar libremente como si estuvieses en tierra. También ganarás una fuerza inmensa y escamas ilusorias debajo de tu piel. Te permitirán nadar como un pez y serás difícil de atrapar. Te moverás ágil bajo el agua, igual que los animales marinos. Incluso sin ningún equipo, podrás sumergirte fácilmente bajo el agua durante al menos 10 minutos. Suena genial, ¿los guardianes de los mares del señor de las tormentas? Fue llamada por ese nombre en el pasado. Argel no se detuvo y continuó. El segundo conjunto de pociones de novena secuencia se llama espectador, aunque no estoy seguro de cómo se llamaba en el pasado. Ese conjunto de pociones te permite tener una mente excepcionalmente perspicaz con habilidades de observación agudas. Creo que puedes entender lo que significa espectador al ver las óperas y las obras. Al igual que un público, los espectadores juzgan a los actores en el mundo secular, y vislumbran sus pensamientos reales a través de sus emociones, conducta y mantras. En ese punto, enfatizó, debes recordar, sin importar si estás en un banquete extravagante o en una calle concurrida, los espectadores sólo pueden ser espectadores para siempre. Los ojos de Audrey brillaron mientras escuchaba, y habló después de un largo rato, ¿por qué? Muy bien, esta es una pregunta de seguimiento. Y yo creo que me he enamorado de ese sentimiento, de ser un espectador. ¿Cómo puedo obtener la fórmula de esa poción? ¿Qué puedo usar para negociarla contigo? Alger parecía ya haber estado preparado y dijo con voz profunda, la sangre de tiburones fantasmas, al menos 100 mililitros. Audrey asintió con la cabeza con entusiasmo, pero luego preguntó preocupada, si puedo conseguirla, y sólo lo estoy diciendo, ¿cómo se la entrego? ¿Cómo puede prometerse que puede darme la fórmula de la poción a cambio de la sangre del tiburón fantasma, así como la autenticidad de la fórmula? Alger dijo con calma, te daré una dirección, te enviaré la fórmula por correo o te la diré aquí directamente, una vez que reciba la sangre del tiburón fantasma. En cuanto a promesas, creo que tanto tú como yo, podemos sentirnos tranquilos bajo el testimonio del misterioso caballero. Mientras decía eso, dirigió sus ojos hacia Jou Mingrui, que estaba sentado directamente en el asiento de honor. Señor, el hecho de que nos haya traído aquí demuestra que tiene una fuerza tremenda e inimaginable para nosotros. Ninguno de los dos se atrevería a violar una promesa con usted como testigo. Así es. Los ojos de Audrey brillaron y aceptó con emoción. Desde su perspectiva, el misterioso caballero que tenía habilidades inimaginables era definitivamente un testigo autoritario. ¿Cómo podría Joe o el chico frente a mí atreverse a engañarlo? Audrey dio media vuelta a su cuerpo y miró a Jou Mingrui con seriedad. Señor, por favor, sea el testigo de nuestro intercambio. En ese momento, se dio cuenta de que era demasiado descortés, al haber olvidado en todo ese tiempo hacer una pregunta en particular. Preguntó con prisa, Señor, ¿cómo debemos dirigirnos a usted? Alger asintió levemente e hizo eco de la misma pregunta de una manera seria, Señor, ¿cómo debemos dirigirnos a usted? Joe Mingrui estuvo sorprendido por completo. Golpeó suavemente sus dedos sobre la mesa de bronce. De pronto, el contenido de la adivinación anterior cruzó por su mente. Se inclinó hacia atrás, retiró su mano derecha y cruzó sus diez dedos, colocándolos debajo de su barbilla. Le mostró al dúo una leve sonrisa. ¿Pueden dirigirse a mi cómo? Al decir eso, se detuvo por un momento. Dijo con amabilidad y calma, el loco. Capítulo 7 Nombre clave. La sencilla respuesta pronto emanó por todo el gran salón y se disipó dentro de la neblina. Sin embargo, las voces seguían resonando en los corazones de Audrey y Alger, ocasionando un palpitar tras otro. Nunca esperaron tal designación, pero sintieron que él era merecedor de ella. La designación envolvía su imagen como alguien misterioso, poderoso y extraño a la perfección. Tras algunos segundos de silencio, Audrey se levantó, levantó su falda un poco y dobló las rodillas, reverenciando a Joe Mingrui. Honorable ser loco, ¿me permitiría, por favor, tomarme la libertad de solicitarle ser el testigo de nuestro intercambio? No es nada. La mente de Joe Mingrui se retorcía para responder de una forma que igualase su estatus. Es nuestro honor, ser loco. Alger también se levantó. Inclinó un poco su espalda con su mano derecha sobre su pecho. Joe Mingrui bajó su palma derecha y sonrió. Ustedes dos, continúen. Alger asintió y volvió a sentarse antes de ver a Audrey. Si puedes conseguir la sangre del tiburón fantasma, haz que alguien la envíe al bar Guerrero Anmar en la calle Pelicano, en la distrito Rosa Blanca del puerto Pritz. Dile al jefe, Williams, que es lo que el capitán quiere. Una vez que yo verifique la recepción, ¿me darás una dirección a dónde enviar la fórmula de la poción o quieres que te la diga directamente? Audrey pensó por un momento antes de decir con una sonrisa, elegiré el meto más seguro. Hagámoslo aquí, aunque será una prueba para mi memoria. Ya que el ser loco había aceptado ser testigo del intercambio, también representaba que habría una asamblea similar la próxima vez. Con eso en mente, de pronto se dio la vuelta para mirar a Joe Mingrui con ojos brillantes. Con un tono de interés, sugirió, ser loco, le importaría hacer unos cuantos ensayos más iguales a este. Alger escuchó su sugerencia con calma, él también se vio tentado por la sugerencia. Se apresuró a decir, ser loco, ¿no encuentra tal asamblea interesante? A pesar de que sus poderes exceden nuestra imaginación, tienen que haber algunos ámbitos que no comprende o sobresale. La persona frente a mí obviamente es una joven señorita de un alto estatus. Yo también tengo mi grupo de experiencias únicas, medios y recursos. Quizás llegará el día cuando ambos podamos ayudarle a completar una cosa trivial que resulte inconveniente para usted. Desde su punto de vista, el hecho de haber sido arrastrado a ese espacio sin advertencia o medio de resistencia alguna, significaba que ser loco poseía el control. Participar en las asambleas no era algo que necesariamente pudiese rechazar. Por lo tanto, era mejor sacar beneficios de su encuentro tanto como pudiese para compensar su estado en desventaja y pasivo. El trío en la larga mesa tenía diferentes orígenes, recursos, canales de información y disfrutaban alguna cooperación limitada podían producir efectos impredecibles e inmensurables. Los recursos del intercambio que habían estado negociando era un ejemplo. Otro ejemplo sería si él desease matar a alguien. Con facilidad podría pedirles ayuda a los miembros de la asamblea, quienes no aparentaban estar relacionados con él ni en la superficie y en la realidad. Podría despistar a la perfección a cualquier investigador. Una joven señorita de alto estatus, fue mi comportamiento y acento tan obvio, Audrey lo observó, perpleja y con la boca algo abierta, pero pronto recobró sus sentidos y asintió sin dudar. Ser loco, yo pienso que es una muy buena sugerencia. En tanto este encuentro sea algo regular, usted podrá dejar ciertas cosas que le sean inconvenientes a nosotros. Desde luego, ha de ser algo dentro de nuestras capacidades. Desde el momento en que escuchó la sugerencia, Joe Mingrui ya estaba considerando los pros y los contras. Más encuentros le permitirían ganar con certeza más conocimientos de los secretos de los Beyonders u otros misterios, un impulso para su transmigración de vuelta. Por ejemplo, era probable que la fórmula de la poción apareciese en la próxima reunión gracias a los espectadores. De igual manera, la información que ganase de seguro sería útil para su vida actual. Sin embargo, más encuentros significaban que sería más fácil exponerse a sí mismo. En efecto, independientemente del mundo, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Extendió su mano derecha de nuevo mientras acariciaba con sus dedos suavemente la mesa. Considerando el hecho de que estaba en control de la convocación o su conclusión de la asamblea, cualquier riesgo de exposición estaba dentro de los confines de su control. Los pros excedían con claridad los contras, así que tomó una decisión con rapidez. Detuvo sus golpeteos mientras sonreía ante la mirada anticipada y perturbada del dúo. Soy una persona a quien le gusta un intercambio igual y justo. Su ayuda no quedará sin recompensa. Cada lunes, a las 3 de la tarde, traten de estar solos tanto como puedan. Después de que haga algunos ensayos más y entienda ciertas cosas, quizás podrán solicitar su abstinencia con antelación. Ya no necesitarán preocuparse por estar en situaciones inapropiadas. Esa era un tipo de acuerdo a las sugerencias de Alger y Audrey. Audrey acababa de cumplir 17. Al haber sido cuidada toda su vida, tenía el carácter de una chica joven. Por lo tanto, no podía evitar cerrar su puño y gradualmente chocarlo con su pecho cuando escuchó la respuesta. Sin esperar a que Alger dijese palabra, habló emocionada, sus ojos brillaban, entonces, ¿deberíamos colocarnos nombres claves? Después de todo, no podemos usar nuestros nombres reales para conversar. Aunque puede que no pueda engañar a ser loco con respecto a mi verdadera identidad, la persona a mi lado representa algo de peligro. No debo permitirle saber quién soy. Buena idea respondió Joe Mingruy de forma simple y tranquila. La mente de Audrey de inmediato comenzó a zumbar mientras organizaba sus pensamientos. Usted es ser loco, el cual deriva de las cartas de Tarot. Entonces, a manera de una asamblea secreta y prolongada, deberíamos ser uniformes en nuestras designaciones. Sí, yo también elijo uno de las cartas del Tarot. Su tono se volvió jubiloso. He decidido. Mi nombre clave será, Justicia. Era una de las principales cartas arcanas de Tarot. ¿Qué hay de usted, caballero? Audrey sonrió con descaro a su socio sentado al frente. Alger pensó un poco antes de relajarse casi de inmediato. El colgado. También era otra carta arcana principal. Muy bien, entonces podemos ser considerados los miembros fundadores del Club del Tarot. Audrey fue la primera en decir con alegría. Solo para mirar temerosa aquel oculto por la neblina, Zhao Mingruy. ¿Estaría eso bien? Ser loco. Joe Mingruy sacudió su cabeza en regocijo. Pueden decidir asuntos tan triviales entre ustedes. Muchas gracias. Audrey claramente estaba emocionada. Seguido de eso, miró a Alger. ¿Ser colgado? ¿Puede repetir la dirección una vez más? Temo que mis recuerdos me fallen. No hay problema. Alger estaba muy complacido con la seriedad de Audrey mientras repetía la dirección una vez más. Después de repetir para sí misma en silencio tres veces, dijo de nuevo con emoción, escuché que las cartas de Tarot fueron inventadas por el emperador Roselle como un juego. De hecho, ¿no tienen el poder para adivinar el futuro? La mayor parte del tiempo, la adivinación proviene de uno mismo. Todos tienen algo espiritual en ellos, permitiéndoles acceder al mundo espiritual y conectar con información acerca de ellos mismos en un plano más alto. Sin embargo, la gente ordinaria es incapaz de notar eso, ni hablar de interpretar las señales que reciben. Esa información se presentará por sí misma con la ayuda de las herramientas de adivinación. Déjame dar un simple ejemplo, los sueños y los interpretadores de sueños Alger miró a Joe Mingrui y, al no ver respuesta de él, refutó el comentario de Audrey. Las cartas de Tarot son, de hecho, tales herramientas, usan simbolismos y elementos más lógicos para ayudarnos a interpretar las señales con mayor precisión y conveniencia. A pesar de que Joe Mingrui parecía indiferente, en realidad estaba escuchando con mucha atención. Fue en ese punto que su mente lentamente se tornó pesada y su cabeza comenzó a sentir un dolor pulsante. Entiendo Audrey asintió conforme. Seguido de eso, enfatizó, eso no es lo que quiero decir. No tengo duda de las cartas de Tarot, pero escuché que el emperador Rosella en realidad había creado otro conjunto de cartas, unas secretas y misteriosas. Fueron cartas de papel las cuales simbolizaban un poder desconocido. Completó un total de 22 cartas. Más tarde en su vida, se basó en ellas para crear las 22 cartas arcanas principales de Tarot, las cuales son usadas como herramientas de juegos. Fue lo que dije correcto. Ella miró a Joe Mingrui mientras intentaba obtener una respuesta del misterioso ser loco. Todo lo que hizo fue sonreír sin decir palabra alguna. Dirigió su mirada al colgado, como si lo estuviese poniendo a prueba. Alger inconscientemente enderezó su espalda y dijo con una voz profunda, es correcto. Se dice que el emperador Rosella había visto la pizarra de blasfemia y que ese conjunto de cartas de papel contenían los profundos misterios de los 22 caminos de lo sublime. 22 caminos de lo sublime, repitió Audrey con un tono de anhelo. En ese momento, el dolor de cabeza de Joe Mingrui se intensificó. Sintió que la conexión invisible con las estrellas carmesí y la neblina grisácea comenzaban a decaer. Muy bien, eso será todo por el encuentro de hoy y dijo con voz profunda después de tomar la decisión de inmediato. Como usted diga, Alger inclinó su cabeza con respeto. Como usted diga, Audrey imitó al colgado. Ella aún tenía muchas preguntas e ideas, por tanto, estaba indispuesta a que terminase tan pronto. Mientras Joe Mingrui cortaba la conexión, dijo con una sonrisa, esperemos con ansias el próximo encuentro. Las estrellas brillaron una vez más mientras la luz carmesí retrocedía como el agua. Justo cuando Audrey y Alger escucharon las palabras de ser loco, sus figuras se tornaron borrosas y desaparecieron. En un segundo, la proyección se destruyó y la neblina recobró su silencio. En cuanto a Joe Mingrui, él sintió que su peso aumentaba con rapidez. Sus alrededores se volvieron flotantes al cerrar sus ojos para recibir a la oscuridad antes de cambiar a una deslumbrante luz solar. Aún estaba de pie en el medio de su apartamento. Fue como un sueño, ¿qué rayos era ese mundo de neblina? ¿Quién o qué tipo de poder creo los cambios que sucedieron? Suspiro. Estaba desconcertado por completo mientras caminaba hacia el escritorio de estudio como si sus piernas lo estuviesen guiando. Recogió el reloj de bolsillo que colocó afuera para determinar cuánto tiempo había transcurrido. El tiempo fluye al mismo paso. Hizo una estimación. Después de bajar su reloj, se vio incapaz de resistir más el dolor de cabeza. Se sentó en la silla y bajó su cabeza, usando su pulgar y dedo medio para masajear sus sienes. Después de un rato, de pronto dejó ir un suspiro y dijo en mandarín, por lo que veo, no podré regresar pronto. Sólo los ignorantes pueden ser temerarios. Tras presenciar tal evento tan fascinante y aprender de la situación con respecto a los beyonders, además del misterioso mundo, él ya no se atrevía a intentar el ritual para mejorar la suerte usando el antiguo idioma feisaco. El idioma loen. ¿Quién sabe qué otras situaciones sucederían? Quizás, serían más extrañas, terroríficas, o incluso un infierno viviente. Al menos, debería intentarlo sólo cuando tenga un conocimiento profundo del misticismo. Se dijo con impotencia. Afortunadamente, las llamadas asambleas podían proveerle ayuda. Después de otra ronda de silencio, murmuró para sí mismo con tono de consternación, decepción, agonía y sufrimiento, desde ahora en adelante, soy Klein. Klein dio su mejor esfuerzo por enfocarse en soluciones y planes para así purgar las emociones negativas en él. Quizás, podría aprender la fórmula de la poción para espectador desde un rincón. La asamblea que acaba de concluir de verdad es fascinante. Las personas que residen en diferentes lugares alrededor del mundo pueden reducir cientos de kilómetros a meros centímetros y discutir cara a cara mientras cubren las necesidades del otro. Uh, hablando de eso, eso suena algo familiar. Klein estuvo sorprendido por algunos segundos antes de estallar a carcajadas. Presionando su sien, bromeó en voz baja, ¿no es eso una plataforma social en línea? Capítulo 8 Una nueva era. Wush, el viento aullante acompañaba un aguacero. El velero de tres mástiles fue arrojado alrededor de las crestas y valles de las olas entrantes, como si fuese el juguete de un gigante. El brillo carmesí en los ojos de Alger Wilson se desvaneció. Se encontró a sí mismo todavía en la cubierta y nada parecía haber cambiado. Casi de inmediato, la botella de vidrio con forma extravagante en su palma se rompió y la escarcha se derritió bajo la lluvia. En segundos, ya no quedaban rastros que sugiriesen la existencia de la maravillosa antigüedad. Un copo de nieve con forma de cristal hexagonal emergió en la palma de Alger. Luego se desvaneció rápidamente hasta que aparentemente fue absorbido por la carne, desapareciendo por completo en el proceso. Alger asintió con la cabeza de una manera apenas perceptible, como si estuviese pensando en algo. Permaneció quieto y en silencio durante cinco minutos completos. Se dio la vuelta y se dirigió a la cabaña. Cuando estaba a punto de entrar, un hombre que llevaba una túnica similar, bordada con patrones de rayos, emergió desde el interior. Ese hombre, que tenía el cabello rubio suave, se detuvo y miró a Alger. Se llevó el puño derecho al pecho y dijo, que la tormenta te acompañe. Alger respondió con las mismas palabras y gesto. No había emociones en su cara áspera que tenía una estructura bien definida. Entró en la cabina después del saludo y se dirigió a la habitación del capitán situada en el extremo más alejado del corredor. Sorprendentemente, no se encontró con ningún marinero en el camino. Todo el lugar estaba tan tranquilo como un cementerio. Detrás de la puerta de la habitación del capitán, una alfombra marrón claro cubría el piso. Una estantería y un estante para vinos ocupaban las paredes laterales opuestas de la habitación. Los libros con sus cubiertas amarillentas y las botellas de vino con sus colores rojo oscuro se veían peculiares bajo la luz parpadeante de las velas. Sobre el escritorio con la vela, había una botella de tinta, una pluma, un par de telescopios metálicos negros y un sextante hecho de latón. Detrás de la mesa había un hombre pálido de mediana edad que llevaba un sombrero de capitán el cual tenía una calavera. Cuando Alger se acercó a él, dijo amenazante, no voy a ceder. Creo que puedes hacerlo dijo Alger con calma, tan tranquilo que se sintió como si estuviese comentando sobre el clima. Tú, el hombre parecía sorprendido por la inesperada respuesta. En ese mismo momento, Alger se inclinó un poco hacia delante y de repente corrió por la habitación hasta que sólo los separaba el escritorio. Pum, Alger apretó su hombro y extendió su mano derecha para ahorcar al hombre. Escamas de pez transparentes aparecieron en el dorso de su mano mientras él locamente reunía más fuerza para ahorcar al hombre, sin darle tiempo para responder. Crack. En medio del crujido crocante, los ojos del hombre se abrieron y su cuerpo fue levantado. Sus piernas se movieron furiosamente antes que, de pronto, se quedaran inmóviles. Sus pupilas comenzaron a ensancharse mientras miraba fijamente sin rumbo. Había un dor entre sus piernas al humedecerse gradualmente sus pantalones. Mientras levantaba al hombre, Alger bajó la espalda y se dirigió hacia la pared. Pan, usó al hombre como escudo y se estrelló contra la pared. Su brazo extremamente musculoso era monstruoso. Un agujero se abrió en la pared de madera, y la lluvia entró, acompañada por el olor del océano. Alger arrojó al hombre fuera de la habitación, directamente hacia las gigantescas olas que parecían montañas. El viento continuó aullando en la oscuridad mientras la poderosa naturaleza lo devoraba todo. Alger sacó un pañuelo blanco y también se limpió la mano derecha con cuidado antes de tirarlo al mar. Dio un paso atrás y esperó paciente la compañía. En menos de diez segundos, el hombre rubio de antes se apresuró a preguntar qué pasó. El capitán ha escapado respondió de manera molesta mientras jadeaba. No sabía que todavía tenía algunos de sus poderes de Beyonder. Maldita sea maldijo el hombre rubio suavemente. Subió a la abertura y miró a lo lejos. Sin embargo, nada era visible a excepción de las olas y la lluvia. Olvídalo, él solo era un botín extra dijo el hombre rubio, agitando el brazo. Todavía seremos recompensados por encontrar este barco fantasma de la era Tudor. Incluso si él fuese un guardián del mar, no se habría precipitado a zambullirse en el mar bajo esa condición climática. El capitán no será capaz de sobrevivir por mucho si la tormenta continua dijo Alger, mientras concordaba asintiendo la cabeza. La pared de madera se estaba reparando a sí misma a un ritmo discernible. Miró a la pared y giró su cabeza inconscientemente hacia el timón y la vela. Estaba perfectamente consciente de lo que estaba sucediendo detrás de todos los tablones de madera. El primer oficial, el segundo, la tripulación y los marineros no estaban presentes. No había ninguna persona viva a bordo. En medio de todo el vacío, el timón y la vela se movían misteriosamente por sí mismos. Alger otra vez se imaginó a el loco, quien estaba cubierto de una niebla de color blanco grisáceo y suspiró. Se dio la vuelta y miró afuera a las poderosas olas y habló como en un ensueño mientras estaba lleno de anticipación y asombro, una nueva era ha comenzado. Emperatriz Vorong, Baklundo, capital del reino de Loen. Audrey Hall se pellizcó las mejillas con incredulidad debido a su encuentro de hace un tiempo. En el tocador frente a ella, el viejo espejo de bronce se había roto en pedazos. Audrey miró hacia abajo y vio el remolino carmesí en el dorso de su mano, era como un tatuaje que representa una estrella. El carmesí se desvaneció gradualmente y desapareció en su piel. Solo en ese momento, estuvo segura de que no era un sueño. Sus ojos brillaron al sonreír. No pudo evitar levantarse antes de agacharse para levantar el dobladillo de su vestido. Hizo una reverencia hacia el aire y comenzó a bailar con ánimo. Era el antiguo baile elfo, el baile más popular entre la realeza en ese momento. Tenía una brillante sonrisa en su rostro mientras se movía con gracia. Toc, toc. Alguien de repente tocó a la puerta de su habitación. ¿Quién es? De inmediato detuvo su baile y preguntó mientras se arreglaba el vestido para lucir más elegante. Milady, ¿podría entrar? ¿Debería comenzar a prepararse para la ceremonia? La preguntó la sirvienta de Audrey desde afuera de la puerta. Ella miró en un espejo sobre el tocador y rápidamente borró la sonrisa de su rostro, dejando solo un pequeño indicio. Respondió con suavidad después de asegurarse de que todo estaba presentable, adelante. La manija giró y a ni, su sirvienta, empujó la puerta. Oh, se rompió, dijo al momento que vio el estado del viejo espejo de bronce. Audrey parpadeó y dijo lentamente, ¿ERM? Sí, Susie estuvo aquí justo ahora. Estoy segura de que sabes que a ella le gusta causar estragos. Susie era un Golden Retriever que no era de una raza tan pura. Fue un regalo dado a su padre, el Conde Hall, cuando compró un Foxound. Sin embargo, Audrey lo adoraba. Debería entrenarlo bien, dijo Annie, mientras recogía las piezas del espejo de bronce con destreza y cuidado, para que no lastimase a su señorita. Cuando terminó de ordenar, le preguntó a Audrey con una sonrisa, ¿qué vestido quiere ponerse? Audrey pensó por un momento y respondió, me gusta el vestido diseñado por la señora Guinea para mi cumpleaños 17. No, no puede usar el mismo vestido dos veces en una ceremonia formal o los demás hablarán y cuestionarán la capacidad financiera de la familia Hall dijo Annie, sacudiendo la cabeza en desacuerdo. Pero realmente me gusta insistió de manera gentil. Se puede usar en casa o cuando asista a un evento que no es tan formal dijo Annie con firmeza, insinuando que no era negociable. Entonces tendrá que ser el que tiene el diseño de loto en las mangas, ese que me dio el señor Sades hace dos días dijo mientras dejaba ir un jaleo sin llamar la atención, manteniendo su dulce sonrisa. Siempre tiene tan buen gusto comentó Annie mientras retrocedía y gritaba hacia la puerta, el sexto camerino, ah, olvídenlo, lo buscaré yo misma. Las sirvientas comenzaron a trabajar, el vestido, los accesorios, el calzado, el sombrero, el maquillaje y el peinado, todo tenía que ser preparado. Cuando estaba casi lista, el conde Hall apareció en la puerta con un chaleco marrón oscuro. Tenía un sombrero que compartía el mismo color que su ropa y un bonito bigote. Sus ojos azules estaban llenos de alegría, pero sus músculos flojos, ensanchada cintura y las arrugas obviamente estaban destruyendo su apuesta juventud. La joya más brillante de Baclund, es hora de nuestra salida dijo el conde Hall, llamando a la puerta dos veces. Padre, deja de llamarme así protestó Odri mientras se levantaba con la ayuda de las sirvientas. Bueno, entonces es hora de partir, mi bella princesita dijo el conde Hall mientras doblaba su brazo izquierdo, indicando a Odri que lo sostuviese de su brazo. Odri sacudió levemente la cabeza y dijo, ese es para mi madre, la señora Hall, la condesa. Entonces este lado el conde Hall dobló su brazo derecho con una sonrisa y dijo, este es para ti, mi mayor orgullo. Base de la flota real, puerto de Pritz, Islauk. Cuando Odri tomó el brazo de su padre y caminó hacia el carruaje, se sintió sorprendida por el gigante que tenía enfrente de ella. No muy lejos, en el puerto militar, había un enorme barco que brillaba con reflejos metálicos. No tenía una vela, dejando sólo una cubierta de observación, dos chimeneas elevadas y dos torretas en los extremos de la nave. Era tan majestuoso y grande que, la flota de velas cercanas, eran como enanos recién nacidos agrupados alrededor de un gigante. Santo señor de las tormentas. Oh, mi señor, un buque de guerra acorazado. En medio del furor, Odri también se sorprendió por ese milagro sin precedentes creado por la humanidad. Era un milagro del océano que nunca antes se había visto. Tomó un tiempo para que los aristócratas, ministros y miembros del parlamento se compusiesen. Luego, una mancha negra en el cielo comenzó a crecer hasta que ocupó un tercio del cielo y entró a la vista de todos. La atmósfera de repente se volvió solemne. Era una máquina voladora gigantesca con un hermoso diseño aerodinámico flotando en el aire. La máquina de color azul oscuro tenía bolsas de aire hechas de algodón que estaban apoyadas por estructuras de aleación que eran fuertes pero livianas. La parte inferior de la estructura de aleación tenía aberturas montadas con ametralladoras, lanzadores de proyectiles y bozales. El ruido de zumbido exagerado de la máquina de vapor por el encendido y las aspas de la cola produjeron una sinfonía que dejó a todos asombrados. La familia del rey llegó en su aeronave, exudando una alta e indiscutible autoridad. Dos espadas, cada una con una corona de rubí en el mango, apuntaban verticalmente hacia abajo y reflejaban la luz del sol en ambos lados de la cabina. Era el emblema de la espada del juicio que simbolizaba a la familia Augustus y se había heredado desde la época anterior. Audrey aún no tenía 18 años, por lo que no había asistido a la ceremonia de presentación, la cual era un evento dirigido por la emperatriz y que marcó su debut en la escena social de Backlund, para anunciar su estado como adulto. Por lo tanto, no podía estar más cerca de la aeronave y tuvo que permanecer en silencio en la parte posterior para ver todo el evento. Sin embargo, a ella no le importaba. De hecho, se sintió aliviada de no tener que tratar con los príncipes. El milagro que la humanidad usó para conquistar el cielo descendió suavemente. Los primeros en bajar las escaleras fueron los guapos y jóvenes guardias que vestían uniformes ceremoniales rojos con pantalones blancos. Decorados con medallas, formaron dos líneas con rifles en mano. Estaban esperando la aparición del rey George III, su reina, el príncipe y la princesa. No era la primera vez de Audrey conociendo a personas importantes, por lo que no mostró ningún interés en absoluto. En cambio, tenía su atención en las dos caballerías con armadura negra parecidas a una estatua que flanqueaban al rey. En esa era de hierro, vapor y cañones, era sorprendente que todavía hubiese alguien que pudiese soportar usar una armadura completa. El brillo metálico frío y el casco negro opaco transmitían solemnidad y autoridad. Podrían ser esos los paladines disciplinarios de rango superior recordó fragmentos de una conversación informal entre adultos. Tenía curiosidad pero no se atrevió a acercarse. La ceremonia comenzó con la llegada de la familia del rey. El primer ministro titular, Lord Aguesir Negan, subió al frente. Era miembro del Partido Conservador y el segundo no aristócrata en convertirse en primer ministro hasta el día de hoy. Se le dio el título de Lord por sus grandes contribuciones. Por supuesto, Audrey sabía más. El principal partidario del Partido Conservador era el actual duque de Negan, Payas Negan, el hermano de Aguesir. Aguesir era un hombre esbelto y casi calvo de 50 años o más con una mirada aguda. Examinó la zona antes de hablar. Damas y caballeros, creo que han sido testigos de este buque de guerra acorazado que hizo historia. Tiene unas dimensiones de 101 por a poco POF 21 metros. Tiene un increíble diseño portuario y de estribor. El cinturón de la armadura es de 457 milímetros de grosor. El desplazamiento es de 10.060 toneladas. Hay 4 cañones principales de 305 milímetros, 6 cañones de tiro rápido, 12 cañones de 6 libras, 18 ametralladoras de 6 cañones y 4 lanzadores de torpedos. Puede alcanzar una velocidad de 16 nudos. Será el verdadero hegemón. Conquistará los mares. La multitud estaba animada. Las meras descripciones fueron suficientes para inculcarles imágenes temerosas, y ni hablar del hecho de que la cosa estuviese justo delante de ellos. Aguesir sonrió y habló unas cuantas líneas más antes de saludar al rey y pedir, Majestad, por favor, dele un nombre, ya que zarpará del puerto Pritz. Pritz. Debería llamarse el Pritz, respondió George III. Su expresión mostraba su deleite. El Pritz. El Pritz. Las palabras se extendieron desde el ministro de la marina y el almirante de la flota real a todos los soldados y oficiales en la cubierta. Todos ellos exclamaron al unísono, el Pritz. George III ordenó al Pritz que zarpase para una prueba, en medio del saludo con armas y el ambiente de celebración. Honk. Salió humo espeso de las chimeneas. El sonido de la maquinaria podía oírse débilmente bajo el sonido de la bocina de la nave. El gigante salió del puerto. Todos se sorprendieron cuando los dos cañones principales en la proa del barco dispararon contra una isla deshabitada en su camino. Bum, 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 el suelo se sacudió mientras el polvo se elevaba hacia el cielo. Las ondas de choque se extendieron, produciendo olas en el mar. Satisfecho, Aguesir se volteó hacia la multitud y anunció, desde hoy en adelante, el día del juicio final caerá sobre los siete piratas que se llaman a sí mismos almirantes y los cuatro que se llaman a sí mismos reyes. Solo pueden temblar de miedo. Es el fin de su era. Solo el buque de guerra acorazado vagará por los mares sin importar si los piratas tienen los poderes de los beyonders, barcos fantasmas o barcos malditos. El secretario en jefe de Aguesir preguntó deliberadamente, ¿no pueden construir sus propios buques de guerra acorazados? Algunos de los nobles y miembros del parlamento asintieron, sintiendo que tal posibilidad no podía ser eliminada. Aguesir inmediatamente sonrió y sacudió la cabeza lentamente mientras respondía, imposible. Eso nunca será posible. Construir nuestro buque de guerra acorazado requirió tres grandes amalgamadores de carbón y acero, una escala de más de 20 fábricas de acero, 60 científicos e ingenieros superiores de la Academia Backlump Cañones y la Academia Náutica Pritz. Dos astilleros reales, casi 100 fábricas de repuestos, un almirantado, un comité de construcción naval, un gabinete, un rey decidido con excelente previsión y un gran país con una producción anual de acero de 12 millones de toneladas. Los piratas nunca lo lograrán. Habiendo dicho eso, se detuvo y levantó los brazos antes de gritar con agitación, damas y caballeros, la era de los cañones y los buques de guerra ha llegado a nosotros. Capítulo 9 El Cualerno. Después de media hora de descanso, Joe Mingrui, quien ahora se veía a sí mismo como Klein, finalmente se recuperó. Mientras tanto, descubrió que ahora había cuatro puntos negros en el dorso de su mano, que formaban un pequeño cuadrado. Esos cuatro puntos negros se desvanecieron y desaparecieron rápidamente, pero Klein, sabía que todavía estaban escondidos en su cuerpo, esperando ser despertados. Cuatro puntos que forman un cuadrado, está en correspondencia con las cuatro piezas de alimentos básicos en las cuatro esquinas de la habitación, eso significa que, en el futuro, no necesito preparar la comida y puedo hacer el ritual y los cantos de inmediato hizo una conjetura. Eso podía parecer bueno, pero la aparición de las manchas fue ominosa, y las cosas de las que uno carecía de comprensión siempre daban miedo. El hecho de que esas inexplicables adivinaciones chinas de la Tierra pudiesen producir efectos allí, la extraña transmigración en su sueño, los misteriosos murmullos que casi lo volvían loco durante el ritual, y el misterioso y trágico mundo gris cuyo significado no tenía idea, lo hizo temblar en el clima caluroso de junio. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Recordó ese dicho mientras experimentaba el miedo a lo desconocido en forma aguda. Había en él una necesidad sin precedentes e irresistible de entrar en contacto con el misterioso dominio, aprender más y explorar lo desconocido. También había una mentalidad de escape contradictoria dentro de él que lo obligaba a fingir que no había pasado nada. La intensa luz del sol brillaba a través de la ventana sobre el escritorio. Era como si hubiese granos de oro sobre el escritorio. Klein miró el escritorio, sintiendo que había entrado en contacto con calidez y esperanza. Se relajó un poco, y una fuerte sensación de fatiga se apoderó de él. Sus párpados eran tan pesados como el plomo mientras se cerraban. Debía ser el efecto combinado de una noche sin dormir y el agotador encuentro. Sacudió la cabeza y se levantó con la ayuda del escritorio. Se tambaleó hacia la cama de dos pisos, sin tener en cuenta el pan de centeno colocado en las cuatro esquinas de la habitación. Se quedó dormido inmediatamente después de acostarse. Groan, Groan. Fue despertado por la sensación de hambre. Cuando abrió los ojos, se sintió rejuvenecido. Todavía queda un ligero dolor de cabeza. Se frotó las sienes y se sentó. Estaba tan hambriento que podía comer un caballo. Regresó a la mesa mientras se alisaba la camisa. Tomó el reloj de bolsillo de plata. Pum, la tapa del reloj de bolsillo se abrió de golpe y la manecilla de los segundos estaba marcando. Doce y media. Dormí por tres horas. Volvió a guardar el reloj de bolsillo en la camisa de lino mientras tragaba. En el continente norte, había 24 horas en un día, 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto. Klein desconocía si cada segundo transcurría al mismo ritmo en comparación con la Tierra. En ese momento, ni siquiera podía pensar en términos como misticismo, rituales o el mundo grisáceo. Su mente estaba ocupada por una cosa, la comida. Dejaría el análisis para después de sus comidas. Sólo entonces podría trabajar. Recogió las hogazas de pan de centeno de las cuatro esquinas y limpió las diminutas motas de polvo sin dudar. Planeaba hacer de uno de ellos su almuerzo. Decidió comerse las ofrendas porque sólo tenía cinco peniques con él y había una tradición de devorar las ofrendas en su ciudad natal. Después de todo, no hubo ningún cambio observable en el pan. Era mejor ser frugal. Por supuesto, la memoria y los hábitos dejados por el Klein original también habían influido. Era un gran desperdicio usar el costoso gas sólo para iluminar la habitación. Así que Klein sacó un horno e hirvió agua después de agregar un poco de carbón. Caminó alrededor mientras esperaba. Cualquiera se ahogaría comiendo esos panes de pan de centeno sin agua. Yikes, ¿una vida con carne sólo para la cena va a ser terrible? No, espera, esto ya es una excepción. Melisa sólo permitiría que nuestras comidas tengan carne dos veces por semana de no ser por mi próxima entrevista. Pensó, mientras miraba alrededor, hambriento. No tenía nada mejor que hacer. Sus ojos parecieron volverse avariciosos cuando los puso sobre la libra de cordero en la alacena. No, necesito esperar a Melisa para comerlo juntos pensó mientras negaba con la cabeza y rechazaba la idea de cocinar la mitad en ese momento. Aunque a menudo comía fuera, todavía había desarrollado algunas habilidades culinarias básicas, debido a que vivía sólo en una gran ciudad. Sus platos no eran deliciosos, pero al menos eran comestibles. Giró su cuerpo para que el cordero no los edujese. Entonces, de repente se dio cuenta de que también había comprado guisantes y papas por la mañana. Papas. Inmediatamente tuvo una idea. Con rapidez se dio la vuelta hacia el armario y sacó dos papas de un pequeño montón. Primero limpió las papas en el baño público y luego las agregó a una olla para hervirlas junto con el agua. Después de un rato, roció en el agua un poco de sal gruesa amarilla del recipiente de especias que encontró dentro de la alacena. Espero pacientemente durante unos minutos antes de levantar la olla y verter la sopa en unas cuantas tazas y un tazón. Sacó las papas con un tenedor y las colocó en el escritorio al final. FFFFFF. Sopló la papa mientras la pelaba poco a poco. La fragancia de la patata hervida se difundió por el aire. Olía muy apetitosa. Salivó locamente, el calor no podía alejarlo. Dio un mordisco a pesar de tener la papa solo medio pelada. ¡Qué fragante! Tenía una textura polvorienta y sabía dulce mientras la masticaba. Al instante se llenó de emociones y devoró las dos papas. Incluso se comió algo de la cáscara. Luego, levantó el tazón y disfrutó de la sopa. La pizca de sal en el agua demostró saciar la sed. Realmente disfrutaba comiendo papas de esta manera cuando era joven. Un klein lleno exclamó en su cabeza. Mientras tanto, arrancó un pequeño trozo de pan y lo sumergió en la sopa para comerlo ablandado. Quizás el ritual era demasiado agotador. Comió dos panes que equivalían a una libra entera. Sintió que finalmente estaba rejuvenecido. Disfrutó placer de la vida después de beber la sopa antes de limpiar. Luego, felizmente tomó el sol brillante. Se sentó en el escritorio y comenzó a planear. No puedo escapar. Debo pensar en una forma de entrar en contacto con el misticismo y convertirme en un beyonder, como lo mencionaron justicia y el colgado. Necesito vencer el miedo a lo desconocido. La única forma ahora es esperar a la próxima asamblea. Tengo que intentar escuchar la fórmula de la poción espectador u otras cosas relacionadas con el misticismo. Quedan cuatro días más antes del lunes. Antes de eso, primero tengo que resolver el problema con Klein. ¿Por qué intentó suicidarse? ¿Qué le sucedió? Sin poder transmigrar de regreso y después de lavarse las manos de todo, tomó el cuaderno que estaba sobre la mesa. Quería encontrar pistas que pudiesen ayudarlo a recuperar sus fragmentos de memoria perdidos. El Klein original obviamente tenía el hábito de tomar notas. También le gustaba escribir diarios. Klein era plenamente consciente de que el gabinete que soportaba el escritorio de la derecha almacenaba una pila completa de cuadernos llenos. El cuaderno que tenía había comenzado el 10 de mayo. Los asuntos relacionados con su escuela y su mentor, así como el contenido relacionado con el conocimiento estaban al principio. 12 de mayo. El señor Azik mencionó que el idioma común utilizado por el imperio Balam en el continente sur también se desarrolló a partir del antiguo Feisak, una rama de Jotun. ¿Por qué sucede esto? Significa esto que cada ser viviente sensible una vez habló el mismo idioma. No, tiene que haber un error. Según la revelación de la noche eterna y el libro de las tormentas, los gigantes no fueron los únicos hegemones del mundo en los tiempos primordiales. También había elfos, mutantes y dragones. De cualquier forma, esos son sólo mitos y fantasías. 16 de mayo. El profesor asociado superior Cohen y el señor Azik hablaron sobre la inevitable era de vapor. El señor Azik, opinó que era sólo una coincidencia, porque si no fuese por el emperador Rosselle, el continente norte todavía estaría empuñando espadas como el continente sur. Mi mentor argumentó que el señor Azik había puesto demasiado énfasis en la contribución de un individuo. Él cree que, con el progreso, incluso si no hubiese un emperador Rosselle, habría un emperador Robert. Por lo tanto, la era de vapor podría llegar tarde, pero eventualmente llegaría de cualquier manera. Encontré poco significado en su discusión. Prefiero descubrir cosas nuevas y desentrañar el pasado oculto. Tal vez sea más adecuado estudiar la arqueología que la historia. 29 de mayo. Welch me encontró y me dijo que había adquirido un cuaderno de la cuarta época. Oh, Diosa mía. Un cuaderno de la cuarta época. No quería pedir ayuda a los estudiantes del departamento de arqueología, así que vino Anaya y a mí para ayudarlo a descifrar el contenido. ¿Cómo puedo negarme? Por supuesto, sólo puedo hacerlo después de mi defensa de graduación. No puedo permitirme desviar mi atención en esta etapa. Esto llamó la atención de Klein. En comparación con las notas sobre la historia y los desacuerdos en puntos de vista, la aparición de un cuaderno de la cuarta época podría haber llevado al suicidio de Klein. La cuarta época fue la época anterior a la actual edad del hierro. Su historia era misteriosa e incompleta, debido al hecho de que se habían encontrado muy pocas tumbas, ciudades antiguas y registros. Los arqueólogos e historiadores sólo podían referirse a los registros ambiguos proporcionados por las siete iglesias principales que se centraban en sus enseñanzas religiosas para formar aproximadamente la imagen original. Conocían la existencia del imperio de Salomón, la dinastía Tudor y el imperio Trunsoest. Habiendo puesto su mirada en resolver el misterio y restaurar la historia, Klein no tenía mucho interés en las primeras tres épocas, cuyas raíces estaban más cerca de las leyendas. Estaba más interesado en la cuarta época, también conocida como la Era de los Dioses. Mim, entonces Klein estaba preocupado por su futura carrera y, por lo tanto, se centró en la entrevista. Pero todo fue en vano. Klein no pudo resistirse a exclamar. Las universidades aún eran muy escasas y la mayoría de los estudiantes provenían de familias ricas o de nobles. Mientras no tuviese una mentalidad extrema, un plebeyo que había sido admitido en la universidad habría sido capaz de establecer valiosas conexiones sociales a través de discusiones grupales y eventos a pesar del prejuicio y la exclusión de los círculos sociales atrincherados. El mismo y generoso Welch McGovern era un ejemplo. Era hijo de un banquero de la ciudad Constance, Mitze Asire, del reino de Loen. Estaba acostumbrado a pedir ayuda a Naya y Klein porque siempre estaban en el mismo grupo de trabajo. Sin pensar más, Klein continuó leyendo el cuaderno 18 de junio. Me he graduado. Adiós, Universidad Coy. 19 de junio. He visto el cuaderno. Al comparar las estructuras de las oraciones y las palabras de la raíz, descubrí que es una forma modificada del antiguo Feisac. Más precisamente, a lo largo de sus mil años de historia, el lenguaje Feisac ha cambiado constantemente, poco a poco. 20 de junio. Hemos descifrado los contenidos de la primera página. El autor era miembro de una familia llamada Antigonus. 21 de junio. Mencionó al emperador oscuro. Esto es anacrónico con respecto al tiempo en que se deduce que este cuaderno fue escrito. ¿Está el profesor equivocado? ¿Es el emperador oscuro un título común para todos los emperadores del imperio de Salomón? 22 de junio. La familia Antigonus aparentemente tenía una posición muy alta en el imperio de Salomón. El autor menciona que estaba haciendo una transacción secreta con una persona llamada Tudor. Tudor. Está relacionado con la dinastía Tudor. 23 de junio. Intento abstenerme de pensar en el cuaderno e ir a la casa de Welch. Necesito prepararme para la entrevista. Es muy importante. 24 de junio. Naya me dice que han encontrado algo nuevo. Creo que necesito comprobarlo. 25 de junio. A partir del nuevo contenido descifrado, el autor aceptó una misión para visitar la nación de la noche eterna situada en la cima del pico más alto de la cordillera de Hornacis. Oh diosa mía. ¿Cómo puede existir una nación en la cima de ese pico que está a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Cómo sobreviven 26 de junio? ¿Son esas cosas extrañas reales? El registro terminó en este punto. Joe Mingruy transmigró en las primeras horas del 28. Lo que significa que hubo un escrito para el 27 de junio, es esa línea, todos morirán, incluyéndome, pasó a la página que vio por primera vez cuando llegó, sintiendo la piel de gallina mientras hacía la deducción. Para resolver el misterio del original suicidio de Klein, pensó que debería visitar a Welch y echar un vistazo al cuaderno antiguo. Sin embargo, con mucha experiencia en novelas, películas y series dramáticas de televisión, sospechó que, si realmente estuviesen relacionados, esa visita sería muy peligrosa. Aquellos que fueron a investigar castillos a pesar de saber que estaban siendo perseguidos sirvieron de advertencia. Sin embargo, tenía que ir ya que escapar nunca resolvería el problema. Solo empeoraría las cosas, hasta que se desbordara y lo ahogara por completo. Tal vez llamara la policía, pero afirmar haber cometido suicidio sería una tontería, sí. Toc, toc, toc. Hubo una serie de golpes rápidos y contundentes. Klein se enderezó y escuchó. Toc, toc, toc. Los golpes resonaron por el pasillo vacío. Capítulo 10 La Norma. ¿Quién es? Klein pensaba en el misterioso suicidio del propietario original de ese cuerpo y el peligro desconocido que podría encontrar cuando escuchó el repentino golpe en la puerta. Inconscientemente, abrió el cajón, sacó el revólver y preguntó con atención. La otra parte estuvo en silencio durante dos segundos antes de que una voz ligeramente aguda, con acento de agua, respondiera, «Soy yo, Mountbatten, vids Mountbatten». La voz se detuvo por un momento antes de agregar, «Policía, vids Mountbatten». Cuando escuchó este nombre, de inmediato pensó en el dueño. El policía a cargo de la calle donde se encontraba el apartamento. Era un hombre rudo, brutal y práctico. Pero quizás, solo un hombre así podría ser una disuasión para los alcohólicos, ladrones, los ladrones de medio tiempo, los villanos y los vándalos. Y su voz única era una de sus características. Bien, voy para allá», respondió en voz alta. Había planeado volver a colocar el revolver en el cajón, pero pensando que no tenía idea de por qué estaba la policía afuera y que podrían registrar la habitación o hacer otras cosas. Corrió con cautela hacia la estufa donde ya se habían extinguido las llamas y puso el revolver allí. Luego recogió la canasta de carbón, agitó algunas piezas en la estufa, cubrió el arma y, finalmente, colocó el hervidor sobre la estufa para ocultarlo todo. Después de hacer todo eso, se arregló la ropa, con rapidez se acercó a la puerta y murmuró, «Lo siento, me acabo de echar una siesta». Afuera de la puerta había cuatro policías con uniformes a cuadros blancos y negros con gorras de pico. Bids Mountbatten, el que tenía barba marrón, tosió y le dijo a Klein, «Estos tres inspectores tienen algo que preguntarle». «Inspectores». Miró las insignias de los hombros de los otros tres de forma reflexiva y descubrió que dos de ellos tenían tres hexágonos de plata y uno que tenía dos, los cuales parecían superiores a Bids Mountbatten, que sólo tenía tres cheurones. Como estudiante de historia, Klein hizo poca o ninguna investigación sobre los rangos de los policías, excepto que Bids Mountbatten a menudo se jactaba de ser un sargento mayor. Entonces, estos tres son inspectores. Influido por las conversaciones con Benson, Welch y sus compañeros de clase, Klein tuvo el sentido común de abrirse paso y apuntar a la habitación. «Entren, por favor». «¿Cómo podría ayudarles?» El líder de los tres inspectores era un hombre de mediana edad con ojos agudos. Parecía poder leer la mente de una persona y causarle temor. Sus ojos estaban arrugados, y el borde de su sombrero revelaba un cabello castaño claro. Miró alrededor de la habitación y preguntó con voz profunda, «¿Conoces a Welch McGovern, que está mal con él?». Klein se estremeció y caminó hacia atrás. «Yo soy el que hace las preguntas». El digno inspector de policía de mediana edad tenía una mirada severa en sus ojos. El inspector que estaba a su lado, y que también llevaba tres hexágonos de plata, miró a Klein y sonrió gentilmente. «No estés nervioso. Es sólo un interrogatorio de rutina». Ese policía tenía unos treinta años, la nariz recta y los ojos grises que, como un lago en un bosque antiguo que nadie visitaba, le dieron una indescriptible sensación de profundidad. Klein tomó aliento y organizó sus palabras. «Si se refiere a Welch McGovern, graduado de la Universidad Coy de Constance, entonces estoy seguro de que lo conozco. Somos compañeros de clase con el mismo mentor, el profesor asociado superior Quentin Cohen. En el reino de Loen, profesor no sólo era un título profesional, sino también una posición, al igual que la combinación de profesores y decanos de departamento en la Tierra. Eso significaba que sólo podía haber un profesor en el departamento de una universidad. Si un profesor asociado deseaba convertirse en profesor, tenían que esperar a que su superior se retirara o expulsara su superior con sus habilidades. Como los talentos debían ser retenidos, la Comisión de Educación Superior del Reino había agregado profesores asociados superiores en el sistema de tres niveles de profesores, profesores asociados y profesores después de años de observación. Ese título era otorgado a cualquier persona con altos logros académicos o con suficiente antigüedad pero que no llegó al puesto de profesor. En ese punto, miró a los ojos del inspector de policía de mediana edad y pensó por un segundo antes de decir, «Para ser honestos, nuestra relación es bastante buena». Durante este periodo, me reuní con él y Naya con frecuencia para interpretar y discutir el cuaderno de la cuarta época que le pertenecía. «Inspectores», le pasó algo a él. En lugar de responder, el inspector de policía de mediana edad miró de reojo a su colega de ojos grises. El inspector con la gorra y mirada ordinaria contestó suavemente, «Lo siento, el señor Welch ha fallecido». ¿Qué? A pesar de tener algunas corazonadas, no pudo evitar gritar de asombro. «¿Welch murió igual que el dueño original de este cuerpo?» «Eso es un poco aterrador». «¿Qué hay de Naya?» preguntó precipitadamente. «La señora Naya también falleció» dijo el inspector de policía de ojos grises con bastante calma. «Ambos murieron en la casa del señor Welch». «¿Asesinados?» Tuvo una vaga suposición. «Tal vez fue un suicidio». El inspector de ojos grises negó con la cabeza. «No, la escena sugiere que se suicidaron». El señor Welch golpeó la pared con su cabeza muchas veces, cubriéndola con sangre. La señora Naya se ahogó en un lavado. «Sí, del tipo que usas para lavarte la cara. Eso es imposible». Los pelos de Klein se erizaron cuando fue capaz de imaginar la extraña escena. Una chica arrodillada en una silla, enterrando su cara en un recipiente lleno de agua. Su suave cabello castaño se balancea en el viento, pero toda su persona permanece inmóvil. Welch cayendo al suelo y mirando fijamente al techo. Su frente, un completo desastre manchado de sangre, mientras que las huellas del impacto en la pared eran evidentes con el goteo de sangre. El inspector de ojos grises continuó, «Nosotros también lo creemos, pero los resultados de la autopsia y la situación en la escena excluyen factores como las drogas y las fuerzas externas». Ellos, el señor Welch y la señorita Naya, no mostraron signos de lucha. Antes de que Klein pudiese volver a hablar, entró en la habitación y le preguntó, fingiendo ser casual, ¿cuándo fue la última vez que vio al señor Welch o a la señora Naya? Mientras hablaba, hizo un gesto con los ojos a su colega con dos hexágonos de plata. Era un joven inspector de policía y tenía casi la misma edad que Klein, con patillas negras y pupilas verdes, era guapo y tenía el temperamento romántico de un poeta. Cuando escuchó la pregunta, Klein lo pensó y contestó pensativamente, «Debe de haber sido el 26 de junio, estábamos leyendo un nuevo capítulo en las notas. Luego, me fui a casa para preparar mi entrevista, el 30 de junio. U, la entrevista era para el Departamento de Historia de la Universidad de Tingen. Tingen era conocida como la ciudad de las universidades. Había dos universidades, Tingen y Coy, así como escuelas técnicas, colegios de abogados y colegios de negocios. Era superada solo por Backlund, la capital. Tan pronto como terminó, vio al joven inspector de policía caminar hacia su escritorio con la esquina de su ojo, recogió las notas que parecían más un diario. «¡Demonios! Olvide ocultarlo!» e gritó. El joven inspector le devolvió una sonrisa, pero no dejó de ojear sus notas, mientras que el inspector de ojos grises explicaba, «Este es un procedimiento necesario». En ese momento, Bids Mountubarten y los decorosos inspectores de policía de mediana edad solo observaban sin interrumpir ni ayudar en la búsqueda. ¿Dónde están sus órdenes de búsqueda? Klein había intentado cuestionarlos, pero pensándolo bien, el sistema judicial del Reino de Loen no parecía tener una cosa tal como órdenes de registro. Al menos no sabía si había uno. Después de todo, la fuerza policial solo había estado establecida por 15 o 16 años. Cuando el propietario original de ese cuerpo era un niño, todavía se llamaban oficiales de seguridad pública. Klein no pudo detenerlo. Observó al joven inspector ojear sus notas, pero el inspector de ojos grises no hizo ninguna pregunta. ¿Qué es esta cosa extraña? El joven inspector de policía volvió al final de las notas y de repente preguntó, ¿y qué significa esto? ¿Todos morirán, incluyéndome? ¿No es de sentido común que todos mueran excepto las deidades? Klein estaba preparado para objetar, pero de repente se le ocurrió que había planeado conectarse con la policía en caso de un posible peligro, pero no tenía razones ni excusas. Tomó una decisión en menos de un segundo. Colocando la mano sobre su frente, respondió con dolor, no tengo ni idea. Realmente no tengo ni idea, cuando me desperté esta mañana, sentí que no estaba del todo bien, como si hubiese olvidado algo. Es especialmente cierto para lo que sucedió reciente. Ni siquiera sé por qué habría escrito una frase así. A veces, ser franco era la mejor manera de resolver un problema. Por supuesto, se requieren habilidades. Había cosas que se podían decir y no se podían decir, y el orden de lo que dijo primero era lo primero. Como un experto guerrero del teclado, Klein también era bueno en sofística. Eso es ridículo. ¿Crees que somos unos tontos? Bidsmoutubarten no pudo evitar interponerse enojado. Esta es una mentira tan mala que insulta la inteligencia de él y sus colegas. Para ti es mejor pretender estar mentalmente enfermo que pretender ser un amnésico. Estoy diciendo la verdad, respondió con franqueza, mirando a los ojos de Moutubarten y los inspectores de policía de mediana edad. Realmente no podría ser más cierto. Tal vez lo sea, dijo lentamente el inspector de policía de ojos grises. ¿Qué? Realmente lo creyó. Klein se sorprendió a sí mismo. El inspector de ojos grises le sonrió y le dijo, una experta vendrá en dos días y créeme, ella debería poder ayudarte a recobrar tus recuerdos perdidos. Experta, ¿ayudarme a recobrar mis recuerdos? En el campo de la psicología, frunció el ceño. Pero, ¿y si mis recuerdos de la tierra son expuestos? De repente sintió como si se estuviese abofeteando la cara. El joven inspector de policía dejó sus notas y requisó el escritorio y la habitación. Afortunadamente, se centró en los libros en lugar de levantar el hervidor. Bien, señor Klein, gracias por su cooperación. Le aconsejamos que no vaya a dejar Tingen en los próximos días. Si tiene que hacerlo, notifíquelo al inspector Mountbatten, o se convertirá en un fugitivo advirtió el inspector de policía de ojos grises. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo por hoy? ¿No hay otras preguntas con investigaciones más profundas? ¿O llevarme a la estación de policía para torturarme por información? Klein estaba desconcertado. Sin embargo, él también quería resolver el extraño giro de los eventos provocados por Welch. Así que asintió, eso no será un problema. Los inspectores salieron de la habitación uno por uno, y el joven al final le dio una palmada en el hombro a Klein. Es realmente genial. Muy afortunado. ¿Qué? La cara de Klein mostraba confusión. El inspector de policía de ojos verdes con temperamento de poeta sonrió y dijo, en general, la norma es que todas las partes involucradas mueran en tales eventos. Estamos muy contentos y somos afortunados de verte aún con vida. Después de eso, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él de manera educada. La norma es que todos muramos juntos, muy contento de que todavía estoy vivo, afortunado de que todavía esté vivo. En esa tarde de junio, Klein sentía escalofríos por todas partes. Capítulo 11 Auténticas habilidades culinarias. La norma es que todos muramos juntos, muy contento de que todavía estoy vivo, afortunado de que todavía esté vivo. Klein se estremeció y rápidamente corrió hacia la puerta, tratando de alcanzar a los policías y pedir protección. Pero tan pronto como llegó a la manija, se detuvo de repente. Ese oficial habló tan horriblemente sobre eso, ¿por qué no me protegieron a mí, a un testigo importante o pista principal? ¿No es eso demasiado descuidado? ¿Me estaban investigando? ¿O tal vez es un cebo? Todo tipo de pensamientos se precipitaron a su mente, sospechaba que la policía todavía lo estaba observando en secreto, observando su reacción. Se sintió mucho más tranquilo después de pensar en eso y ya no estaba tan asustado. Abrió lentamente la puerta, gritando deliberadamente con una voz temblorosa en la escalera, ¿ustedes me protegerán, verdad tap, tap, tap? No hubo respuesta de los oficiales de policía, y no hubo cambios en el ritmo del contacto entre los zapatos de cuero y las escaleras de madera. ¿Los ustedes harán eso? gritó de nuevo en un tono de convicción fingida, tratando de actuar como una persona normal que estaba en peligro. El sonido de los pasos se debilitó gradualmente y desapareció en el piso inferior del apartamento. Klein resopló y se rió, no es esa respuesta demasiado falsa, sus habilidades de actuación no están a la altura, no corrió tras ellos. En cambio, regresó hacia la habitación y cerró la puerta detrás de él. En las siguientes horas, expresó plenamente lo que llamaban en el imperio alimentario de China, inquietud, nerviosismo, agitación, inadvertencia y murmuraciones que no entendía. No se relajó solo porque no había nadie alrededor. Esto se llama la autocultivación de un actor. Se rió de sí mismo en su corazón. Cuando el sol se movió hacia el oeste, las nubes en el horizonte parecieron ser de color naranja rojizo. Los inquilinos en el apartamento llegaron a casa uno tras otro, cambió su enfoque a otro lado. Melissa casi termina con la escuela, miró la estufa, levantó el hervidor, sacó el carbón y sacó el revolver. Sin pausa ni demora, se acercó a la parte posterior del cuarto, debajo de la cama de dos pisos, donde más de diez tiras de madera estaban escalonadas. Después de sujetar la rueda izquierda entre un trozo de listón de madera y una tabla, se enderezó y esperó incómodo, temiendo que la policía abriese la puerta de golpe y corriese a la habitación con las armas en las manos. Si fuese la era del vapor, estaba seguro de que nadie lo vería cuando hiciese eso. Sin embargo, allí había poderes extraordinarios, que él había probado a través de sus propias experiencias. Después de esperar unos minutos, no hubo movimiento en la puerta. Solo hubo una charla entre dos inquilinos que se dirigían al bar Corazón del Jabalí Salvaje en la calle Cruz de Hierro. Fiu exhaló, sintiéndose seguro. Todo lo que tenía que hacer era esperar el regreso de Melissa y cocinar el cordero con guisantes tiernos. Cuando la idea le llegó a la mente, su boca pareció saborear el rico sabor de la salsa, recordó como Melissa cocinaba cordero cocido con guisantes tiernos. Primero, hervía el agua y salteaba la carne. Luego, agregaba cebollas, sal, un poco de pimienta y agua. Después de un periodo específico de tiempo, se agregaron los guisantes y las papas, y el estofado se cocinaba durante 40 o 50 minutos adicionales con la tapa puesta. De hecho, es una manera simple y cruda de hacerlo, soportada puramente por los sabores de la propia carne dijo y sacudió la cabeza. Pero no había otra manera de hacerlo. Era difícil para las masas tener muchos tipos de condimentos y varios métodos de cocción. Solo podían perseguir métodos simples, prácticos y económicos. Mientras la carne no se quemase o estropease, todo era bueno para las personas que solo podían comer carne una o dos veces por semana. No era muy buen cocinero, por lo que ordenaba comida para llevar la mayor parte del tiempo. Pero al cocinar tres o cuatro veces a la semana, después de muchos días de práctica acumulada, tenía un estándar de aprobación y sentía que no iba a desperdiciar la libra de cordero. Cuando Melissa regrese a cocinarlo, teniendo en cuenta todo, estará listo después de las 7 y 30 pm. Estará muerta de hambre para entonces, es hora de que vea lo que es cocinar de verdad. Creo una excusa para sí mismo. Primero, volvió a encender el fuego, fue al baño a recoger agua y lavó el cordero. Luego sacó las tablas de cocina y los cuchillos antes de cortar el cordero en trozos diminutos. En cuanto a la explicación de sus repentinas habilidades culinarias, decidió echarle la culpa a los muertos, Wetsch McGovern, que no solo había contratado a un chef que era bueno en el sabor de mitzéashire, sino que a menudo también creaba sus propias delicias e invitaba a la gente a probarlas. Bien, los muertos no pueden refutarme. Sin embargo, Tsk, este es un mundo con beyonders, los muertos no son necesariamente incapaces de hablar. Con eso en mente, se sintió un poco culpable. Dejó a un lado sus pensamientos confusos y puso la carne en el tazón de sopa. Luego sacó la caja de condimentos y añadió una cucharada de sal cruda, la cual la mitad había comenzado a amarillear. Además, tomó con precaución algunos granos de pimienta negra de una botella pequeña especial, mezclándolos y marinándolos juntos. Colocó la cacerola en la estufa y, mientras esperaba que se calentase, buscó las zanahorias de ayer y las cortó en trozos con las cebollas que compró hoy. Cuando terminó con sus preparativos, sacó una lata pequeña de la alacena y la abrió. No quedaba mucha manteca en ella. Tomó una cucharada, la puso en la sartén y la derritió. Añadió las zanahorias y las cebollas y las revolvió por un rato. Cuando la fragancia comenzó a penetrar, vertió todo el cordero en la olla y lo frió con cuidado durante un tiempo. Debió haber añadido vino de cocina en el proceso, o vino tinto al menos. Sin embargo, la familia Moretti no tenía esos lujos y sólo podía beber un vaso de cerveza a la semana. Tuvo que conformarse con lo que estaba disponible y se sirvió un poco de agua hervida. Después de cocer durante unos 20 minutos, abrió la tapa, puso los guisantes tiernos y cortó las papas, agregó una taza de agua caliente y dos cucharadas de sal. Cerró la tapa, bajó el fuego y exhaló satisfactoriamente, esperando que su hermana llegase a casa. Cuando los segundos se convirtieron en minutos, la fragancia en la habitación se intensificó. Estaba el encanto de la carne, el rico olor a papas y el aroma refrescante de las cebollas. El olor se fue mezclando gradualmente, y Klein tragaba su saliva de vez en cuando, siguiendo la hora con su reloj de bolsillo. Después de más de 40 minutos, algunos pasos no tan rápidos pero rítmicos se acercaron. Se insertó una llave, la manija fue girada y se abrió la puerta. Antes de que Melissa entrase, susurró dudosa, huele bien. Con el bolso aún en la mano, entró y miró la estufa. ¿Tú hiciste eso? Se quitó el sombrero de velo y su mano se detuvo en medio del aire, mirándolo con asombro. Frunció la nariz e inhaló más de la fragancia. Sus ojos se suavizaron rápidamente, y pareció encontrar algo de confianza. ¿Tú hiciste eso? Volvió a preguntar. ¿Tienes miedo de que desperdicie? El cordero sonrió y respondió con una pregunta. Sin esperar respuesta, se dijo a sí mismo, no te preocupes, le pedí específicamente a Welch que me enseñase a cocinar este plato. Ya sabes, tiene a un buen cocinero. Primera vez. Las cejas de Melissa se arrugaron inconscientemente, pero fueron suavizadas por la fragancia. Parece que tengo talento río. Ya casi está listo. Pon tus libros y el sombrero en alguna parte. Ve al baño y lávate las manos, y luego prepárate para probarlo. Tengo mucha confianza. Cuando escuchó los arreglos ordenados de su hermano y vio su suave y calmada sonrisa, se quedó adherida en la puerta y no respondió durante su asombro. ¿Prefieres que el cordero se cocine por más tiempo? Urgió con una risa. Ah, está bien, está bien volvió a sus sentidos. Con el bolso y el velo en cada mano, corrió a la habitación rápidamente. Al ser destapada la tapa de la cacerola, una repentina explosión de vapor apareció ante sus ojos. Dos trozos de pan de centeno ya estaban colocados al lado del cordero y los guisantes tiernos, lo que les permitió absorber la fragancia y el calor para ablandarse. Para cuando Melissa había empacado sus artículos, lavado sus manos y la cara y regresó. Un plato de cordero cocido con guisantes, papas, zanahorias y cebollas tiernas ya estaba sobre la mesa. Dos pedazos de pan de centeno, coloreados por una ligera inmersión en la salsa estaban en sus platos. Vamos, prueba lo señaló el tenedor y la cuchara de madera al lado del plato. Melissa todavía estaba un poco confundida. No se negó, tomó una papa con su tenedor, se la metió en la boca y la mordió ligeramente. El sabor de la papa almidonada y la fragancia de salsa inundaron su boca. Su secreción de saliva se volvió loca cuando tragó la papa en unos cuantos bocados. Prueba el cordero hizo un gesto hacia el plato con la barbilla. Acababa de probarlo y pensaba que era apenas un estándar pasajero, pero era suficiente para una chica que no tenía experiencia con lo que el mundo tenía para ofrecer. Después de todo, ella sólo comía carne de vez en cuando. Los ojos de Melissa se llenaron de anticipación mientras cortaba cuidadosamente un poco de cordero. Estaba muy tierno y, apenas entró en la boca, casi se derritió. La fragancia de la carne explotó en su boca, llenándola de deliciosos jugos de carne. Fue un sentimiento sin precedentes y eso hizo que Melissa no pudiese dejar de comer. Para cuando se dio cuenta, ya había comido varias piezas del cordero. Yo, yo, Klein, esto se suponía que sería preparado para ti. Se sonrojó y tartamudeó. Acababa de mordisquear un poco la comida. Es el privilegio de ser el cocinero sonrió y tranquilizó a su hermana. Recogió el tenedor y la cuchara. A veces, comía un trozo de carne y, a veces, se llenaba la boca de guisantes. En otras ocasiones, soltaba los utensilios, partía un trozo de pan de centeno y lo sumergía en salsa. Melissa se relajó y volvió a sumergirse en la delicadeza por el comportamiento normal de Klein. Realmente está muy delicioso. No parece que lo estuvieses haciendo por primera vez. Miró el plato vacío y lo alabó con todo su corazón. Incluso se terminó toda la salsa. Está muy lejos del chef de Weich. Cuando sea rico, te llevaré a ti y a Benson al restaurante y comeremos mejor dijo. El mismo estaba empezando a anticiparlo con ansias. Tu entrevista, eructo Melissa no terminó sus palabras porque de repente soltó un sonido de satisfacción involuntario. Se puso la mano sobre la boca a toda prisa, lucía avergonzada. La culpa es del cordero con guisantes tiernos de ahora. Estaba demasiado delicioso. Klein se rió en secreto y decidió no burlarse de su hermana. Señaló el plato y dijo, esta es tu misión. Bien. Melissa se levantó de inmediato, tomó la vasija y salió corriendo por la puerta. Cuando regresó, abrió la alacena para revisar la caja de condimentos y otros artículos como de costumbre. Acabas de usarlos. Se sorprendió y volteó hacia él, sosteniendo la botella de pimienta negra y la lata de manteca. Klein se encogió de hombros y rió. Solo un poco. Es el precio de un manjar. Los ojos de Melissa brillaron, su expresión cambió por unos momentos, hasta que finalmente dijo, déjame cocinar en el futuro. Hum, tienes que darte prisa y prepararte para la entrevista. Tienes que pensar en tu trabajo. Capítulo 12 Aquí de nuevo. Melissa, puedes evitar frotar mi nariz con ella. Murmuró interiormente, sintiendo un dolor palpitante en la cabeza. La cantidad de contenido que había olvidado no era considerado mucho, pero tampoco podía ignorarse. La entrevista era en dos días, entonces, ¿cómo podría encontrar el tiempo para compensarlo? Además, estaba involucrado en una actividad paranormal tan extraña, entonces, ¿cómo sería posible que estuviese de humor para revisar? Le dio a su hermana una respuesta superficial y comenzó a poner una apariencia de estudio. Melissa movió una silla para sentarse a su lado. Con la luz que brillaba de la lámpara de gas, comenzó a trabajar en sus tareas. El ambiente era sereno. Cuando eran casi las once de la noche, los hermanos se dieron las buenas noches y se fueron a la cama. Toc, toc, toc. Los golpes en la puerta lo despertaron de sus sueños. Miró por la ventana para ver el primer destello del amanecer. Atontado, se dio la vuelta y se levantó. ¿Quién es? Mira la hora que es. ¿Por qué no me despertó Melissa? Soy yo. Dan Smith respondió un hombre con voz profunda fuera de la puerta. Dan Smith, no lo conozco. Se levantó de la cama y sacudió la cabeza mientras caminaba hacia la puerta. Abrió la puerta para ver al inspector de policía de ojos grises al que se había encontrado el día anterior, parado justo frente a él. Alarmado, preguntó, ¿sucede algo malo? El policía respondió con una mirada severa, encontramos un conductor de carruaje. Testificó que usted había ido a la casa del señor Welch el 27, día en que murieron el señor Welch y la señora Naya. Además, el señor Welch Welch fue el que pagó sus tarifas de transporte. Estaba sorprendido. No sintió ni un mínimo de miedo o culpa que uno esperaría de tener sus mentiras expuestas. Fue porque ni siquiera estaba mintiendo. De hecho, se sorprendió por la evidencia proporcionada por Dan Smith. El 27 de junio, el antiguo clen ciertamente había ido a la casa del señor Welch. En la noche en que regresó, se suicidó de la misma manera que lo hicieron Welch y Naya. Dio una sonrisa forzada y dijo, esa es evidencia insuficiente. No prueba directamente que estoy asociado con la muerte de Welch y Naya. Hablando honestamente, también tengo mucha curiosidad sobre todo el incidente. Quiero saber qué pasó exactamente con mis dos pobres amigos. Pero, pero, realmente no puedo recordarlo. De hecho, he olvidado casi por completo lo que había hecho el día 27. Puede que le resulte difícil de creer, pero confié plenamente en los diarios que había escrito para suponer que había ido a casa de Welch el día 27. En verdad que tienes una gran fortaleza mental dijo Dan Smith mientras asentía. No mostró rastro de ira, tampoco estaba sonriendo. Debería ser capaz de escuchar mi sinceridad. Miro directamente a los ojos y dijo, estoy diciendo la verdad. Por supuesto, sólo una parte de ella. Dan Smith no dio una respuesta inmediata. Paseó su mirada a través de la habitación antes de decir lentamente, el señor Welch perdió un revólver. Supongo, que debería poder encontrarlo aquí. ¿Cierto, señor Klein? Así es. Finalmente entendió de dónde había salido el revólver. Un pensamiento brilló en su mente y llegó al veredicto final en un instante. Levantó las manos a medias y se retiró, dejando un camino abierto. Luego, señaló la litera con la barbilla, detrás de la cama. No mencionó específicamente que era la cubierta inferior, ya que normalmente nadie ocultaría cosas en la parte superior de una cama doble. Eso sería demasiado obvio para que lo notasen a primera vista. Dan Smith no avanzó. Las esquinas de su boca se contrajeron al preguntar, ¿nada que agregar? Sin dudarlo, respondió, sí. Ayer, cuando me desperté en medio de la noche, me di cuenta de que estaba tendido en mi escritorio con un revólver a mi lado. Había una bala en la esquina de la habitación. Era como si me hubiese suicidado. Pero debido a la falta de experiencia al nunca haber usado un arma, o tal vez porque estaba demasiado asustado en el momento final, de todos modos, la bala no logró el resultado deseado, mi cabeza todavía está en su lugar. Todavía estoy vivo. Y desde entonces, he perdido algunos recuerdos, incluido lo que vi e hice en la casa de Welch el día 27. No estoy mintiendo. Realmente no puedo recordar. Por el bien de ser eliminado como sospechoso. Por el bien de deshacerse de todos esos extraños eventos que lo rodeaban, explicó casi todo lo que había sucedido, excepto, la transmigración y la asamblea. Además, fue cuidadoso con sus palabras, permitiendo que todas las oraciones fuesen susceptibles como, no revelar el hecho de que la bala había golpeado su cerebro, sino sólo mencionar que no logró el resultado deseado, y que su cabeza todavía estaba en su lugar. Para otros, esas dos afirmaciones parecían transmitir exactamente las mismas ideas, pero en realidad eran como tiza y queso. Dan Smith escuchó en voz baja y luego dijo, eso corresponde con lo que había supuesto. También se corresponde con la lógica oculta de incidentes similares en el pasado. Por supuesto, no tengo idea de cómo lograste sobrevivir. Me alegro de que crea en mí. Tampoco sé cómo sobreviví dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Pero, lanzó una conjunción. No hay punto en que yo crea en ti. Actualmente tú eres el principal sospechoso. Tiene que ser confirmado por un experto que realmente has olvidado lo que pasó, o que, de hecho, no tienes nada que ver con las muertes del señor Welch y la señorita Naya. Tosió, su expresión se volvió seria. Señor Klein, solicitó su colaboración en venir conmigo a la estación de policía para la investigación. Debería tomar aproximadamente de dos a tres días si se confirma que no hay problemas con usted. La experta está aquí preguntó sin comprender. ¿No dijeron que tomaría otros dos días? Ella vino antes de lo esperado. Se dio media vuelta de lado, indicándole que se fuesen. Permítame dejar una nota pidió Klein. Benson todavía estaba lejos y Melissa había ido a la escuela. Solo podía dejar una nota para informarles que estuvo involucrado en un incidente asociado con Welch para que no se preocupasen por él. Dan asintió, casi sin importarle. Muy bien. Volvió al escritorio. Mientras buscaba papel, comenzó a pensar en lo que iba a ocurrir. Hablando con honestidad, no deseaba conocer a la experta. Después de todo, él tenía un secreto más grande. En un lugar donde había siete iglesias principales, bajo la premisa de que el emperador Roselle, quien se sospechaba que era un transmigrante predecesor, fue asesinado. Una cosa como la transmigración usualmente significaba tener que acudir a los tribunales y entrar en un juicio. Pero, sin armas, habilidades de combate o superpoderes, no era rival para un policía profesional. Además, algunos de los subordinados de Dan estaban parados en el oscuro exterior. Una vez que saquen sus armas y me disparen, estaré acabado. Aj, voy a dar un paso a la vez. Dejó la nota, tomó sus llaves y siguió a Dan fuera de la habitación. A lo largo del oscuro pasillo, cuatro policías con uniformes a cuadros blancos y negros se dividieron en pares y los protegieron por ambos lados. Estaban muy alertas tap, tap, tap. Siguió a Dan mientras bajaban las escaleras de madera, las cuales a veces crujían en protesta. Afuera del apartamento, había un carro de cuatro ruedas. En el costado del carruaje estaba el emblema de la policía dos espadas cruzadas y una corona. Sus alrededores estaban llenos y bulliciosos como de costumbre. Vamos, arriba indicó que fuese primero. Klein estaba a punto de dar un paso adelante cuando un vendedor de ostras de repente agarró a un cliente y afirmó que era un ladrón. Ambas partes lucharon y provocaron una respuesta de los caballos, causando un gran caos. Una oportunidad. No había mucho tiempo para que pensase, se inclinó hacia adelante y corrió hacia la multitud. Empujando o esquivando, escapó frenéticamente hacia el otro extremo de la calle. En ese momento, por el bien de no conocer a la experta, sólo podía proceder yendo al muelle fuera de la ciudad, tomando un bote por el río Tusok y escapando a la capital, Baclund. La población era más alta allí, por lo que era más fácil ocultarse. Por supuesto, también podría tomar un tren de vapor, dirigirse hacia el este hasta el puerto más cercano y tomar la ruta marítima hacia Pritz. Luego hacia Baclund. No mucho después, llegó a una calle e hizo su camino hacia la calle Cruz de Hierro. Había varios carruajes que podían ser contratados. Al muelle fuera de la ciudad extendió la mano y se subió a uno de los carruajes. Había pensado claramente las cosas. En primer lugar, tenía que engañar a la policía que iba a por él. Una vez que el carruaje estuviese a una distancia adecuada de ellos, saltaría de inmediato. Seguro. El conductor del carruaje tiró de las riendas. Clop, clop, clop. El carruaje partió de la calle Cruz de Hierro. Justo cuando estaba a punto de saltar del carruaje, notó que se había dado la vuelta a otro camino. No estaba saliendo de la ciudad. ¿A dónde te diriges? Soltó en su momentáneo estupor. A la casa de Belch, respondió el conductor del carruaje monótonamente. ¿Qué? Klein se quedó sin palabras. El conductor del carruaje se dio la vuelta, exponiendo sus fríos ojos grises. Era Dan Smith, el policía de ojos grises. Tú, estaba nervioso. De repente, todo se volvió borroso, como si el mundo girase a su alrededor y se sentó de inmediato. ¿Sento? Miró a su alrededor, confundido. Notó la luna carmesí fuera de la ventana y la habitación que estaba cubierta por un velo carmesí. Extendió la mano para sentir su frente. Estaba húmeda y fría, llena de sudor frío. Su espalda se sentía exactamente igual. Fue una pesadilla, dejó escapar un suspiro. Todo está bien, todo está bien. Lo encontró raro. En su sueño tenía una mente bastante clara, incluso podía pensar con calma. Después de calmarse, miró su reloj de bolsillo. Eran sólo las dos de la mañana. Se levantó de la cama en silencio, planeaba ir al baño donde podría lavarse la cara y vaciar su vejiga. Abrió la puerta y caminó por el oscuro pasillo. Bajó la tenue luz de la luna, caminó ligeramente hacia el baño. De repente, notó una silueta afuera de la ventana al final del corredor. Esa silueta llevaba un impermeable negro que era más corto que un abrigo, pero era más largo que una chaqueta. Esa silueta estaba parcialmente camuflada en la oscuridad, bañándose en la luz lunar carmesí. Esa silueta se dio vuelta lentamente. Sus ojos, profundos, grises y fríos. Dan Smith. Capítulo 13 Halcones Nocturnos. Plop. No pudo evitar dar un paso atrás. Por un momento no estuvo seguro de si estaba despierto o todavía en sus sueños. La silueta se quitó el sombrero de copa negro y se inclinó un poco diciendo con una sonrisa, presentándome de nuevo, Halcón Nocturno, Dan Smith. Halcón Nocturno. Uno de los nombres en clave de los equipos de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna. El grupo de Beyonders que Justicia y el Colgado mencionaron antes, de repente se dio cuenta de algo y exclamó después de establecer una conexión, puedes controlar los sueños. Acabas de hacerme soñar con eso, el Halcón Nocturno, Dan Smith, se colocó su sombrero negro otra vez, ocultando su línea de cabello ligeramente alta. Con sus profundos ojos grises, dijo, no, solo entré en tu sueño e hice la orientación necesaria. Su voz era profunda y calmada, resonó a través del corredor poco iluminado sin molestar los dulces sueños de los demás. En los sueños, aunque gran parte de tus emociones generalmente está reprimida y varios pensamientos oscuros en ti se amplifican, haciendo que todo parezca caótico, absurdo y loco, en realidad, todo está arraigado a la realidad. Para los veteranos como yo, todo es muy claro. Comparado a un tú consciente, le creo más al tú en tus sueños. Eso, que ser humano normal podría controlar su sueño. Si hubiese soñado con algo en la Tierra, no lo habría notado Dan Smith, quedó petrificado por lo que había sucedido en el sueño. Sin embargo, rápidamente lo encontró extraño. Recordaba ser muy sobrio y racional, saber qué decir y qué no decir. En pocas palabras, no se sintió para nada como estar soñando. Entonces, Dan Smith solo vio lo que yo quería que él viera, su mente giró mientras ganaba un hilo de comprensión. ¿Ese es un beneficio resultante de la transmigración, como tener un cuerpo y alma especial, o fueron los efectos de ese ritual para mejorar la suerte? Entonces, señor Smith, ¿realmente cree que perdí mi memoria? Organizó sus pensamientos y preguntó como respuesta. Dan Smith no le respondió directamente. En vez de eso, lo miró agudamente. ¿De verdad no estás sorprendido por el curso de los eventos? He conocido a personas que no creerían en el poder de los Beyonders, y preferirían creer que realmente no se han despertado. Klein reconoció tercamente, diciendo, tal vez, siempre he estado orando, esperando que hubiese tal poder para ayudarme. Una interesante forma de pensar. Quizás sobreviviste no solo porque tuviste suerte asintió sin expresión. Ahora puedo confirmar que realmente perdiste parte de tus recuerdos debido al incidente, especialmente aquellos relacionados a este. Entonces, ¿puedo volver? Ahora dejó escapar un largo suspiro de alivio en su corazón mientras probaba suerte. Dan se metió una mano en el bolsillo y caminó lentamente hacia él, la oscuridad circundante se volvió tranquila y apacible. No, todavía tienes que venir conmigo para ver a la experta sonrió y dijo cortésmente. Porque replicó, luego agregó, no crees en los hallazgos de mi sueño. Debes estar bromeando, si esa experta se especializa en hipnosis o lectura de mentes y esas cosas, ¿no sería expuesto mi mayor secreto? Las consecuencias estarían más allá de lo imaginable. Normalmente soy bastante humilde, pero soy muy confiando en las cosas relacionadas con los sueños respondió con calma. Sin embargo, para asuntos claves importantes, no hay daño en confirmarlos nuevamente. Además, nuestras especialidades se encuentran en diferentes áreas. Tal vez, ella pueda ayudarte a recuperar algunos de tus recuerdos. Sin esperar a que respondiese, su voz se volvió más profunda al continuar, después de todo, está conectado con el paradero de ese cuaderno de la familia Antigonus, que se congeló. Dan se detuvo frente a él, fijando sus ojos grises en los ojos de Klein y dijo, en la escena del suicidio, no había ni un solo rastro de ese cuaderno de la cuarta época. Welch está muerto, Naya está muerta, tú eres nuestro único indicio. Bien, de acuerdo se quedó en silencio por un momento antes de exhalar. Un cuaderno perdido, ahora esto es realmente peculiar. Como no pensé en el paradero de ese cuaderno de la cuarta época. Dan asintió levemente mientras caminaba pasándolo y dijo, cierra la puerta y ven conmigo al apartamento de Welch. La experta nos está esperando allí. Klein tomó una respiración silenciosa. Su corazón latía salvajemente sintiéndose incómodo. Quería declinar e incluso tenía la intención de correr. Sin embargo, creía que, con lo que había sucedido en sus sueños, Dan Smith definitivamente habría aumentado su nivel de vigilancia. Y con la diferencia de fuerza entre un humano normal y un beyonder, había pocas posibilidades de éxito usando la fuerza. Él también debe cargar un revolver, también debe haber practicado en el uso del revolver, muchos pensamientos pasaron por su mente y, finalmente, optó por aceptar la realidad. Muy bien. Suspiro, solo puedo dar un paso a la vez y ver cómo se desarrollan las cosas. Tal vez, ese poder milagroso en mi sueño tendrá efecto de nuevo. Entonces vamos dijo Dan con un tono indiferente. Se dio la vuelta y lo siguió. Después de dar dos pasos, de repente se detuvo y dijo, señor Smith, yo, me gustaría usar el baño primero. Salí originalmente para ir al baño. Dan no lo detuvo. En cambio, le dirigió una mirada aguda y dijo, no hay problema, Klein, créeme, soy mucho más poderoso de lo que puedes imaginar en la noche oscura. En la noche oscura. Repitió esa frase en silencio. No hizo ningún intento imprudente de escapar y con honestidad fue al baño. Luego se lavó la cara con agua fría, calmándose por completo. Se cambió de ropa y cerró la puerta de su apartamento. Con pasos suaves, siguió Dan por las escaleras y caminó hacia la entrada del edificio. En un ambiente tan tranquilo, Dan Smith abrió la boca y habló de repente, al final del sueño, ¿por qué intentaste escapar? ¿De qué tenías miedo? De inmediato pensó en una respuesta, diciendo, no recuerdo lo que hice en la casa de Welch, ni recuerdo si estuve involucrado directamente en las muertes de Welch y Naya. Tenía miedo de que se demostrase realmente que era cosa mía, prefería arriesgarme y escapar. Entonces podría empezar de nuevo en el continente sur. Yo hubiese hecho lo mismo si fuese tú dijo Dan mientras empujaba la puerta del edificio, dejando que la brisa fresca de medianoche dispersase el calor sofocante del interior. No temía que Klein se escapase al subirse en el carruaje. Era exactamente como el que había soñado, un carruaje de cuatro ruedas tirado por un solo caballo y con un conductor. También estaba el emblema policial de espadas cruzadas que se juntaban a una corona tallada en el costado del carro. Siguió en el carruaje. En el interior, había una alfombra gruesa y el lugar estaba lleno de una fragancia relajante. Después de sentarse, buscó un tema para hallar más información. Señor Smith, ¿qué pasa si, y quiero decir si, la experta confirma que realmente he olvidado una parte de mis recuerdos, y que no hay ninguna otra evidencia que indique que yo soy el autor o una víctima, se terminaría esto? En teoría, sí. E intentaríamos buscar el cuaderno por otros medios. Mientras exista, puede encontrarse. Por supuesto, antes de eso, tendremos que asegurarnos de que no estés maldito o tengas algún olor a demonios, y que no haya problemas psicológicos persistentes relacionados. Debemos asegurarnos de que puedas pasar el resto de tu vida de manera pacífica y saludable. Dan Smith tenía una sonrisa en su rostro, una sonrisa bastante inusual. Dan doce cuenta de ese punto pregunto de inmediato, ¿en teoría? Sí, sólo en teoría. En este campo de trabajo, siempre suceden cosas retorcidas, heterodoxas e inexplicables. Dan lo miró a los ojos y dijo, su continuación o fin no son lo que podemos prever o controlar a veces. Por ejemplo, en realidad se sintió asustado por un momento. El carruaje se apresuró por una calle casi vacía. Dan sacó su pipa de tabaco y la olió, diciendo, cuando creemos que las cosas se han acabado, con todo regresando a la normalidad, resurge de una manera aterradora y escalofriante. Hace unos años, manejamos un caso relacionado con un culto malvado. Hicieron sacrificios vivos para complacer a un dios maligno haciendo que los seguidores se suicidasen. Cuando uno de los seguidores fue elegido, sus instintos de supervivencia triunfaron sobre su insensatez, creencias retorcidas y drogas psicodélicas. Escapó en secreto y lo reportó a la policía. El caso fue entregado a nosotros. Era una misión muy pequeña, ya que no había beyonders en ese culto. La deidad que adoraban en realidad fue inventada al azar por su líder sólo por dinero y satisfacción. La humanidad se perdió allí. Sólo usamos dos miembros, junto con el apoyo de la policía, para reprimir ese culto. Nadie se salvó. En cuanto a ese informante, también confirmamos que no quedaba ningún olor a demonio persistente. No fue maldito y no sufrió ningún trastorno mental. No tuvo ningún problema de personalidad ni ninguna otra irregularidad, nada. Más tarde, obtuvo un avance decente en su carrera, se casó con una muy buena esposa, tuvo un hijo y una hija. Su pasado oscuro parecía estar muy lejos de él. El horror y el derramamiento de sangre parecían haberse desvanecido por completo. En ese punto, soltó una carcajada y dijo, sin embargo, en marzo de ese año, a pesar de tener un buen estado financiero y tener una esposa amorosa y niños adorables, se estranguló a sí mismo hasta morir en su propia oficina. La luz lunar carmesía fuera de la ventana del carruaje brillaba sobre Dan Smith. En ese instante, su sonrisa autoburlona hizo que Klein se sintiese indescriptiblemente horrorizado. Se estranguló a sí mismo hasta morir, tomó un respiro de aire fresco en silencio, como si estuviese viendo su propio final trágico. Incluso si me escapé una vez, podría ser sólo temporal. ¿Hay alguna manera de resolver esto completamente? Convertirme en un Beyonder para luchar contra él. El carruaje regresó al silencio. Innumerables pensamientos brotaron en su mente. Bajo un incómodo silencio, el carruaje viajó por un largo tiempo a altas velocidades. Justo cuando decidió consultar a Dan Smith y encontrar alguna solución, el carruaje se detuvo. Señor Smith, hemos llegado al departamento de Weich. Se escuchó la voz del conductor del carruaje. Bajemos. Se enderezó el abrigo negro que le llegaba a las rodillas. Oh, permítanme presentarles de antemano, la oficial disfrazada de experta es la medium espiritual más famosa del condado de Agua. Klein reprimió sus otros pensamientos y preguntó con curiosidad, entonces, ¿cuál es su identidad real? Dan dio media vuelta a su cuerpo y volteó la cabeza hacia atrás, con sus ojos grises y abstrusos, dijo, una verdadera medium espiritual. Capítulo 14 La Medium. Una verdadera medium. Repitió esa descripción en su interior, y no volvió a hablar. Siguió a Dan Smith bajando del carruaje. El hogar de Welch en Tingen era una casa unifamiliar con un jardín. El camino fuera de las puertas de metal ahuecadas permitía el paso de cuatro carruajes a la vez. Las farolas flanqueaban los lados de la carretera cada 50 metros. Se veían diferentes a las que Klein había visto en su vida anterior. Eran lámparas de gas y la altura de cada lámpara era aproximadamente la de un hombre adulto para que fuese conveniente encenderlas. El metal negro se adhirió estrechamente al vidrio, formando un patrón a cuadros, arrojando obras de arte clásicas similares a linternas de papel. La frialdad y el calor se entrelazaron, mientras que la oscuridad y la luz coexistían. Caminando por el sendero cubierto por los rayos del atardecer, Klein y Dan Smith entraron en el lugar alquilado de Welch a través de la puerta de metal entreabierta. Frente a la entrada principal había un camino de cemento que conducía directamente a un bungalow de dos pisos. Dos carruajes podían pasar a la vez. Había un jardín a la izquierda y césped a la derecha. La agradable y leve fragancia de las flores mezcladas con el aroma refrescante de la hierba fresca te hacía sentir feliz y relajado. Tan pronto como entró, tembló y miró a su alrededor. Sintió que, en el jardín, en algún lugar del césped, en el techo, detrás del columpio, en algún rincón oscuro, varios pares de ojos lo observaban. Claramente no había nadie allí. Sin embargo, se sentía como si estuviese en una calle concurrida. Ese extraño contraste, ese sentimiento peculiar, lo tensó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo anda mal. No pudo evitar gratarle a Dan. La expresión de Dan se mantuvo sin cambios mientras caminaba a su lado y respondía con calma, «Sólo ignóralos». Ya que el halcón nocturno lo decía, toleró la sensación escalofriante de no poder notar al perpetrador a pesar de ser seguido, espiado y observado. Paso a paso, llegó a la entrada principal del bungalow. «Si esto sigue así, me volveré loco». Cuando Dan extendió la mano para llamar a la puerta, Klein se dio la vuelta rápidamente. Las flores se mecían con el viento, sin una persona a la vista. «Entren, caballeros». Una voz aparentemente etérea provino desde el interior de la casa. Dan giró la manija, abrió la puerta y dijo a una mujer en el sofá, «Daily, algún resultado». El candelabro en la sala de estar estaba apagado. Un conjunto de dos sofás de cuero rodeaba una mesa de centro de mármol. Sobre la mesa se encontraba encendida una vela, pero la luz emitía un brillo azul cobalto. Cubría la sala de estar semicerrada, el comedor y la cocina en un extraño y espeluznante tono. En el medio del sofá se sentaba una mujer con una túnica negra con capucha que usaba rubor y una sombra de ojos azul. A la vista, una pulsera de plata con un colgante de cristal blanco era llevada alrededor de su muñeca. A primera vista, tenía un sentimiento inexplicable. Estaba vestida como una medium real. «¿Ella misma se está estereotipando?» Daily, la medium con su asombrosa belleza, le echó un rápido vistazo con sus centelleantes ojos esmeralda. Luego miró a Dan Smith y dijo, «Todos los espíritus originales han desaparecido, incluido el de Wechinaya. En este momento, esos pequeños bribones no saben nada en absoluto. Espíritus, medium espiritual, todas las cosas invisibles que lo espiaban anteriormente eran espíritus. Había tantos de ellos». Klein se quitó el sombrero y se lo colocó sobre el pecho, inclinándose ligeramente para decir, «Buenas noches madame». Dan Smith suspiró, «Eso es complicado». «Daily, este es Klein Moretti. A ver si puede sacar algo de él». La medium, Daily, cambió su mirada hacia él de inmediato. Señaló un sillón y dijo, «Por favor, tome asiento». Gracias asintió, dio unos pasos y se sentó obedientemente. Su corazón se aceleró sin control. «Ya sea si sobrevivo, supero esto con éxito o si se exponen mis secretos, todo depende de lo que sucederá ahora». Y lo que le hacía sentirse más indefenso era que no tenía nada en qué confiar. Sólo podía depositar sus esperanzas en su inherente particularidad especial. Este sentimiento realmente apesta. Pensó con amargura. A continuación, Dan se sentó en el sofá de dos puestos frente a Klein. Daily sacó dos botellas de vidrio del tamaño de un pulgar de la bolsa en su cintura. Sus ojos esmeraldas le sonreían mientras decía, «Necesito un poco de ayuda aquí». Después de todo, no eres un enemigo, no puedo tratarte con dureza. Eso puede hacer que te sientas incómodo o te hará sentir dolor. Incluso podría dejar algunos efectos secundarios serios en ti. Te daré algunas fragancias, las cuales te harán sentir sensible y suave, te permitirán relajarte poco a poco para que realmente puedas disfrutar de esas sensaciones. Eso sonó mal. Se quedó boquiabierto, sus ojos se llenaron de sorpresa. Sentado frente a él, Dan se echó a reír y dijo, «No te sorprendas. Somos diferentes de los compañeros de la iglesia del señor de las tormentas. Aquí, las damas también pueden burlarse verbalmente de los hombres. En ese sentido, deberías poder entender. Tu madre era una devota creyente de la diosa. Tú y tu hermano solían asistir a la escuela dominical en la iglesia. Lo comprendo. Es sólo que nunca pensé que ella sería tan, tan». Hizo un gesto, ya que no podía encontrar las palabras correctas. Casi dejó escapar la traducción directa para veteran driver. Dan curvó las comisuras de su boca y dijo, «No te preocupes. En realidad, Daily rara vez hace eso. Sólo quiere usar esos métodos para calmarte. Prefiere cadáveres en vez de hombres. Me haces parecer una pervertida». Intervino con una sonrisa. Abrió una de las pequeñas botellas y dejó caer unas gotas sobre la brillante llama azul de la vela. Vainilla nocturna, flor en sueño y manzanilla, todas destiladas y extraídas para formar esta esencia floral aromática. Yo la llamo amanta, significa tranquilidad en el idioma Hermes. Realmente huele increíble. Mientras conversaban, la llama de la vela parpadeó, evaporando la esencia floral y llenando la habitación con su aroma. Un aroma hermosamente encantador se abrió camino en sus fosas nasales. Ya no se sentía tenso. Al instante se calmó, como si estuviese contemplando la oscuridad de la silenciosa noche. Esta botella se llama el ojo del espíritu. Las cortezas, hojas de drago y álamos se secan al sol durante siete días y se destilan tres veces. Luego, se sumergen en vino lanti. Por supuesto, habrá varios conjuros mientras estemos en ello. Mientras describía el líquido, la sustancia ámbar goteaba sobre la llama de la vela azul cobalto. Al oler la etérea fragancia del vino aromático, notó que la llama de la vela bailaba salvajemente. La sombra de ojos azul y el rubor de Daily brillaban de forma extraña, hasta el punto en que veía doble. Es una gran ayuda para el espiritismo. También es una esencia floral que es lo suficientemente encantadora. Mientras ella continuaba explicando, él sentía como si esa voz proviniese de todas partes. Desconcertado, miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo se tambaleaba y se difuminaba. Sentía como si estuviese cubierto por capas y capas de humo. Incluso su cuerpo se balanceaba a medida que desaparecía en un humo antes de que comenzase a flotar y luego perdiese el equilibrio. Los colores se mezclaron como una pintura impresionista, los rojos eran más rojos, los azules más azules y los negros más negros, pareciendo más definidos de lo habitual. Fue irreal y de ensueño. Distintos murmullos llegaron de los alrededores como si cientos y miles de personas que no podían ser vistas estuviesen debatiendo. Esto se siente similar al ritual para mejorar la suerte que hice antes, pero sin el tipo de locura que hace que tu cabeza se sienta como una explosión. Miró a su alrededor y pensó inquisitivo. En ese momento, su visión se fijó en un par de ojos que eran tan claros como una esmeralda. En un sofá borroso estaba Dehli con una túnica negra. Exténtricamente, su mirada se concentró en la punta de la cabeza de Klein. Sonrió y con voz suave dijo, permíteme presentarme adecuadamente. Soy la medium espiritual, Dehli. Todavía puedo, tener pensamientos racionales, es como cuando estuve en ese ritual de la suerte y esa reunión. Ese pensamiento cruzó su mente mientras se comportaba confundido a propósito y dijo, ¿qué tal? Los mundos mentales de los humanos son extremamente vastos. Muchos secretos están escondidos dentro de la mente. Mira el océano, lo que sabemos de él está todo a un nivel superficial. Pero en realidad, en lo profundo, hay una porción más grande que no se ve. Aparte de las islas, hay todo un océano. Hay un cielo sin límites que simboliza el mundo espiritual. Tú eres el espíritu de tu cuerpo. No sólo conoces las islas de arriba, sino que también conoces las cosas escondidas debajo del mar, así como todo el océano. Cualquier cosa que exista deja algunos rastros. Los recuerdos superficiales de las islas pueden ser borrados, pero lo que queda debajo del mar y todo el océano definitivamente tendrá una proyección correspondiente. Daly siguió y siguió, hechizándolo. Los vagos vientos circundantes y las sombras tomaron formas similares. Era como si su espíritu estuviese completamente expuesto en forma de océano, esperando que buscase y descubriese. Observaba con paciencia, mientras batía el océano ocasionalmente. Entonces, con una voz tirada, respondió, no, no puedo recordar, he olvidado. Expresó su agonía justo al nivel correcto. Daly trató de guiarlo una vez más, pero el lúcido Klein no se vio afectado. Bien, terminaremos aquí. Puedes irte. 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 La voz etérea perduró y Daly desapareció. El viento y las sombras comenzaron a calmarse a medida que el olor etéreo y la fragancia sutil del vino aromático se volvieron más claros de nuevo. Los colores volvieron a su estado normal y la sensación confusa ya no existía. Su cuerpo se estremeció y volvió a encontrar el equilibrio. Abrió los ojos, los cuales no recordaba haber cerrado, y notó que la vela con la llama azul brillante todavía estaba ante él. Dan Smith seguía descansando cómodamente en el sofá. Lo mismo para Daly con la túnica de capucha negra. ¿Por qué usaste la teoría que pertenece a ese grupo de locos malvados, los alquimistas de la psicología? Dan frunció el ceño y miró a Daly. Ella, mientras guardaba las dos botellas, respondió con calma, creo que es bastante acertada. Al menos, se corresponde con algunas de las cosas con las que me he puesto en contacto antes. Sin esperar la respuesta de Dan, se encogió de hombros y dijo, ese astuto sujeto no dejó un solo rastro. Al escuchar eso, Klein dejó escapar un gran suspiro de alivio. Disimuló al preguntar, oh, se acabó, ¿qué pasó? Se siente como si acabase de tomar una siesta. Lo superé, ¿verdad? Por suerte, tuve el ritual para mejora la suerte como ensayo. Interprétalo así. Dun lo interrumpió y miró a Daly. ¿Has examinado los cuerpos de Welchinaya? Los cadáveres nos pueden decir mucho más de lo que puedes imaginar. Es una pena que Welchinaya de verdad se hayan suicidado. Por lo tanto, la fuerza que los condujo a ello es de temer. No quedó ni un solo rastro. Se levantó y señaló la vela. Necesito descansar. El resplandor azul cobalto se desvaneció, y la casa se inundó al instante con una sombra borrosa de color carmesí. Felicitaciones. Ahora puedes volver a casa. Pero recuerda bien, no reveles este incidente a tus seres queridos. Tienes que prometer eso dijo Dan mientras lo guiaba hacia la puerta. Sorprendido, preguntó, no hay necesidad de examinar maldiciones o los rastros dejados por espíritus malignos. Daly no mencionó nada al respecto, así que no hay necesidad de hacerlo respondió con sencillez. Klein se calmó. Mientras pensaba en sus preocupaciones anteriores, preguntó con premura, ¿cómo puedo estar seguro de que no tendré problemas a partir de ahora? No te preocupes torció los labios y dijo, según las estadísticas de incidentes similares en el pasado, el 80% de los sobrevivientes de incidentes no experimentan ningún efecto posterior horrible. Sí, eso se basa en lo que sé, cerca, más o menos. Quiere decir, que todavía hay una quinta parte de esas pobres almas. No se atrevía a probar su suerte. Entonces puedes considerar unirte a nosotros como personal civil. De esa manera, incluso si hay precursores, podemos descubrirlo a tiempo mencionó Dan casualmente mientras se acercaba al carruaje. O simplemente convertirte en un beyonder. Después de todo, no somos niñeras. No podemos cuidarte todo el día e incluso ver lo que hace con las mujeres. Puedo cuestionó la declaración. Por supuesto, no esperaba mucho. Después de todo, ¿cómo era posible ser parte de los halcones nocturnos con tanta facilidad y obtener el poder de los beyonders? Ese era el poder de los beyonders. Dan hizo una pausa y giró la cabeza para mirarlo. No es que no puedas, depende. ¿Qué? La transición en sus palabras lo conmocionó. Miró fijamente al lado del carruaje antes de responder, ¿en serio? ¿A quién quieres engañar? ¿Es tan fácil convertirse en un beyonder? Dan se rió ligeramente, sus ojos grises estaban ocultos a la sombra del carruaje. ¿No me crees? Uh, en realidad, cuando te conviertes en un halcón nocturno pierdes mucho. Por ejemplo, la libertad. Incluso si no hablamos de eso ahora, hay otro problema. En primer lugar, no eres miembro del clero, ni un devoto. No puedes elegir lo que quieras o elegir el enfoque más seguro. Y segundo, se aferró al asa y saltó al carruaje mientras continuaba, entre los casos que nosotros, nuestros verdugos encargados, la maquinaria de Ivemind y otros poderes judiciarios, tenemos que enfrentarnos anualmente. Una cuarta parte de ellos es el resultado de beyonders que pierden el control. Una cuarta parte, beyonders que perdieron el control, Klein estaba estupefacto. En ese momento, Dan volteó un poco. Sus ojos grises eran profundos. Sin el rastro de una sonrisa, continuó, y entre la cuarta parte de los casos, una gran cantidad de ellos son de nuestros compañeros de equipo. Capítulo 15 La invitación. Una ola de emociones tumultuosas se levantó en su corazón después de que escuchó a Dan. Instintivamente, murmuró, ¿por qué? ¿Los beyonders tienen graves peligros ocultos? Tanto que el poder judicial interno de la iglesia y los beyonders, quienes se encargan de fenómenos extraños, también son propensos a los problemas? Dan se recostó en su asiento. Su expresión y tono se mantuvieron igual. Eso no es algo que necesites entender. Tampoco es algo que puedas entender, a menos que te conviertas en uno de los nuestros. Se quedó mudo por un momento, después de lo cual se sentó y le preguntó en un tono que era medio dudoso y bromista. Si no puedo entender, ¿cómo es posible que tome la decisión de unirme, y no unirse significaría que no podría entender? Esto terminaría en un punto muerto. Dan Smith sacó la pipa una vez más, la colocó contra su nariz y la olfateó. Es probable que me malinterpretaras, un miembro del personal civil también es uno de los nuestros. En otras palabras, siempre y cuando me convierta en uno de los miembros de su personal civil, podré entender los secretos relevantes, descubrir los peligros ocultos que plagan a los beyonders y los peligros que pueden encontrarse. Así como considerar si quiero convertirme en un beyonder. Más tarde reorganizó sus pensamientos y parafraseaba lo que Dan había compartido. Dan sonrió y dijo, sí, ese es el caso, excepto por un punto. No puedes simplemente convertirte en un beyonder sólo porque quieres, ya que cada iglesia es igual de estricta en ese aspecto. Sería extraño que las iglesias no fuesen estrictas. Refunfuñó en silencio, mientras que agregaba con un tono más intenso junto con un lenguaje corporal más fuerte, que hay de los miembros del personal civil. Eso también debería ser bastante estricto, ¿verdad? No debería haber ningún problema si eres tú dijo Dan con los párpados medio cerrados mientras olfateaba la pipa con el rostro parcialmente relajado. Sin embargo, no la encendió, porque preguntó mientras estaba una vez más atrapado por la duda. Al mismo tiempo, bromeó en su interior. Así que mi singularidad y halo como transmigrador son similares a las luciérnagas en la noche, tan brillante y sobresaliente, Dan abrió sus párpados entrecerrados, sus ojos de color plateado reflejaban la misma tranquilidad que antes. Primero, lograste sobrevivir sin nuestra ayuda en tal situación. Ciertas cualidades excepcionales no están presentes en otros. Por ejemplo, la suerte. Las personas afortunadas a menudo son bienvenidas. Al ver que la expresión de Klein se había tornado vacía, Dan sonrió levemente. De acuerdo, trata esto como un comentario humorístico. Segundo, eres un graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Coy, eso es algo que necesitamos con urgencia. Aunque un creyente del Señor de las Tormentas, Leumi, percibe a las mujeres de una manera que es repugnante, sus puntos de vista sobre la sociedad, las humanidades, la economía y la política siguen siendo incisivos. Antes dijo que los talentos son clave para mantener una ventaja competitiva y un desarrollo positivo, un punto con el que estoy muy de acuerdo. Al darse cuenta de que Klein fruncía un poco el ceño, explicó de manera casual, deberías poder imaginar que a menudo nos encontramos con documentos y objetos de la cuarta época o anteriores. Muchos cultos y herejes han tratado de obtener poder de esas cosas. A veces, esos objetos pueden llevar a cosas extrañas y terribles. A excepción de los Beyonders en campos especiales, la mayoría de nosotros no somos buenos con nuestros estudios, o hemos pasado esa era. Habiendo dicho eso, señaló su propia cabeza, y una esquina de su boca se levantó ligeramente como si se estuviese burlando de sí mismo. Luego dijo, eso se cosía aburridos conocimientos siempre nos ponen a dormir, incluso los desvelados no pueden evitarlo. En el pasado, cooperaríamos con historiadores o arqueólogos, pero eso planteaba el riesgo de exponer secretos, y podrían ocurrir contratiempos con esos profesores no involucrados y profesores asociados. Por lo tanto, la adición de un profesional en nuestras filas es difícil de rechazar. Klein asintió ligeramente y aceptó la explicación. Con sus pensamientos desorganizados, preguntó, entonces, ¿por qué no directamente? Em, desarrollan uno. Dan continuó, eso me lleva al tercer punto, que también es el punto final y más importante. Ya has pasado por una prueba similar, por lo que invitarte no viola la cláusula de confidencialidad. Con respecto al desarrollo de otros, asumiré la responsabilidad de exposición si falla. La mayoría de los miembros de nuestro equipo, los miembros de nuestro personal civil, provienen de la iglesia. Después de que terminó de escuchar en silencio, preguntó con curiosidad, tan estrictos con el mantenimiento de la confidencialidad, difundir las noticias públicamente a más personas y aumentar la conciencia no disminuiría las posibilidades de que vuelva a ocurrir un error similar. El mayor temor proviene del miedo a lo desconocido, podemos hacer que lo desconocido se haga conocido. No, la estupidez de la humanidad va más allá de tu imaginación. En realidad, lleva a más personas a emular esos actos, creando más caos e incidentes más graves sacudió la cabeza y respondió. Lo reconoció mientras respondía con comprensión, la única lección que los humanos pueden aprender de la historia es que no obtienen ninguna lección de la historia, y siempre están repitiendo las mismas tragedias. Esa famosa cita del emperador Rossell está llena de mucho significado filosófico coincidió Dan. El emperador Rossell dijo eso, ese transmigrador predecesor realmente no dejó a los recién llegados ninguna oportunidad de lucirse. No sabía cómo seguir las palabras de Dan. Dan tornó la cabeza y miró por fuera del carruaje. La tenue luz amarillenta de las farolas se entrelazaba para mostrar el esplendor de la civilización. Hay un discurso similar en el poder judicial de las principales iglesias. Esa puede ser la razón principal de la estricta confidencialidad y la prohibición de que las personas comunes sepan. ¿Qué preguntó al despertarse su interés, complacido de que parecía estar espiando secretos? Dan giró la cabeza, sus músculos faciales se estiraron tan poco que apenas era visible. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas, hasta que todo es destruido después de que dijo eso, sentenció, además de orar por bendiciones y la ayuda de los dioses, los humanos no pueden resolver sus verdaderos problemas. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas, recitó en silencio, pero no pudo entenderlo del todo. Lo que seguía a continuación fue el miedo a la incertidumbre que venía de lo desconocido. Era como las sombras oscuras formadas por las luces de la calle. En la oscuridad sin luz, parecía que había muchos pares de ojos de aspecto cruel y bocas abiertas. Mientras el caballo galopaba con vigor y agilidad y las ruedas del carruaje avanzaban con vista hacia la calle Cruz de Hierro, Dan rompió el silencio e invitó formalmente a Klein, te gustaría unirte a nosotros como miembro del personal civil. En su mente, surgieron múltiples pensamientos, haciéndolo dudar. Contempló y preguntó, ¿puedo tener algo de tiempo para considerarlo? Dado que ese asunto tenía serias implicaciones, no podía tomar la decisión de forma imprudente y apresurada. No hay problema, solo dame una respuesta antes del domingo asintió Dan y agregó, por supuesto, recuerda mantener esto en secreto y no divulgues la información sobre Welch a nadie, incluidos tu hermano y hermana. Una vez que eso sea violado, no solo les darás problemas, sino que también tendrás que asistir a una corte especial. Está bien respondió con gravedad. El carruaje se sumergió de nuevo en el silencio. Al ver que se acercaban a la calle Cruz de Hierro y ya casi estaba llegando a casa, de repente pensó en una pregunta. Dudó unos segundos antes de hacerla, señor Smith, ¿qué tipo de salario y beneficios recibe el personal civil? Esa es una pregunta bastante seria. Sorprendido por un momento, Dan sonrió al instante y respondió, no hay necesidad de que te preocupes por ese asunto. Nuestros fondos están garantizados por la iglesia y el departamento de policía. Para el personal civil recién registrado, los salarios semanales se ubican en dos libras con diez solis. Hay diez solis adicionales como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Todo eso sumará un total de tres libras. Eso no es menos que un profesor universitario verificado. Después de lo cual, tu salario aumentará gradualmente de acuerdo con tu experiencia y contribuciones. En cuanto a los miembros del personal civil, el contrato generalmente es de cinco años. Después de cinco años, puedes renunciar si ya no estás dispuesto a quedarte. Solo tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad de por vida y no se te permite abandonar Tingen hasta que se otorgue el permiso. Si deseas mudarte a otra ciudad, lo primero que debes hacer es registrarte con el halcón nocturno local. Por cierto, no hay fines de semana y solo se puede trabajar por turnos. En todo momento, debería de haber tres empleados civiles de servicio y, si deseas ir al sur o a la bahía de sí para unas vacaciones, deberás organizarlo con tus colegas. Justo cuando terminó de hablar, el carruaje se detuvo y el edificio de donde residían Klein y sus hermanos apareció a un lado. Ahora lo entiendo se dio la vuelta y bajó del carruaje. Se detuvo a un lado y le preguntó, por cierto, señor Smith, ¿dónde lo encuentro después de tomar mi decisión? Dan soltó una carcajada profunda y baja antes de decir, ve a la taberna el sabueso en la calle Besic y encuentra a su jefe, Raitt. Dile que quieres contratar a un pequeño escuadrón de mercenarios para una misión. He preguntó confundido. Nuestra ubicación también es confidencial. Antes de que acepte ser uno de nosotros, no puedo decírtelo directamente. Muy bien, señor Klein Moretti, también le deseo dulces sueños esta noche dijo sonriendo mientras hablaba. Klein se quitó el sombrero y saludó, observando como el ritmo del carruaje que se alejaba gradualmente. Sacó su reloj de bolsillo. Click. Lo presionó para abrirlo y vio que eran apenas un poco más de las cuatro de la mañana. La calle estaba llena de una brisa fresca y relajante. La tenue luz amarillenta de las farolas iluminaba el entorno. Respiró hondo y recibió el profundo silencio de la noche que lo rodeaba. El distrito más concurrido y ruidoso del día podía estar sin vida y tranquilo por la noche. Eso era un crudo contraste con las observaciones silenciosas y la sesión con la medium en la residencia de Welch. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, sin saberlo, la parte posterior de su camisa de lino estaba empapada en sudor, frío y pegajoso. Capítulo 16 Ratbiting con perros. Uf, finalmente terminé la ronda con la medium, dejó escapar un suspiro. Poco a poco se dio la vuelta y disfrutó de la brisa fresca y la tranquilidad de la noche mientras caminaba cada vez más cerca a la puerta del edificio. Sacó sus llaves, insertó la correcta y la giró con suavidad, permitiendo que la oscuridad carmesí se expandiese con el crujido de la puerta abierta. Al caminar por la escalera sin una sola persona a la vista y respirando el aire frío, tuvo una sensación inexplicable y sorprendente. Sentía como si tuviese unas cuantas horas más que otros. Eso le hizo acelerar su ritmo. En un estado de ánimo similar, abrió la puerta de su habitación y, antes de entrar, vio una silueta sentada en silencio frente a su escritorio. Tenía cabello negro rojizo, ojos marrones brillantes y una cara delicada y bonita. Indudablemente, era Melissa Moretti. Klein, ¿a dónde fuiste? preguntó con curiosidad mientras relajaba sus cejas. Sin esperar la respuesta, agregó, justo ahora, me levanté para ir al baño y me di cuenta de que no estabas en casa. Era como si quisiese saber todo con claridad, desde las causas y efectos del asunto hasta la lógica subyacente. Con gran experiencia en mentirle a sus padres, el cerebro de Klein dio una vuelta antes de sonreír con amargura y responder con calma, no podía dormir después de despertarme. En lugar de perder el tiempo, decidí que debía entrenar mi cuerpo, así que salí a correr unas cuantas vueltas. Mira mi sudor. Se quitó la chaqueta y dio media vuelta a su cuerpo, señalando su espalda. Melissa se puso de pie, echó un vistazo a medias y deliberó por unos momentos antes de decir, hablando con sinceridad, Klein, no tienes que estresarte. Estoy segura que puedes pasar la entrevista de la Universidad de Tingen. Incluso si no puedes, eh, quiero decir sí, aún puedes encontrar mejores. Ni siquiera he pensado en la entrevista. Asintió con la cabeza y dijo, entiendo. No mencionó la oferta que había recibido porque no había decidido si quería unirse a ellos o no. Mirando intensamente a Klein, Melissa repentinamente se dio la vuelta y trotó hacia el interior de la casa. Sacó un objeto que se parecía a una tortuga. Estaba compuesto por elementos como engranajes, hierro oxidado, resortes de torsión y resortes comunes. Después de apretar rápidamente el resorte de torsión, colocó el objeto en el escritorio. K, 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 dum, dum, dum. La tortuga se movió y saltó con un ritmo que podía atraer la atención de cualquiera. Cada vez que me siento irritada, me siento mucho mejor al verlo moverse. He estado haciendo esto muy a menudo recientemente y es muy efectivo. Klein, intenta lo invitó mientras sus ojos se iluminaban. No rechazó la buena voluntad de su hermana. Se acercó a la tortuga y esperó a que se detuviese antes de reír. Dijo, la simplicidad y la regularidad en verdad pueden ayudar a la relajación. Sin esperar la respuesta de Melissa, señaló a la tortuga y, de forma casual, preguntó, hiciste esto tú misma. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué no lo sabía? Hice uso de materiales no deseados de la escuela y cosas en las calles para hacer esto. Apenas lo terminé hace dos días dijo en su tono habitual, elevando un lado de sus labios un poco más. Eso es impresionante elogió con sinceridad. Al ser un chico con pocas habilidades en el montaje de máquinas, se encontró con grandes dificultades incluso para armar un coche de juguete de cuatro ruedas cuando era niño. Con el mentón ligeramente levantado y los ojos ligeramente flexionados, Melissa respondió con calma, no está mal, ser demasiado humilde es un mal rasgo sonrió levemente y continuó, esto es una tortuga, ¿verdad? Al instante, la atmósfera en la habitación se desplomó, dejando atrás un aire de gravedad por un tiempo. Entonces, Melissa respondió débilmente con una voz que parecía tan enigmática como el velo carmesí, es una marioneta, marioneta, sonrió torpemente e intentó explicar con fuerza, el problema radica en los materiales, son demasiado rudimentarios. Después de eso, trató de cambiar el tema y dijo, ¿por qué irías al baño en medio de la noche? ¿No hay un baño aquí? ¿No siempre duermes hasta el amanecer? Melissa se sorprendió por un momento. Pasaron solo unos segundos antes de que abriese la boca, dispuesta a explicar. En ese momento, se escuchó un intenso sonido de digestión en su área abdominal. V. Voy a dormir un poco más. Van, agarró su títere con forma de tortuga, trotó hacia el interior de la casa y cerró la puerta de su habitación. La cena de la noche anterior fue demasiado buena, comió demasiado y ahora su estómago tiene problemas para digerirlo. Sacudió la cabeza mientras sonreía, caminando lentamente hacia su escritorio. Se sentó en silencio, reflexionando sobre la invitación de Dan Smith mientras la luna roja carmesí emergía detrás de las nubes oscuras. Ser miembro del personal civil de halcones nocturnos tenía evidentes desventajas. Conmigo siendo un transmigrador, el loco, iniciador de la misteriosa asamblea, y los múltiples secretos que tengo, será un riesgo estar bajo las narices del equipo de la iglesia de la diosa de la noche eterna que se especializa en tratar asuntos relacionados con los beyonders. Siempre que me una a Dan Smith y su equipo, sin duda me gustaría llegar a ser un beyonder. Entonces podría cubrir los beneficios obtenidos de la asamblea. Sin embargo, convertirse en un miembro formal implicaría muchas restricciones a mi libertad, como por ejemplo, la manera en que un personal civil tiene que informar su intención de dejar Tingen. Ya no podré ir a donde quiera o hacer lo que quiera. Perderé muchas oportunidades. Los halcones nocturnos son una organización estricta. Una vez es entregada una misión, sólo puedo esperar los arreglos y aceptar órdenes. No hay opción de rehusarse. Los beyonders tienen el riesgo de perder el control. Teniendo todas las desventajas enumeradas una por una, comenzó a considerar las necesidades y ventajas. A juzgar por la situación del ritual de la suerte, no soy uno del 80% de los afortunados. En el futuro, es probable que me suceda algún evento extraño, lo que aumenta los peligros a los que me enfrento. Sólo al convertirme en uno de los beyonders o al unirme a los halcones nocturnos puedo equiparme con la habilidad para resistir. El deseo de convertirme en un beyonder no puede depender únicamente de la asamblea. La fórmula de la poción no es un problema importante, pero ¿dónde puedo encontrar los materiales correspondientes? ¿Cómo voy a obtenerlos y a prepararlos? Sin olvidar la necesidad de la práctica diaria, me enfrento a serios obstáculos. Simplemente no me es posible consultar a justicia y al colgado sobre todos los asuntos e intercambiar cada objeto con ellos. Eso no sólo dañaría la imagen de el loco y despertaría sus sospechas, sino que también habrá un momento inadecuado para comunicarse sobre temas tan triviales. Del mismo modo, no puedo producir nada que pueda despertar su interés. Además, la mayoría de los materiales dejaría atrás el rastro de mi verdadera identidad. Luego, las disputas en línea se transformarían efectivamente en conflictos fuera de línea, lo que provocaría inmensos problemas. Uniéndome a los halcones nocturnos, definitivamente habrá contacto con el conocimiento común del mundo del misterio y los canales relevantes. Eso puede acumularse lo suficiente en un círculo social correspondiente y puede ser usado como palanca. Sólo así podré iniciar la asamblea y, a su vez, obtener los mayores beneficios de justicia y el colgado. En realidad, las ganancias pueden ser llevadas a la realidad, permitiéndome obtener más recursos y formar un ciclo virtuoso. Por supuesto, también podría ir a una organización suprimida por varias iglesias, como los alquimistas de psicología mencionados por Dan, y unirme a ellos. Aún así, también perderé mi libertad y estaré en un estado constante de miedo y ansiedad. Sin embargo, lo que es más importante, no tengo ni idea de dónde buscarlos. Incluso si logro obtener la información respectiva de el colgado, un contacto tan precipitado con ellos podría poner en peligro mi vida. Convertirme en miembro del personal civil deja la oportunidad de salida y es un amortiguador. El hombre inferior se esconde en la naturaleza, el superior, en la multitud. Tal vez la identidad como un halcón nocturno puede ser una mejor coartada. En el futuro, cuando me convierta en una de las máximas autoridades del tribunal, ¿quién se imaginaría que soy un hereje? El jefe de la organización secreta que trabaja detrás de escena. A medida que brillaban los primeros rayos del sol de la mañana, el carmesí desaparecía. Mirando la luz dorada en los horizontes del cielo, tomó una decisión. Buscaría a Adán Smith hoy y se volvería parte del personal civil de los halcones nocturnos. En ese momento, Melisa, que había vuelto a levantarse de la cama, abrió la puerta de la habitación. Se sorprendió al ver a su hermano estirándose de una manera poco glamorosa. No dormiste. Estaba pensando en algunas cosas. Sonrió, sintiéndose relajado. Melisa pensó por un momento y dijo, siempre que encuentro problemas, enúmero los pros y los contras uno por uno y los comparo. Después de eso, puedo obtener una pista de lo que debería hacer. Es un buen hábito. Yo también hice eso. Sonrió y respondió. El rostro de Melisa estaba relajado, y no añadió más. Sosteniendo una hoja de papel amarillenta y sus artículos de tocador, se dirigió al baño. Sin prisa por irse, después de que terminó su desayuno y saliera su hermana, tomó una buena siesta. Basado en lo que sabía, casi todas las tabernas estaban cerradas por la mañana. A las dos de la tarde, alisó los pliegues de su gorro de seda y su pañuelo usando un pequeño cepillo. También quitó la suciedad para restablecer su pulcritud. Luego de eso, vistió un traje formal, como si fuera una entrevista. La calle Besique estaba un poco lejos, y temía perder las horas laborales del halcón nocturno. Por lo tanto, no caminó allí, sino que esperó un carruaje público en la calle Cruz de Hierro. En el Reino de Loen, los carruajes públicos de caballo se dividían en dos categorías, sin vía y con vía. La primera consistía en un carro tirado por dos caballos y podía sentarse un aproximado de veinte personas teniendo en cuenta la parte superior. Sólo existía una ruta general, sin estaciones específicas. Tenía operaciones flexibles y podía ser detenido en cualquier lugar a menos que estuviera lleno. La última era operada por la compañía de transporte orbital. Primero, se colocó un dispositivo de servicio similar a un riel en la calle principal. Los caballos se moverían en el carril interno mientras las ruedas corrían en las vías, lo que hacía más fácil y menos arduo. Eso podría tirar de un carruaje de dos pisos más grande con capacidad para casi cincuenta pasajeros. Sin embargo, el único problema era que la ruta y las estaciones eran fijas, por lo que muchos lugares eran inaccesibles. Después de diez minutos, el sonido de las ruedas golpeando las vías se acercó desde la distancia. Un carruaje de dos pisos se detuvo frente a la estación en la calle Cruz de Hierro a la calle Besic dijo al conductor del carruaje. Usted tiene que trasladarse a la calle Champagne, pero cuando llegue allí, tardará unos diez minutos en caminar hasta la calle Besic explicó el conductor del carruaje en relación con la ruta. Vamos a la calle Champagne entonces asintió conforme. Son más de cuatro kilómetros, cuatro peniques dijo un hombre joven con rostro limpio y apuesto, mientras extendía su mano. Era un trabajador responsable por la recaudación del dinero. Bien sacó cuatro monedas de cobre de su bolsillo y se las entregó. Caminó hasta el carruaje y descubrió que no había muchos pasajeros. Incluso en el primer piso, había algunos asientos vacíos. Ahora solo tengo tres peniques, así que solo puedo caminar cuando vuelva. Se ajustó el sombrero y se sentó con firmeza. En ese piso, los hombres y las mujeres estaban en su mayoría bien vestidos, aunque había algunos vestidos con sus ropas de trabajo leyendo tranquilamente los periódicos. Casi nadie hablaba, y estaba bastante tranquilo. Klein cerró los ojos y recargó sus fuerzas, ajeno al ir y venir de los pasajeros a su alrededor. Parada tras parada pasó hasta que finalmente escuchó las pocas palabras, calle Champagne. Después de bajar del carruaje, preguntó por el camino y pronto llegó a la calle Besic, donde vio la taberna con el logotipo del perro de color marrón amarillento. Extendió su mano derecha y dio un fuerte empujón. La pesada puerta se abrió gradualmente, inundándolo con una ola de clamores ruidosos y una ola de calor impetuosa. Aunque aún era tarde, ya había muchos clientes en la taberna. Algunos eran trabajadores temporales, buscando oportunidades allí, esperando ser contratados. Otros simplemente estaban holgazaneando, atontándose con alcohol. La taberna estaba poco iluminada. En el centro, había dos grandes jaulas de hierro con un tercio de su fondo que se hundía en la profundidad del suelo sin huecos. La gente sostenía copas de vino de madera y las rodeaba, a veces discutiendo en voz alta mientras reía, a veces maldiciendo en voz alta. Echando una mirada curiosa, encontró dos perros enjaulados en el interior. Uno era blanco y negro, similar a Lusky encontrado en la tierra. El otro era completamente negro, con un pelaje brillante, haciéndolo lucir saludable y feroz. ¿Quieres apostar? Daga ha ganado ocho juegos seguidos dijo un hombrecito con una boina marrón, mientras se acercaba y señalaba al perro negro. Apostar, desconcertado al principio, Klein recobró los sentidos de inmediato. Pelea de perros. Cuando estaba en la Universidad de Coy, esos estudiantes aristocráticos y ricos siempre le preguntaban con desprecio y curiosidad, si los trabajadores groseros y los vándalos desempleados disfrutaban participando en el boxeo y apuestas en las tabernas. Además de poder apostar en juegos de boxeo y cartas, no incluía también actividades crueles y sangrientas como peleas de perros y otras. El hombre bajo sonrió, caballero, somos gente civilizada, no nos involucramos en actividades tan poco atractivas. Habiendo dicho eso, susurró, además, se incorporaron leyes para prohibir esas cosas el año pasado. Entonces, ¿a qué le están apostando todos? preguntó con curiosidad. El mejor cazador, justo cuando el hombre corto terminó su oración, sonó una resonante cacofonía. Volteó la cabeza, agitó las manos con entusiasmo y dijo, no puede hacer una apuesta para esta ronda, ya ha comenzado, espere por la próxima. Al escuchar eso, inclinó los dedos de los pies, levantó la cabeza y miró lo más lejos que pudo. Vio a dos hombres fuertes cada uno arrastrando un saco, acercándose a un lado de la jaula de hierro y abriendo la puerta de la prisión. Luego vertieron el contenido del saco en la jaula. Había animales grises y asquerosos. Trató de identificarlos cuidadosamente antes de darse cuenta de que eran ratas. Cientos de ratas. Como la jaula de hierro estaba a gran profundidad bajo tierra, las ratas se movían en todas direcciones pero no podían encontrar una salida. En ese momento, justo cuando se cerraba la puerta de la jaula, fue desatada la cadena de los dos perros. ¡Guau! El perro negro saltó hacia adelante y mató a una rata de una mordida. El perro blanco y negro estuvo desconcertado al principio antes de que comenzase a jugar con entusiasmo con las ratas. Las personas de los alrededores levantaron sus copas de vino e intensificaron su mirada o gritaron en voz alta, muérdela, mátala, dag, dag, hijos de putas ratbiting con perros. Recobró los sentidos y una esquina de su boca se contrajo incesantemente. El objetivo de la apuesta es determinar qué perro puede atrapar más ratas. Quizá incluso se puede apostar al número específico de ratas capturadas. No es de extrañar que hubiese gente comprando ratas vivas en la calle Cruz de Hierro. Eso realmente es único. Sacudió su cabeza, riendo mientras retrocedía, dio una vuelta por el borde de los clientes alcohólicos y llegó al frente de la barra. Nuevo aquí dijo el cantinero mientras le daba una mirada y limpiaba las copas. Continuó, una taza de cerveza de centeno es un centavo. Cerveza en mat, cuesta dos peniques. Cuatro peniques por la cerveza villasur, ¿o quieres una taza de maltalante puramente elaborada? Vine aquí por el señor Wright dijo directo y sin rodeos. El cantinero silbó y gritó a un lado, viejo, alguien te está buscando. Oh, ¿quién? Una vaga voz sonó, y un anciano intoxicado se levantó de detrás de la barra. Se frotó los ojos, desvió la mirada hacia Klein y le preguntó, señor, ¿me estaba buscando? Señor Wright, me gustaría contratar a un pequeño escuadrón de mercenarios para una misión respondió de acuerdo con lo que Dan había instruido. ¿Un pequeño escuadrón de mercenarios? ¿Estás viviendo en una historia de aventuras? Eso no ha existido por mucho tiempo. El cantinero interrumpió y sonrió. Wright se quedó en silencio por unos segundos antes de decir, ¿quién te dijo que lo buscaras aquí? Dan Smith respondió con toda honestidad. Al instante, Wright se echó a reír y contestó, ya veo, en realidad, el pequeño escuadrón mercenario todavía existe. Solo que en otra forma, con un nombre más contemporáneo, lo puedes encontrar en el segundo piso del número 36 de la calle Zouteland. Gracias agradeció con sinceridad antes de girarse y salir de la taberna. Antes de salir, los clientes alcohólicos que lo rodeaban de repente se tranquilizaron y murmuraron, Dak fue derrotado. Derrotado. Sonrió y sacudió su cabeza. Luego se fue rápidamente y encontró su camino hacia la cercana calle Zouteland después de preguntar 30, 32, 34, aquí contó los números de la casa y caminó hacia la escalera. Dando la vuelta a la esquina y subiendo lentamente las escaleras, vio el letrero vertical con el nombre actual del llamado Escuadrón de Mercenarios. Compañía de Seguridad La Espina Negra. Capítulo 17 Departamento de Operaciones Especiales. Compañía de Seguridad La Espina Negra. Al ver el letrero, se sintió sorprendido pero lo encontró razonable. Vaya, qué decir de eso. Sacudió la cabeza y se echó a reír antes de subir las escaleras y golpear suavemente la puerta entrecerrada con la mano derecha. Toc, toc, toc. El sonido hizo eco lento pero rítmico, mas no hubo respuesta, solo se podía escuchar un devichis por roteo. Toc, toc, toc. Volvió a tocar, solo para encontrarse con el mismo resultado. Cambió a empujar la puerta, agrandando el espacio mientras miraba hacia el interior, un sofá clásico que podría haber sido para servir a los invitados, un sillón de tela suave y una mesa de café de madera matiza. Había una chica con cabello castaño detrás de una mesa justo al otro lado, con la cabeza caída. A pesar de que la compañía de seguridad es solo una fachada, ¿no es esto simplemente, simplemente poco profesional? ¿Cuánto tiempo lleva este lugar fuera del negocio? Cierto, ustedes no necesitan ningún negocio. Se acercó más mientras se quejaba en silencio y golpeó la mesa justo al lado de la oreja de la chica. Toc, toc. La chica de cabello castaño se incorporó de inmediato y rápidamente tomó el periódico frente a ella, cubriéndose la cara. Prensa honesta de la ciudad de Tingen, buen nombre. Leyó en silencio el título de la página que tenía enfrente. El servicio de trenes a vapor Soaring Express que llega directamente a Ciudad Constante hoy comienza operaciones, o, vamos, cuando habrá uno que vaya directo a la bahía Brindisi. Realmente no quiero volver a tomar el barco, es demasiado horrible, realmente horrible, hey, ¿quién eres tú? La chica de cabello castaño pretendió leer y dio su opinión. Mientras hablaba, bajo el periódico, reveló su frente brillante y sus ojos de color marrón claro, observó a Clayne con una mirada adulante y sorprendida. Hola, soy Clayne Moretti, y estoy aquí por invitación de Dan Smith dijo mientras se quitaba el sombrero hasta el pecho y se inclinaba un poco. La chica de cabello castaño parecía estar a inicios de sus veintes. Llevaba un vestido verde claro al estilo Loen, con hermosos cordones en las mangas, el cuello y el pecho. El capitán, bien, espera aquí un momento, ahorita te lo traigo. La chica se apresuró y entró en la habitación a su lado. Ni siquiera sirvió una taza de agua ni nada, el nivel de conciencia de servicio es preocupante. Sonrió levemente mientras esperaba en su lugar. Después de dos o tres minutos, la chica de cabello castaño abrió la puerta y salió. Dijo con una dulce sonrisa, señor Moretti, por favor, sígame. El capitán está de guardia en la puerta de Chanice y no puede salir en este momento. Bien, la siguió rápidamente. En su mente, reflexionó para sí mismo. Puerta de Chanice, ¿qué podría ser eso? Al atravesar la habitación, lo primero que vio fue un pequeño pasillo, con sólo tres oficinas a cada lado. Algunas de esas oficinas estaban cerradas con llave, mientras que otras estaban abiertas, revelando a alguien en el interior que escribía sin parar en una pesada máquina de escribir mecánica. De un vistazo, notó una figura familiar, el joven oficial que había investigado su departamento, el de cabello negro y ojos azules y el aire romántico de un poeta. No estaba en ropa oficial, su camisa de cuello blanco no estaba metida, lo que le daba un aspecto bastante rebelde. Tal vez realmente es un poeta. Asintió a modo de saludo y fue saludado con una sonrisa. La chica de cabello castaño abrió la puerta izquierda de la oficina al final de la habitación y señaló adentro, diciendo, todavía tenemos que bajar algunos niveles. Esa oficina no tenía muebles, sólo una escalera de piedra de color grisáceo que se extendía hacia abajo. Los dos lados de la escalera estaban iluminados por lámparas de gas. El resplandor estable disipaba la oscuridad y deba una sensación de armonía. La chica de cabello castaño caminó al frente, mirándose los pies mientras caminaba con cuidado. Aunque camino aquí a menudo, sigo teniendo un miedo constante a caerme y rodar como un barril. No lo sabes, pero Leonard hizo una tontería así. En su primer día de convertirse en un desvelado, el día en el que no había dominado sus nuevos poderes, trató de bajar las escaleras corriendo. Y se convirtió en una ruega. Jaja, si lo piensas ahora, fue muy gracioso. Oh, sí, fue el tipo que te saludó hace un momento. Eso fue hace unos tres años. Hablando de eso, he estado con los halcones nocturnos durante cinco años, tenía solo diecisiete cuando me uní. La chica observaba sus pasos mientras hablaba. De repente, se golpeó la frente y dijo, olvide presentarme. Soy Rozane. Mi padre fue miembro de los halcones nocturnos, se sacrificó en un accidente hace cinco años. Supongo que de ahora en adelante somos colegas. Err, sí, colegas es la palabra correcta, no somos compañeros de equipo ya que no somos beyonders. Espero tener el honor, pero aún depende de lo que el señor Smith tenga que decir dijo mientras evaluaba los alrededores. Sintió que estaban yendo bajo tierra, la humedad se filtraba de las paredes de piedra, disipando el calor del verano. No te preocupes, el hecho de que hayas llegado tan lejos significa que el capitán te aceptó. Siempre le he tenido un poco de miedo, aunque es una figura paterna amable. No sé por qué, pero todavía tengo miedo. Rozane habló como si hubiese un pedazo de dulce en su garganta. Respondió con humor, ¿no es normal tener miedo de un padre? Cierto dijo Rozane mientras se afincaba en la pared alrededor de la curva. Mientras hablaban, los dos terminaron de bajar las escaleras y llegaron a un piso empedrado. Era un largo pasillo, ambos lados de las paredes estaban con lámparas de gas rodeadas por rejillas metálicas. Las sombras de Klein y Rozane se alargaron bajo la iluminación. Él se dio cuenta de que había un emblema sagrado oscuro cada pocos metros, el símbolo de la diosa de la noche eterna. Un fondo negro oscuro salpicado de adornos brillantes, se agruparon con precisión a la mitad de la luna carmesí. Esos emblemas no parecían especiales, pero caminar entre ellos le dio a Klein una sensación de serenidad. Rozane también dejó de hablar, a diferencia de su anterior estado parlanchín. En poco tiempo, una intersección apareció por delante. Rozane presentó brevemente, el camino a la izquierda lleva a la Catedral de Santa Selena, a la derecha se encuentran el arsenal, el almacén y los archivos. Y al frente está la puerta de Chanis, la Catedral de Santa Selena. Entonces, la calle Zoteland está justo detrás de la calle Luz Lunar Roja. Estaba un poco aturdido. La Catedral de Santa Selena de la calle Luz Lunar Roja era la sede de la iglesia de la diosa de la noche eterna en Tingen, un lugar sagrado que los seguidores locales anhelaban visitar. Junto con la Catedral de los Números Sagrados de la Iglesia del Dios de la Maquinaria y el vapor en los suburbios, y la Catedral del Río y el Mar de la Iglesia del Señor de las Tormentas al norte de Tingen, sostuvieron los círculos religiosos en la ciudad y sus pueblos y aldeas afiliados. Consciente de que su estado hacía inadecuado indagar más, sólo escuchó en silencio. Pasaron la intersección y avanzaron de frente. En menos de un minuto, se vio una puerta de hierro negro esculpida con siete emblemas sagrados. Permanecía allí, pesada, fría y dominante, como un gigante custodiando en la oscuridad. Puerta de Chanis le recordó y señaló la habitación a su lado, diciendo, «El capitán está adentro. Entra por ti mismo». «Bien, gracias» respondió cortésmente. La habitación a la que se refería Rosanne estaba justo enfrente de la puerta de Chanis. Las ventanas se abrieron, revelando el interior de la habitación iluminada. Klein respiró hondo para calmarse. «Toc, toc, toc». Adelante escuchó la voz profunda y amable de Dan Smith. Abrió suavemente la puerta sin cerrojo. Sólo había una mesa y cuatro sillas dentro. Dan Smith con su línea de cabello alta, el abrigo negro de la noche anterior y una cadena de reloj de oro alrededor de su pecho, leía el periódico sin prisa. «Ven y toma asiento. ¿Has decidido? ¿Estás seguro de que quieres unirte a nosotros?» sonrió y preguntó mientras dejaba el periódico. Klein se quitó el sombrero y se inclinó, luego se sentó junto a la mesa y dijo, «Sí, estoy seguro. Entonces mira esto, jeje». Ahora a la gente le gusta llamarlo un contrato. Sacó el cajón de la mesa y tomó dos copias del contrato. No había muchas cláusulas, la mayoría de ellas habían sido mencionadas por Dan Smith. El énfasis estaba en la cláusula de confidencialidad. Los violadores eran juzgados en los tribunales de las cortes de la iglesia de la diosa de la noche eterna en lugar de los tribunales del reino. Era similar a como los soldados y los oficiales eran enviados a la corte marcial para los juicios. Un contrato de cinco años, dos libras y diez solis de salario semanal, diez solis como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Lo leyó y respondió con determinación, «No tengo ningún problema con esto». Entonces firma lo dijo mientras señalaba la pluma estilográfica de color rojo oscuro y la tinta. Utilizó un trozo de papel de desecho para probar el bolígrafo antes de respirar. Firmó ambos contratos con su nombre, Klein Moretti. Como aún no tenía un sello, solo podía usar su huella digital. Dan recibió el contrato, sacó un sello del cajón y lo estampó al final del contrato y algunas partes clave. Una vez hecho esto, se levantó, devolvió un contrato con una mano y buscó a Klein con la otra diciendo, «Bienvenido, de ahora en adelante, eres uno de nosotros y por favor ten en cuenta que el contrato también es confidencial». Klein también se levantó, recibió el contrato, le estrechó la mano y dijo, «Entonces, ¿debería dirigirme a usted como capitán?» «Sí». Los ojos grises de Dan parecían especialmente profundos en el entorno opaco. Después de estrecharse la mano, se sentaron. Klein miró el sello del contrato, que decía, «Escuadrón de halcones nocturnos, ciudad de Tingen, condado de Aúa, reino de Loen». «No puedo creer que ustedes usasen el nombre Compañía de Seguridad La Espina Negra» como cuartada río y dijo, «En realidad, tenemos otros letreros». Sacó un pedazo de papel del cajón. Estaba estampado con los sellos del gobierno de la ciudad y el departamento de policía. El contenido era el siguiente, séptima unidad, departamento de operaciones especiales, policía del condado de Aúa, reino de Loen. Las primeras cuatro unidades son la policía regular responsable de la seguridad general, como la unidad de protección VIP y la unidad de protección de instalaciones clave. Y desde la unidad 5 en adelante, son los que lidian con incidentes sobrenaturales en cada ciudad. Nuestra unidad es responsable de los incidentes relacionados con los seguidores de Diosa de la Noche Eterna en Tingen. Si hay diferentes tipos de seguidores, entonces dividimos el área acordemente, principalmente estamos a cargo de lugares como el norte, el oeste y la región hindús dorada». Dan presentó con brevedad, la unidad 6 del Escuadrón de Verdugos encargados bajo la Iglesia del Señor de las Tormentas está a cargo de la región del Muelle, el Este y el Sur. El área de la Universidad y los suburbios están bajo la unidad 5, que es el Escuadrón de Maquinaria de Ibeeminde en Tingen. Bien no tenía preguntas al respecto, entonces se echó a reír. «¿Qué sucede si alguien realmente viene debido al letrero de compañía de seguridad la espina negra y solicita de nuestros servicios? ¿Tomamos esas solicitudes, porque no deberíamos?» «Mientras no afecte nuestras operaciones diarias» dijo Dan lentamente y con humor. «¿Cualquier ganancia se consideraría una bonificación adicional, por lo que nuestros miembros están muy dispuestos a tomar esos trabajos?» «De todos modos, el mercado para asuntos triviales y problemáticos, como encontrar perros y gatos, ha sido monopolizado por detectives privados». «Entonces, ¿cuántas personas hay en este Escuadrón de Halcones Nocturnos?» «Ya que estaban en el tema» pregunto. «No hay muchos incidentes sobrenaturales, así que hay aún menos Beyonders. Solo hay 6 miembros oficiales de los Halcones Nocturnos en toda la ciudad de Tingen, incluyéndome a mí. Jeje, en cuanto al personal civil, hay 6 incluyéndote a ti». Asintió con la cabeza y, finalmente, le hizo la pregunta que más le preocupaba. «Entonces, Capitán, ¿qué quiere decir con eso de que los Beyonders pierden el control? ¿Por qué sucede?» Capítulo 18 Origen y Causa. Al escuchar la pregunta, Dan miró por la ventana hacia el corredor que conducía a la puerta de Chanis. Sacó su pipa, la rellenó con algo de tabaco y hojas de menta, y se la llevó a la boca. Tomó un profundo suspiro, su voz se volvió reflexiva y vaga. «Sólo en casa puedo disfrutar de los hermosos sabores del tabaco mezclado con hojas de menta sin ninguna preocupación, Klein, ¿sabes acerca del mito de la creación?» «Por supuesto. Cuando recibí educación primaria durante la escuela dominical, aprendimos a leer usando la revelación de la noche eterna. Entre ellos, el libro de la sabiduría y las cartas de los santos mencionaban el mito de la creación intentó recordar a través de los fragmentos de memoria del Klein original. Redujo su ritmo y dijo, «El creador despertó del caos y destrozó la oscuridad, creando el primer rayo de luz. Entonces se fundió a sí mismo completamente en el universo y creó toda la existencia. Su cuerpo se convirtió en la tierra y las estrellas. Uno de sus ojos se convirtió en el sol, mientras el otro se convirtió en la luna carmesí. Parte de su sangre se precipitó a los mares y ríos, alimentando y nutriendo vidas. Hizo una pausa inconscientemente cuando dijo eso. Parcialmente, fue porque los recuerdos relevantes estaban borrosos, y la otra parte era que el mito de la creación era muy similar al mito de la creación china de Pangu. La imaginación de personas de mundos diferentes compartía algo en común sobre sus mitos y leyendas. Notando que estaba teniendo problemas, Dan sonrió y agregó, «Sus pulmones se convirtieron en los elfos, su corazón se convirtió en los gigantes, su hígado se convirtió en los treants, su cerebro se convirtió en dragones, sus riñones se convirtieron en las serpientes aladas, su cabello se convirtió en los fénix, sus orejas se convirtieron en los lobos demoníacos, su boca y sus dientes se convirtieron en los mutantes, y sus fluidos corporales restantes se convirtieron en los monstruos marinos, de los cuales la esencia era nada. Su estómago, su intestino delgado y grueso, y las partes malignas de su cuerpo se convirtieron en demonios, espíritus malignos y varios tipos de existencias maléficas desconocidas. Su espíritu se convirtió en el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría. Su sabiduría dio luz al nacimiento de la humanidad. Esa fue la primera época, la época del caos terminó la última oración por Dan, pero le pareció gracioso y ridículo. Como folclorista de teclado, era la primera vez que entraba en contacto con un mito de la creación que estaba arreglado con tanto detalle. Era tan detallado que casi todas las razas prominentes correspondían a una parte particular del cuerpo del creador. Es como una canción infantil con niños sentados en fila y comiendo fruta. Además, no sólo fue mencionado en el canon de la diosa de la noche eterna. Las iglesias del señor de las tormentas y el dios de vapor y maquinaria también tenían descripciones similares. Ninguno de ellos se alabó a sí mismo o devaluó a los otros dioses. Eso significa que, o el mito de la creación es real o insinúa que las pocas iglesias habían sufrido un largo periodo de conflictos antes de comprometerse previó a la quinta época. Con eso en mente, Klein de repente tuvo otra pregunta. Preguntó frunciendo el ceño, se siente problemático, porque el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría nacen directamente del espíritu del creador, mientras que la diosa no. En los registros prehistóricos de la revelación de la noche eterna, la diosa de la noche eterna sólo se había despertado al final de la segunda época. Junto con el señor de las tormentas, el eterno sol ardiente y otros dioses, bendijo y ayudó a la humanidad a sobrevivir al cataclismo. También fue conocida como la tercera época, la época del cataclismo. Fue durante ese tiempo que también apareció la madre tierra y el dios del combate. En cuanto al dios de la maquinaria y el vapor, cuyo nombre original era el dios de la artesanía, nació sólo en la cuarta época. En ese sentido, la posición entre los dioses parecía evidente por sí misma. Los que eran más antiguos eran más ortodoxos. Estaba muy claro. Eso también preocupaba a los creyentes de la diosa de la noche eterna. Dan Smith sostuvo su pipa con otra mano y, en lugar de contestar, respondió con una pregunta, repite el título completo de la diosa. De inmediato, sintió que se había apuñalado con un cuchillo. Se destrozó el cerebro y trató de recordar lo mejor que pudo. La diosa de la noche eterna es más noble que las estrellas y más eterna que la eternidad. También es la dama del carmesí, la madre de los secretos, la emperatriz del desastre y el horror, la señora de la calma y el silencio. Afortunadamente, la madre de Klein era una devota creyente de la diosa de la noche eterna. Cuando todavía estaba viva, recitaba eso todas las noches en la cena. A pesar de que los recuerdos del Klein original se habían fragmentado, no todo estaba perdido. ¿Qué simboliza la dama del carmesí? Preguntó Dan con un tono de guía. La luna roja. En el momento en que respondió, lo entendió de inmediato. Entonces ¿de qué parte del creador provino la luna roja? Preguntó con una sonrisa. Un solo ojo. Klein y Dan se sonrieron el uno al otro. Eso no era menos impresionante que el señor de las tormentas que se formó a partir de un tercio del espíritu del creador. En cuanto a las iglesias de la madre tierra y el dios del combate, probablemente tenían explicaciones similares. Sin embargo, el dios de la maquinaria y el vapor había nacido demasiado tarde para encontrar una razón, por lo tanto, su iglesia había sido débil en los últimos mil años. Fue solo con la invención de la máquina de vapor que aprovechó la oportunidad para estar realmente a la par con los otros dioses. Dan acarició suavemente su pipa. La humanidad nació de la sabiduría del creador, por lo que tenemos cerebros inteligentes y extraordinarios, pero carecemos de otros poderes mágicos. Sin embargo, a partir del mito de la creación, podemos llegar a una conclusión simple pero clara. Todo proviene del mismo origen. Proviene del mismo origen, repitió las últimas palabras. De acuerdo con esa conclusión, los humanos que están protegidos por los dioses pudieron resistir a los gigantes, los demonios y los mutantes. Poco a poco, descubrieron los medios para obtener el poder de los beyonders. Eso es usando las partes correspondientes de los espíritus malignos, dragones, monstruos, árboles mágicos, flores o cristales y combinándolos con otros materiales para formar pociones. Al consumir y absorber la poción, uno ganará diferentes poderes. Ese es un conocimiento común entre los estudios de misticismo. Dan no dio detalles precisos y sólo hizo una breve introducción. En ese proceso, nuestros antepasados se basaron en lecciones dolorosas para descubrir que, si consumían pociones extraordinarias o de alto grado, fácilmente conducirían a consecuencias trágicas. Hay tres posibles resultados. ¿Cuál estrés presionó con curiosidad? Primero, muerte mental y la completa desintegración de un cuerpo. Cada pedazo de carne se convertiría en un monstruo aterrador. Segundo, su personalidad será cambiada por los poderes contenidos en la poción. Se volverán fríos, sensibles, irascibles, crueles e indiferentes. Tercero, bueno, bajó su pipa, tomó una taza de porcelana y bebió un sorbo. El café fermo del Valle del Río Paz es amargo, pero muy fragante. Deja un espléndido sabor. ¿Quieres o no? Prefiero el café de la meseta de Feinapotter. Por supuesto, sólo lo he bebido unas cuantas veces en casa de Welch. Declinó cortesmente. ¿Cuál es el tercer resultado? Trastorno mental. Volverse loco en el acto, tornándose más diabólico que el diablo. Eso es lo que significa perder el control. Enfatizó las palabras perder el control. Sin esperar a que dijese una palabra, dejó su taza de café y continuó, después de un largo periodo de experimentación y exploración, junto con el nacimiento de la pizarra de blasfemia, los humanos finalmente han perfeccionado el sistema de pociones. Formamos un sistema escalonado que se encadena en trayectorias de progresión estables conocidas como secuencias. Cuanto menor sea el número en una secuencia, mayor será el grado de una poción. En este punto, las siete iglesias principales controlan cada una al menos una secuencia completa. Además, también hay rutas incompletas que se han reunido en los últimos cientos o miles de años. Pizarra de blasfemia notó bruscamente el término. En la asamblea, el colgado también la mencionó. De acuerdo con el colgado, la pizarra de blasfemia era el factor más crítico en la formación y finalización del sistema de una poción. Eso parecía contradecir lo que Dan acababa de decir. Esas fueron cosas creadas por algunos dioses malvados. En cuanto a la época en que apareció, que contiene o que tiene de especial, tampoco estoy seguro. Si descubres alguna pista, tienes que informarme de inmediato. Se merece el más alto nivel de respuesta dijo vagamente. Mencioné uno de los tipos de pérdida del control. Ahora te diré los cuatro restantes. Muy bien. Empujó la pregunta de la pizarra de blasfemia al fondo de su mente y escuchó con atención. Aunque los humanos tienen mentes inteligentes, carecen de poderes extraordinarios, pero no es absoluto. Siempre hay unos pocos afortunados, tal vez debería llamarlos desafortunados. Nacen con una percepción relativamente más alta. Bueno, también significa la capacidad de sentir espíritus. Pueden escuchar voces que otros no pueden y ver cosas que otros no pueden ver. Tienen características parciales de Beyonder. Mientras hablaba, miró el aire vacío a su alrededor y observó a Klein temblar de miedo. En otras palabras, son mitad Beyonder de novena secuencia y tienen características fijas. O, la novena secuencia es el grado más bajo en la cadena. En resumen, sólo pueden elegir una ruta de secuencia fija y correspondiente. Si consumen otras pociones, los efectos pueden ir desde trastornos mentales hasta la pérdida del control, o incluso peor, la muerte. Entiendo asintió lentamente. El tercer tipo es similar al segundo. Una vez que eliges una cadena de secuencia, te verás obligado a seguir esa ruta. No habrá lugar para el arrepentimiento. Si consumes pociones de la secuencia correspondiente de otras rutas, habrá una alta probabilidad de que obtengas poderes mixtos, inusuales y deformados. Pero es casi seguro de que estarías en un estado semidesordenado, sensible e irascible, cruel y sanguinario, silencioso y melancólico. Y hay una sola oportunidad. Después de eso, independientemente de si consumes las pociones de la ruta original o las de la secuencia actual, el único resultado es la pérdida de control. El resultado podría ser entonces la muerte mental, alternativamente, el cuerpo se descompondrá en monstruos o incluso se transforma en un espíritu maligno. Mientras hablaba, levantó su taza de café para tomar un sorbo. Klein, quien se alarmó y estuvo temeroso después de escuchar eso, se quedó en silencio por unos segundos antes de preguntar, ¿qué hay del cuarto tipo? El cuarto tipo, jeje. Ese es el problema más común. Cuando consumimos pociones para obtener poderes que originalmente pertenecen a seres extraordinarios, experimentamos una transformación antinatural. Por lo tanto, nos veríamos más o menos afectados por los poderes espirituales remanentes. Aunque quizás los síntomas no se manifiesten y sean indetectables para otros, con seguridad acechará en la mente de uno. Si uno se apresura a consumir la poción correspondiente clasificada más arriba en la secuencia antes de captar por completo los poderes extraordinarios que trae la poción y eliminar los trazos sutiles, la locura se acumulará, aumentando las posibilidades de perder el control. De repente se cayó. Después de una breve pausa, dijo con un suspiro, de acuerdo con las reglas internas de los halcones nocturnos, incluso si un compañero de equipo hizo una gran contribución, debe haber consumido la última poción hace tres años y ser examinado antes de que pueda ser promovido. Aún así, todavía hay muchos que pierden el control cada año. ¡Qué aterrador! Se quedó sin aliento al preguntar, entonces, ¿qué pasa con el tipo final? A pesar de los labios curvados de Dan, no había rastro de sonrisa. El quinto tipo es la razón más común para la pérdida del control. Para los beyonders, la percepción espiritual será mejorada más o menos. Cuanto menor sea el número en la secuencia, mayor será su percepción. Por lo tanto, escucharán lo que otros no pueden oír, verán lo que otros no pueden ver y encontrarán cosas que otros no podrían encontrar. Se encuentran constantemente con incitaciones misteriosas y un encantamiento ilusorio. Una vez que estén sobreestimulados o tengan deseos codiciosos, irán lentamente por el camino a la pérdida del control. Mientras hablaba, miró directamente a Klein, sus pupilas grises reflejaban su figura. Su tono se volvió sombrío mientras decía, el fundador de los halcones nocturnos, el arzobispo Chanis, dijo una vez, somos guardianes, pero también un grupo de miserables desgraciados que luchan constantemente contra los peligros y la locura. Capítulo 19 Artefactos sellados. Somos guardianes, pero también un grupo de miserables desgraciados que luchan constantemente contra los peligros y la locura. El pasillo fuera de la ventana estaba sellado, sus paredes estaban heladas. La habitación estaba iluminada con brillantes luces amarillas. Las palabras de Dan Smith hicieron eco, enviando golpe tras golpe al corazón de Klein. Lo dejó temporalmente sin palabras. Dan sacudió la cabeza y sonrió cuando lo vio en silencio. ¿Estás muy decepcionado? Los beyonders no son como los imaginas. Siempre estamos caminando junto al peligro. Siempre hay un precio para cualquier ganancia. Se recuperó de su sorpresa y respondió con voz temblorosa. Era cierto que nunca imaginó que el halo, lo extraordinario y los aspectos no ordinarios de un beyonder tendrían tales amenazas ocultas. Tal vez fue solo porque estaba escuchando una descripción sin presenciarla de primera mano y que había sido absorbido por el vórtice con un incidente peculiar que ya le había ocurrido. Pronto puso bajo control su miedo, inquietud, preocupación y aprensión. Por supuesto, la idea de retroceder era inevitable, se quedó y se negó a salir. Nada mal, muy maduro y racional, terminó el último sorbo de café y agregó, además, los beyonders no son tan poderosos como te imaginas, especialmente un beyonder de secuencia baja. G, porque usaríamos uno para representar el grado más alto y nueve el más bajo. No es eso contra la intuición y la lógica. La secuencia baja que mencionamos a menudo se refiere a un grado bajo o un número alto. Son el punto de partida de una cadena de secuencia. Bien, ¿dónde estaba? Sí, los beyonders no son tan poderosos como te imaginas. El poder de un beyonder de baja secuencia no es rival para las pistolas, mucho menos cañones. Simplemente son más fascinantes e indefendibles que las armas de fuego. Si tienes la oportunidad de convertirte en beyonder en el futuro, debes considerar cuidadosamente lo que dije hoy. No tomes una decisión precipitada. Klein dio una sonrisa autocrítica. Ni siquiera sé cuándo tendré la oportunidad. Sintió que no perdería la oportunidad si se le presentase. Consumir la poción equivocada o una poción de rango más alto en la secuencia podría evitarse en gran parte. El mayor peligro potencial eran las influencias sutiles que tenían las pociones y lo que experimentaría al tener una mayor percepción auditiva y visual. Para el primero, podría aprovechar las experiencias de generaciones de personas antes que él. Siempre y cuando no tuviera prisa por avanzar y tomase con paciencia el control de sus poderes, las posibilidades de perder el control eran relativamente bajas. Además, todavía tenía que resolver el problema potencial que enfrentaba actualmente. Tenía que entender la esencia del misticismo y buscar una forma de transmigrar de vuelta. Esas eran las razones subyacentes para dar el primer paso. No aspiraba por secuencias más altas. Si era fácil perder el control, sólo podía olvidarse de los avances, mantenerse en su secuencia original y confiar en el conocimiento para planificar el camino a casa. No era necesario elaborar sobre los riesgos potenciales. Cuando hizo el ritual para mejorar la suerte, casi se volvió loco. Los murmullos que casi le volaron la cabeza todavía estaban frescos en su mente. No eran inevitables sin convertirse en un beyonder, por lo tanto, era mejor ganar un poder que le permitiese defenderse. Con eso en mente, sintió que los pros superaban claramente a los contras. Hizo que sus pensamientos de abstinencia casi desapareciesen. Dan volvió a levantar su pipa mientras sus ojos grises llevaban un rastro sonriente en ellos. No puedo darte una respuesta precisa sobre eso. Para convertirte en un beyonder, primero, debes hacer suficientes contribuciones. Tal vez mañana o el día después, puedas interpretar documentos antiguos críticos. Tal vez podrías darnos ideas valiosas para uno de nuestros casos. En segundo lugar, depende de los arreglos de los superiores. Nadie puede estar seguro. Bien, creo que deberías saber un poco sobre beyonders ahora. En el futuro, no tomes una decisión precipitada. Ahora, te presentaré los trabajos civiles de nuestro equipo de halcones nocturnos. Se levantó y caminó hacia la puerta. Señaló en dirección opuesta a la puerta de Chanis y dijo, tenemos un contador y otra persona que se encarga de cubrir las necesidades y recolectar los suministros entregados por la iglesia y el departamento de policía mientras se encuentra de pie como conductor de carruajes. Son profesionales y no necesitan cambiar de turno, por lo que pueden descansar los fines de semana. Los otros tres miembros del personal civil son Rozanne, Brett y el viejo Neil. Sus trabajos incluyen, atender a los visitantes, limpiar las habitaciones y escribir archivos de casos y listas de registro de inventario. También protegen la armería, el almacén y los archivos, haciendo cumplir estrictamente el registro en caso de que alguien desee ingresar, sacar o devolver un artículo. Cada uno de ellos tiene un día libre por semana, excepto los domingos. Negocian entre ellos el arreglo de los turnos nocturnos y los días de descanso. Entonces, ¿mi ámbito de trabajo es el mismo que Rozanne y el resto? Barrió sus pensamientos sobre beyonders y trató de aclarar sus responsabilidades laborales. No, no es necesario. Eres un profesional dijo con una sonrisa. Actualmente tienes dos tareas. Primero, cada mañana o tarde, ve a dar un paseo fuera. Concéntrate en las diversas calles que van desde la casa de Welch a la tuya. ¿Qué? Estaba estupefacto. ¿Qué tipo de trabajo es este? ¿Es eso muy profesional? Dan se metió las manos en los bolsillos de su impermeable negro y dijo, después de confirmar que has perdido tus recuerdos, cerraremos el caso de Welch y Naya. Del mismo modo, ese diario de la familia Antigonus ha desaparecido por completo. Sospechamos que lo llevaste contigo. Es posible que lo hayas escondido en tu camino a casa, por lo que no encontramos ninguna pista en tu lugar. También es probable que esa sea la razón por la que no estuviste allí y decidiste suicidarte en tu hogar. Aunque fuiste influenciado misteriosamente y has olvidado esa parte de tu memoria, el espíritu humano y el cerebro son muy fascinantes, por lo que puede haber rastros residuales. Es posible que Daly no pueda obtenerlos a través de sus medios como médium, pero eso no significa que no existan. Quizás sientas una sensación de déjà vu en un lugar familiar y crítico. Eso es lo que deseamos obtener. Entiendo comprendió. La deducción de la ubicación del diario por parte de los halcones nocturnos realmente era razonable. Él era el único vivo entre las personas involucradas. Sólo él tuvo el tiempo y el motivo para tomar el diario y ocultarlo en su camino de regreso. Si puedes encontrar el diario de esa manera, es probable que hagas una contribución suficiente para convertirte en beyonder alentó Dan, revelando indirectamente la importancia del diario. Eso espero asintió. Dan cambió de tema otra vez. En segundo lugar, tienes un día libre cada semana. Puedes decidir qué día es por ahora. Cuando no estés afuera, ve a nuestra armería y lee la literatura y los libros de canon. Ese es un trabajo para un historiador profesional. Cuando los termines todos, tendrás que comenzar a hacer turnos con el viejo Nil y el resto. Bien, no hay problema dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Eso no es algo demasiado difícil. En ese momento, Dan giró su cuerpo a la mitad y señaló las puertas negras que giraban hacia afuera y en ellas estaban inscritos siete emblemas sagrados. Esta es la puerta de Chanis. Lleva el nombre del creador del sistema de halcón nocturno moderno, el arzobispo Chanis. Debajo hay una catedral central de cada ciudad importante. Es custodiada por miembros oficiales de los halcones nocturnos en rotación. En el interior, hay al menos dos guardianes que son enviados por la iglesia, así como innumerables trampas. No debes acercarte a ella bajo ninguna circunstancia, de lo contrario, te llegará la desgracia. Eso suena aterrador expresó sus sentimientos. El área interior está dividida en unas pocas zonas. Se almacenan dentro ciertas fórmulas de pociones para ciertas secuencias y otros materiales mágicos. También se usa para albergar temporalmente a herejes, mutantes, cultistas y miembros de organizaciones secretas. GG, eventualmente serán enviados a la Catedral Santa presento dan de camino. Catedral Santa, la sede de la iglesia de la diosa de la noche eterna ubicada en el condado de invierno al norte del reino, la Catedral de la Serenidad, asintió levemente, como si estuviese reflexionando sobre el asunto. Además, adentro hay todo tipo de documentos clasificados y registros. Cuando obtengas una autorización, es posible que tengas la oportunidad de leerlos. Dudo un momento antes de agregar, detrás de la puerta de Chanis, también hay artefactos sellados en el sotano. Artefactos sellados pensó sobre el término. Sonaba como un término especializado. Algunos de los objetos extraordinarios que reunimos y recuperamos son demasiado importantes y mágicos. Si caen en las manos equivocadas, causaría una destrucción inmensa. Por lo tanto, tenemos que mantenerlos estrictamente sellados y son observados cuidadosamente. Incluso sólo podemos usarlos bajo circunstancias especiales. Además, con eso dicho, se detuvo por un momento antes de continuar. Además, hay algunas cosas dentro que son muy especiales. Tienen ciertas características vivas que pueden atraer a los guardianes, influenciarían en el entorno, intentarían escapar y podrían causar resultados catastróficos. Tienen que ser estrictamente controlados. Qué fascinante comentó Klein con nostalgia. Las oficinas centrales de los halcones nocturnos han categorizado esos artefactos sellados en 4 grados. Grado 0 representa extremamente peligroso. Son de la mayor importancia y de la más alta confidencialidad. No deben ser consultados, difundidos, descritos o espiados. Sólo se pueden sellar en el sótano de la Catedral Santa describió en detalle. Grado 1, altamente peligroso. Se pueden utilizar de forma limitada. Su autorización de seguridad se limita a los obispos diocesanos o halcones nocturnos diáconos y superiores. La Catedral Central de la sede de la diócesis como Baclum puede almacenar uno o dos artefactos. El resto será entregado a la Catedral Santa. Grado 2, peligroso. Se pueden utilizar con cuidado y moderación. La autorización de seguridad requiere que uno sea un obispo o un capitán de equipo halcón nocturno y superior. Las catedrales centrales de las distintas ciudades pueden almacenar de tres a cinco artefactos. El resto se entregarán a la Catedral Santa o la sede de la diócesis. Grado 3, algo peligroso. Tienen que ser utilizados con cuidado. Sólo se puede solicitar para operaciones que requieren tres o más personas. La autorización de seguridad requiere que uno sea un miembro oficial de los halcones nocturnos. En el futuro, verás los documentos correspondientes. A través de los números, puedes entender lo que representan. Por ejemplo, 2A125 significa que es un artefacto sellado en Amber 125 de grado peligroso. Mientras Dan continuaba, de repente se dio la vuelta y regresó a su habitación. Sacó un pedazo de papel de la parte inferior del cajón. Por cierto, mira esto. Hace tres años, un arzobispo recién nombrado perdió el control. Por alguna razón desconocida, atravesó los distintos niveles de protección y desapareció misteriosamente con un artefacto sellado de grado cero. Memoriza esta foto. Si lo descubres, no lo alertes ni lo molestes. Regresa para informarlo de inmediato o la posibilidad de que mueras en combate es del mil por ciento. Que recibió el pedazo de papel. No tenía título, sólo una foto en blanco y negro con unas pocas líneas de palabras. Instanguil, hombre, 40 años, ex arzobispo, un guardián que fracasó en su promoción, fue atraído por el diablo y corrompido. Escapó con el artefacto sellado 008. Los rasgos particulares son, en la imagen, Instanguil llevaba una túnica de clérigo completamente negra con botones en ambos lados y una gorra suave. Su cabello era rubio oscuro y sus pupilas eran tan azules que casi eran negras. Tenía la nariz alta y sus labios estaban apretados. Sus rasgos faciales eran como una escultura clásica sin arrugas. La característica más llamativa era que estaba ciego de un ojo. La descripción de los corruptos es muy detallada, pero lo único del artefacto sellado es su código, ofreció su honesta primera impresión. Es por eso que está en la más alta autorización de seguridad. La búsqueda del artefacto sellado NAMBER 008 sólo se describe verbalmente y nunca se escribe con palabras. Aún así, la descripción será pequeña dijo con un suspiro 0 a 0 8 parece ser una pluma común, pero no necesita tinta para escribir. Eso es todo. Dan no profundizó en el tema. Tiró de la cadena de oro de su impermeable negro y sacó un precioso reloj de bolsillo del mismo color. Lo abrió y echó un vistazo antes de señalar hacia afuera. Te he dicho todo lo que necesitas saber. Ve a la armería a buscar al viejo Neil. Haz que organice los documentos que necesitas leer. No es un empleado civil ordinario. Una vez fue miembro oficial, pero debido a su avanzada edad, no logró ser ascendido. Su salud está mal, por lo que ya no es adecuado para manejar casos. Además, no desea convertirse en un guardián interno o descansar en casa. Todo lo que desea es estar acompañado de documentos y registros. Capítulo 20 El olvidadizo Dan. Bien. Klein se inclinó ligeramente mientras se colocaba su sombrero de copa corto nuevamente. Sin embargo, su mente estaba preocupada por la apariencia del artefacto sellado 0 a 0 8. Parece ser sólo una pluma común. Escribe sin tinta. Entonces, ¿cuál es su uso real? ¿Qué lo hace clasificar al más alto nivel de confidencialidad que se considera extremamente peligroso? ¿Puede ser una pluma que mata a alguien cuyo nombre es escrito? No, eso sería demasiado desafiante. Instant Will no tendría que escapar y esconderse si ese fuese el caso. Justo cuando se dio la vuelta para irse, Dan le gritó de repente, «Espera, olvidé algo». Que giró la cabeza, sus ojos desconcertados. Dan volvió a guardar el reloj de bolsillo y dijo con una sonrisa, «Más tarde, recuerda visitar a la contadora, la señora Orianna, y obtener un pago por adelantado de cuatro semanas, un total de doce libras. Después de eso, ganarás la mitad de tu salario cada semana hasta que se cubra la diferencia. Eso es demasiado, no hay necesidad de eso, la cantidad debería reducirse» dijo inconscientemente. Él no tenía ninguna objeción a un pago anticipado. Después de todo, ni siquiera tenía el dinero necesario para pagar el viaje en carruaje público a casa. Sin embargo, recibir doce libras a la vez lo dejó un poco asustado. «No, es necesario» dijo Dunn mientras negaba con la cabeza y sonrió. «Piensa en ello. ¿Aún deseas seguir viviendo en tu apartamento actual, uno que necesita que compartas un baño con tantos otros inquilinos? Incluso si no te estás tomando en consideración, piensa en la dama». Además, se detuvo cuando vio a Kleina sentir con la cabeza. Sonrió y evaluó lo que vestía y dijo con una intención significativa, «Además, necesitas un bastón y debes comprar un traje nuevo». Se sorprendió por un segundo antes de volver a la realidad. Su rostro se quemó de inmediato por la vergüenza ya que el traje que llevaba puesto era barato y de calidad inferior. Típicamente, un sombrero de copa estaba hecho de seda, con un costo de 5 a 6 solis. Una corbata de lazo era de 3 solis, un bastón con incrustaciones de plata de 7 a 8 solis, una camisa de 3 solis, mientras que los pantalones, un chaleco y el smoking eran aproximadamente 7 libras en total. Las botas de cuero eran de 9 a 10 solis. Como tal, un traje completo cuesta más de 8 libras y 7 solis. Por supuesto, para ser un caballero presentable, uno necesitaba una cadena de reloj, un reloj de bolsillo y una billetera. En aquel entonces, el Kleina original y Benson ojearon y ahorraron antes de poder reunir un montón de dinero. Cuando fueron a una tienda de ropa para verificar el precio, terminaron huyendo sin siquiera molestarse en intentar regatear. Cada uno compró un conjunto en una tienda de ofertas cerca de la calle Cruz de Hierro por un total de menos de 2 libras. También fue por ese incidente que el Kleina original tuvo una profunda impresión de los precios de la ropa. Está bien tartamudeó una respuesta. Era como el Kleina original, alguien a quien le importaba su apariencia. Dan volvió a sacar el reloj de bolsillo y lo abrió para echarle un vistazo. Quizás deberías buscar a la señora Orianna primero, sé que pasarás bastante tiempo con el viejo Neil, mientras que con la señora Orianna probablemente regresarás a casa pronto. Muy bien. Era muy consciente de su estado de pobreza y no se opuso a ello. Dan volvió al lado de la mesa y tiró de unas cuantas cuerdas colgantes diciendo, haré que Rosanne te lleve allí. Las cuerdas comenzaron su operación mientras los engranajes se movían, tan, produciendo una campanilla en el área de recepción de compañía de seguridad la espina negra. Cuando Rosanne la escuchó, se levantó con rapidez y con cuidado se encaminó hacia abajo. No pasó mucho tiempo antes de que apareciese nuevamente frente a él. Dan dijo con humor, no molesté tu descanso, ¿verdad? Oh, lleva a Moletti con la señora Orianna. Rosanne curvó sus labios en secreto mientras respondía felizmente está bien, capitán. ¿Eso es todo? En ese momento, Klein habló con sorpresa. Para obtener su pago por adelantado, ¿no es necesario obtener una carta de aprobación del capitán? ¿No deberías escribir algo? Y respondió Dan con una pregunta. Quiero decir, no necesito tu firma para reclamar un pago por adelantado de la señora Orianna. Hizo todo lo posible para usar un lenguaje simple. Oh, no, no es necesario. Rosanne es prueba suficiente señaló a la chica de cabello castaño y dio una respuesta. Capitán, parece que hay casi cero administración de nuestras finanzas. Resistió su impulso de emitir un comentario sarcástico antes de darse la vuelta para abandonar la habitación con Rosanne. En ese momento, escuchó a Dan gritar de nuevo. Espera, todavía hay otra cosa. Podemos terminar todo de una vez. Se dio la vuelta con una cara sonriente. Sí, Dan presionó su sien y dijo, cuando te encuentres con el viejo Nil, recuerda recoger diez balas caza demonios. Yo, balas caza demonios contestó asombrado. El revólver de Weich todavía está contigo, ¿verdad? No hay necesidad de que lo entregues. Se metió una mano en el bolsillo y dijo, con las balas caza demonios, si enfrentas un peligro paranormal, podrás protegerte. Uh, te dará algo de coraje al menos. No es necesario que agregues la oración final. Justo mientras estaba irritado con problemas, respondió sin ninguna duda, está bien, me acordaré de hacerlo. Eso requerirá que escriba un documento formal. Espera un momento. Dan se sentó y recogió la pluma roja oscura. Escribió una nota, la firmó y la estampó. Gracias, capitán. La recibió con sinceridad. Caminó lentamente hacia atrás antes de darse la vuelta. Espera, gritó una vez más. Capitán, pareces estar en tus treinta. Porque tienes síntomas de demencia. Forzó una sonrisa y se dio la vuelta para preguntar, ¿algo más? Antes olvide que no estás entrenado para disparar, por lo que conseguir balas caza demonios sería inútil. Hagamos esto, recoge treinta balas normales todos los días. Aprovecha la oportunidad cuando salgas para ir a la esquina, el campo de tiro subterráneo está en la calle Zoteland número 3. La mayor parte pertenece al departamento de policía, pero hay uno que es especialmente para nosotros los halcones nocturnos. Oh, claro. También necesitas obtener una insignia del viejo Nil. De lo contrario, no podrás ingresar al campo de tiro. Dan se golpeó la frente y tomó la nota de Klein. Luego agregó la información y la estampó con otro sello. Un buen tirador se produce gastando balas. No lo pienses a la ligera. Dan le devolvió la nota modificada. Entiendo. Klein, que estaba temeroso al peligro, anhelaba visitar el campo de tiro ese mismo día. Dio dos pasos hacia la salida antes de dar media vuelta con cuidado. Deliberó antes de preguntar, Capitán, ¿hay algo más? No asintió firmemente. Dejó escapar un suspiro de alivio y salió directamente por la puerta. Mientras caminaba, tuvo la fuerte necesidad de darse la vuelta para preguntar otro, ¿estás seguro de que no hay nada más? Resistió ese impulso y finalmente salió de la habitación del guardián con éxito. El Capitán siempre ha sido así. A menudo se olvida de las cosas mientras Rosanne caminaba a su lado, despreció suavemente al Capitán. Incluso mi abuela tiene mejor memoria que él. Por supuesto, sólo se olvida de las cosas triviales. Sí, cosas triviales. Klein, te llamaré Klein en el futuro. La señora Orianna es una persona muy afable. Es fácil llevársela con ella. Su padre es un relojero con excelentes habilidades. Mientras escuchaba el balbuceo de la chica de cabello castaño, subió la escalera y regresó al piso superior. Encontró a la señora Orianna en el otro extremo de la oficina, a mano derecha. Era una mujer de pelo negro vestida con un vestido de encaje con volantes. Parecía estar en sus treinta y tenía el pelo rizado a la moda. Su par de ojos verdes eran claros y sonrientes, parecían refinados y elegantes. Después de que Orianna escuchó a Rosanne repetir las instrucciones de Dan Smith, sacó una nota y escribió un recibo de adelanto. Firme aquí. Tienes un sello. Si no, puedes dejar una huella dactilar. Muy bien. Ahora familiarizado con los procedimientos, completó los trámites. Orianna sacó una llave de cobre y abrió la caja fuerte de la habitación. Mientras contaba las libras, dijo con una sonrisa, tienes suerte. Tenemos suficiente efectivo hoy. Por cierto, Klein, fuiste invitado por el capitán porque estuviste involucrado en una actividad paranormal y tienes una especialidad. Sí, tienes una intuición impecable. No fue tacaño con sus cumplidos. Orianna sacó cuatro billetes con fondos de color gris claro y patrones negros profundos impresos en ellos. Después de cerrar la caja fuerte, se dio la vuelta y sonrió. Eso es porque yo también tuve una experiencia similar. De verdad mostró un nivel apropiado de sorpresa. Sabes del asesino en serie que envió a la ciudad de Tingen a un frenesí hace dieciséis años. Orianna le entregó las cuatro libras de oro. Sí, el que asesinó a cinco chicas seguidas. Ese carnicero sangriento, a algunas les removió sus estómagos y corazones. Mi madre solía usar ese asunto para asustar a mi hermana cuando éramos jóvenes dijo mientras pensaba en ello. Recibió los billetes y descubrió que dos estaban en denominaciones de cinco libras y los otros dos estaban en denominaciones de una libra. Todos ellos tenían un fondo gris y estaban entintados en negro. Las cuatro esquinas tenían patrones complicados y tinta especial para evitar la falsificación. Los billetes superiores eran un poco más grandes y en medio de ellos estaba el quinto rey del reino de Loen, el ancestro directo de George III, Henry Augustus y llevaba una banda de pelo blanco sobre su cara rotunda. Sus ojos eran delgados y tenía una expresión anormalmente seria. Sin embargo, sintió una indescriptible sensación de cercanía con él. Este es un billete de cinco libras. Es casi igual a cuatro semanas del salario de Benson. En el medio del billete de una libra estaba el padre de George III, el ex-rey, William Augustus VI. Esa poderosa figura tenía un bigote grueso y una mirada firme. Mientras estaba en el poder, liberó al reino de Loen de las cadenas del antiguo orden, permitiendo a su nación recuperar el lugar más importante. Fueron todos buenos reyes. Pudo oler ligeramente la tinta de los billetes que lo exaltaba y lo refrescaba. Sí, si los halcones nocturnos no hubiesen llegado a tiempo, yo habría sido la sexta víctima. El tono de la señora Orianna todavía insinuaba una sensación de miedo persistente a pesar de que el incidente había ocurrido hace más de diez años. Escuché que el asesino en serie, no, el carnicero era un Beyonder, dobló cuidadosamente los billetes de papel y los colocó en un bolsillo interior de su traje. Luego, dio unas palmaditas en el área unas cuantas veces para confirmar que estaba allí. Si la señora Orianna asintió con firmeza, había matado aún más antes de eso. La razón por la que fue capturado es porque estaba preparando un ritual para el diablo. No es de extrañar que quisiese diferentes órganos. Lo siento, señora Orianna por hacerle hecho recordar cosas tan desagradables dijo con sinceridad. Sonrió y dijo, ya no tengo miedo, estaba estudiando contabilidad en la escuela de negocios en ese entonces. Después de ese incidente, he estado aquí. Muy bien, dejaré de retenerte de lo que debes hacer. Todavía necesitas dirigirte al lugar del viejo Neil. Hasta luego, señora Orianna. Klein se quitó el sombrero y se inclinó antes de salir de la oficina. Antes de bajar las escaleras, no pudo evitar darse una palmadita en el bolsillo interior para asegurarse de que las doce libras seguían allí. Hizo un giro en un cruce y se dirigió a la derecha. No le llevó mucho tiempo ver una puerta de hierro medio cerrada. Toc, toc, toc. Mientras tocaba, una voz envejecida sonó desde el interior. Adelante. Abrió la puerta de metal y descubrió una habitación estrecha que sólo permitía un escritorio y dos sillas. Había una puerta de hierro bien cerrada dentro de la habitación y detrás del escritorio se encontraba un anciano canoso vestido con una túnica negra de clase. Estaba leyendo unas cuantas páginas amarillentas de un libro con la iluminación de una lámpara de gas. Levantó la cabeza y miró a la puerta. Eres Clay Moretti. Rozanne dijo que eras muy educado cuando vino hace un rato. La señorita Rozanne realmente es una persona amigable. Buenas tardes, señor Neil. Se quitó el sombrero como un gesto de respeto. Toma asiento señaló la lata de plata con complejos diseños florales en la mesa. Te gustaría una taza de café. Las arrugas en el borde de sus ojos y boca estaban profundamente hundidas. Sus pupilas de color rojo oscuro parecían ligeramente turbias. No parece que tomé café. Se dio cuenta de que la taza de porcelana de Neil estaba llena de agua clara. Jaja, es un hábito mío. No tomó café después de las tres de la tarde explicó riendo. ¿Por qué? Preguntó. Neil contuvo su sonrisa mientras lo miraba a los ojos y dijo, tengo miedo de que eso afecte mi sueño por la noche. Me hará escuchar los murmullos de la existencia desconocida. No pudo responder por un momento mientras cambiaba de tema. Señor Neil, ¿qué documentos y libros debería leer? Mientras hablaba, sacó la nota escrita por Dan. Cualquier cosa que tenga que ver con la historia, o sea complicada e incompleta. Para ser honesto, siempre he estado tratando de aprender, pero todo lo que puedo lograr es una comprensión rudimentaria. Los otros libros son demasiado problemáticos, como los diarios de personas, libros contemporáneos, epitafios, etc. Lamento. Por ejemplo, las cosas que tengo aquí requieren registros históricos más detallados para determinar el contenido exacto. ¿Por qué? Estaba confundido. Neil señaló unas pocas páginas amarillentas delante de él. Estos son del diario perdido de Rossell Gustaf antes de su muerte. Para mantener las cosas en secreto, usó símbolos extraños que inventó para llevar registros. Emperador Rossell, el transmigrador predecesor, se sorprendió mientras escuchaba atentamente. Mucha gente cree que realmente no murió, sino que se convirtió en un dios oculto. Por lo tanto, los cultos que lo veneran siempre han estado llevando a cabo varios rituales para intentar obtener poder. Ocasionalmente nos encontraremos con tales incidentes y obtendremos algunas copias originales o duplicadas del diario dijo con un movimiento de cabeza. Hasta la fecha, nadie ha podido descifrar el verdadero significado de los símbolos especiales. Por lo tanto, la Catedral Santa nos ha permitido guardar copias para la investigación, con la esperanza de que de una grata sorpresa. Con eso dicho, Neil reveló una sonrisa de satisfacción. Ya he descifrado algunos símbolos y he confirmado que representan números. Mira lo que he descubierto. En realidad es un diario. Sí, deseo usar la historia de diferentes periodos, especialmente los eventos que giraron en torno al emperador. Al comparar esos registros con los escritos en el diario para el día correspondiente, puedo intentar interpretar más de los símbolos. Esa es la mentalidad de un genio, ¿verdad? El anciano caballero de cabello blanco y arrugas profundas lo miró con ojos brillantes. Klein asintió. Sí, jaja, también puedes echarle un vistazo. Mañana tendrás que ayudarme con este diario empujó las pocas páginas amarillentas hacia él. Les dio la vuelta y les echó un vistazo, pero de inmediato se sorprendió. Aunque los símbolos habían sido copiados de una manera terriblemente fea, hasta el punto de parecer un poco distorsionados, no había manera de que pudiese estar equivocado. Esto era porque eran las palabras con las que estaba más familiarizado. Chino. Y es el puto chino simplificado. Capítulo 21 Un viejo amigo en un mundo diferente. En ese instante, incluso creyó que había transmigrado de vuelta. Sin embargo, la elegante lámpara de gas rodeada por rejillas de latón y la lata con incrustaciones de plata, en la que el viejo Neil guardaba el café, le hizo reconocer la realidad en la que se encontraba. El transmigrador, el emperador Roselle, es realmente un compatriota mío. Estaba utilizando chino simplificado, que no existe en este mundo, para registrar secretos. Con el indescriptible sentimiento de identificar a un viejo amigo en un mundo diferente, leyó rápidamente las tres páginas. 18 de noviembre. Verdaderamente un asunto fascinante. Una experimentación en el cielo azul y un error casual me hicieron descubrir al patético amiguito perdido y atrapado en la profunda oscuridad en medio de las tormentas. Solo puede acercarse a la realidad de este mundo el día de la luna llena cada mes, sin embargo, es incapaz de transmitir sus gritos. Tiene suerte de haberme conocido a mí, el protagonista de esta era. Después de leer el párrafo que escribí arriba, de repente me sentí un poco deprimido. Incluso mi chino está escrito como una traducción. Cuatro décadas han pasado en un chasquido de dedo. Mis recuerdos pasados se parecen cada vez más a un sueño. 1184, 1 de enero. En la gran gala de año nuevo, Lady Floriana estuvo realmente espléndida. 2 de enero. Mis diplomáticos son todos idiotas. 3 de enero. Hice una elección apresurada en aquel entonces. En retrospectiva, debería haber elegido al aprendiz, el vidente o el merodeador. Desafortunadamente, no hay manera de rehacerlo. 4 de enero. ¿Por qué mis hijos son tan estúpidos? Me he repetido tantas veces. No se dejen engañar por esos charlatanes. La clave de las pociones no es comprenderlas, sino digerirlas. No se trata de entender los poderes, sino de actuar. Y el nombre de una poción no es únicamente simbólico en su esencia, sino una imagen concreta, y la clave para la digestión. 9 de septiembre. Se ha establecido una alianza que se opone a mí. Feisag desde el norte, Loen desde el este, Feinapokter desde el sur. Mis enemigos finalmente han unido fuerzas, pero no tengo miedo. Usaré los hechos para enseñarles que las generaciones de armas y conocimiento no pueden ser compensadas por simples números y secuenciadores de bajo grado. Además, no es como si no tuviese subordinados. En cuanto a los grados superiores, jeje, ¿se han olvidado de quién soy? 23 de septiembre. He perdido contacto con el barco que busca la tierra abandonada de los dioses. Debería considerar inventar los telégrafos inalámbricos. Espero que no se vean afectados por la tormenta 24 de septiembre. La señorita Itaca es más fascinante que Lady Florena. Tal vez, solo estoy siendo nostálgico sobre mi juventud. Debido a la complejidad de los caracteres en chino simplificado, la fuente era ligeramente más grande de lo normal, lo que llevaba menos contenido en cada página. Además, con fines de conservación e investigación, la parte posterior de cada página se dejó vacía. Pero aún así, todavía sintió una agitación de emociones cuando leía el diario. En particular, la descripción que hizo el emperador Roselle de las pociones le hizo sentir que encontró el camino a la solución. Estaba emocionado de haber aprendido un secreto invaluable. Tal vez, eso sea un faro para mi futuro camino como Beyond Earth. Bueno, las tres páginas pertenecen a entradas en diferentes momentos. Parece que el emperador Roselle sólo escribe el año en la primera entrada de cada año. No se puede determinar a qué año pertenecen las dos páginas con septiembre y noviembre. ¿Quién es el tipo patético que descubrió? ¿Qué significa realmente digerir y actuar? ¿Dónde está la tierra abandonada de los dioses? Esas preguntas burbujeaban en su cabeza. Lo puso ansioso por reunir de inmediato todo el diario del emperador Roselle y leerlo de principio a fin. Klein, en ese momento, el viejo Neil lo llamó desconcertado. Reaccionó sobresaltado mientras se apresuraba a disimular con una risa, pensé que sería el más especial. Estaba tratando de descifrarlo e interpretarlo. Ciertamente eres joven asintió, riendo. Una vez creí que yo también era el más especial. Ojeó las tres páginas que tenía en la mano y, después de confirmar que no se había perdido nada, se las entregó a Neil y sin pensarlo le preguntó, ¿sólo tenemos estas pocas páginas? Quiero ver más del diario del emperador Roselle. Pensaste que habría muchas el viejo Neil acarició los guiones mientras sus arrugas se profundizaban por su burla. Para empezar, no hay muchos incidentes al año que involucren a Beyonders y un misterio suspiro, la razón principal es la extinción gradual de especies extraordinarias en nuestro continente norte. Sin ellas, no habrá muchas pociones, lo que hará que la cantidad de Beyonders se reduzca con el tiempo, suspiro, en los últimos siglos, dragones, gigantes y elfos se han convertido en simples registros de libros. Incluso la gente del mar ya no se ve cerca de las aguas costeras. Al escuchar eso, Klein de repente pensó en un meme. Inmediatamente dijo con una sonrisa, creo que es hora de establecer una asociación de protección de dragones y gigantes. El viejo Neil parecía confundido cuando escuchó eso. Le tomó bastante tiempo averiguar lo que significaba. Después de averiguar su significado, golpeó la mesa y se rió con ganas, de una manera no muy caballerosa. Jaja, Klein, realmente eres humorístico. Esa es una tradición de nuestro reino Loen. Es bueno que los jóvenes tengan sentido del humor. Creo que no deberíamos ser demasiado estrechos en su alcance. ¿Por qué solo estamos protegiendo dragones y gigantes? Debería llamarse Asociación de Protección de Bestias Fantásticas. No, no, no. ¿Cómo podemos olvidar esas pobres plantas? Sacudió su cabeza. Intercambiaron miradas y proclamaron a la vez, Asociación de Protección de Organismos Fantásticos. Ambos se rieron tácitamente. La incomodidad y la falta de familiaridad de la atmósfera entre ellos se disipó considerablemente. Hay menos jóvenes interesantes como tú en estos días, en que estaba las arrugas del viejo Neil sonrieron mientras decía, lo recuerdo. No hay muchos incidentes al año que involucren a Beyonders y un misterio, para empezar. Los retardados que veneran al emperador Rossell son la minoría de la minoría. Ya es bastante bueno que podamos obtener tres manuscritos, bueno, las otras catedrales o diócesis más grandes podrían tener algo. Después de murmurar unas pocas palabras, tomó la nota de aprobación que Klein había colocado sobre la mesa antes y echó un vistazo. Son balas de pistola, balas de rifle o balas de vapor. Es un revolver respondió con sinceridad. Muy bien, iré por ellas. Ejen, ¿tienes una sobaquera? Como caballeros, no podemos dejar que tengas algo que sobresale debajo de tu cintura en público. El viejo Neil hizo una broma que todos los hombres entenderían jeje, no, necesito que el capitán lo incluya. Sonrió cooperativamente. El viejo Neil se levantó y dijo, no hay necesidad, solo necesito hacer un registro. Es un accesorio. Repite después de mí, accesorio. Fuiste profesor en el pasado bromeo. Pasé un tiempo en la escuela dominical de la iglesia y en las escuelas gratuitas. El viejo Neil agitó la nota y sacó una llave del cajón. Luego abrió la puerta de hierro que conducía a una cámara interior. Los beyonders no parecen ser muy diferentes de los plebeyos, murmuró en silencio antes de mirar a la mesa donde estaban las tres páginas del diario. El emperador Roselle realmente está involucrado en el reino del misterio. Su diario es inestimable, para otros, son solo pedazos de papel de desecho. No se sabe cuándo serán descifrados, pero para mí son un tesoro valioso. Me pregunto dónde están las partes restantes del diario, tengo que pensar en maneras de obtener más. Su mente estaba padeciendo agitaciones, ya que apenas podía calmarse. Eso continuó hasta que el viejo Neil salió y cerró la puerta de hierro. 10 balas cazademonios, 30 balas de revolver, una sobaquera con piel de buey, y una placa de la séptima unidad, Departamento de Operaciones Especiales. Por favor cuéntelas y pruébelas. Recuerde afirmar el libro de registro. El viejo Neil colocó los artículos sobre la mesa. Las balas del revolver estaban dispuestas ordenadamente en una caja de papel que estaba dividida en tres capas. Brillaron con un tono amarillo al igual que las balas en la tierra, pero parecían más estrechas. En cuanto a las balas cazademonios, estaban guardadas en una pequeña caja de hierro. La forma era idéntica a las balas de revolver regulares, pero su superficie era de color plateado. Tras un examen más cuidadoso, había patrones complicados y deslumbrantes con pequeños emblemas sagrados, un fondo negro salpicado de estrellas y una media luna carmesí, grabado en la parte inferior. La sobaquera de piel de buey se sentía sólida y tenía un cinturón y una hebilla. Al lado había una insignia de la mitad del tamaño de una palma. Tenía un fondo metálico con el departamento de policía del condado de Aua, séptima unidad, departamento de operaciones especiales inscritos en texto plateado. Formaron casi dos círculos sellados y rodearon el emblema de la policía dos espadas cruzadas y una corona. Por desgracia, no es una insignia de halcones nocturnos dijo medio melancólico y sondeando. El viejo Neil sonrió e instó a que probase la sobaquera. Después de que se quitó la chaqueta, hizo un gran esfuerzo para abrocharse la funda, la cual colgaba cerca de su axila izquierda. Nada mal. Klein se colocó la chaqueta de nuevo. El viejo Neil lo evaluó y asintió con satisfacción. Te luce bien. Mi juicio es tan preciso como de costumbre. Después de guardar los otros artículos en sus bolsillos y firmar el libro de registro, tuvo una conversación breve e informal con Neil antes de irse. A medio camino, de repente se dio una palmada en la frente. Olvidé aprender más sobre las secuencias y pociones. Todo es culpa del diario del emperador Rossell. En ese punto, todavía no sabía cuál era la primera secuencia de la ruta completa que poseía la iglesia de la diosa de la noche eterna. Todo lo que sabía era que comenzaba con la novena secuencia. Rosanne al parecer había mencionado algo, ¿los desvelados? Justo cuando caminaba lentamente hacia las escaleras, una persona bajó. Llevaba pantalones ajustados que facilitaban el movimiento. Su camisa blanca no estaba metida, y tenía un claro temperamento romántico de poeta. No era otro que el inspector de policía de pelo negro y ojos verdes que había ido previamente a revisar el hogar de Klein. Se habían encontrado arriba anteriormente, pero no habían intercambiado palabras. Buenas tardes saludo el joven poeta halcón nocturno con una sonrisa. Buenas tardes. Creo que no necesito presentarme respondió con humor. No es necesario. Tengo una profunda impresión de ti. El joven halcón nocturno extendió su mano derecha y dijo, Leonard Mitchell octava secuencia, poeta de medianoche octava secuencia, realmente es un poeta. Le dio la mano sonriendo mientras seguía con una pregunta, ¿tiene una impresión profunda de mí? Los ojos verdes de Leonard Mitchell eran profundos al responder con una sonrisa muy tenue, tienes una disposición especial. Se siente y suena tan gay. Las comisuras de su boca se movieron ligeramente mientras apenas decía con una sonrisa, yo no lo creo. Después de sufrir un accidente como ese, seguiste vivo a pesar de no recibir nuestra protección de inmediato. Eso te hace lo suficientemente especial Leonard señaló hacia adelante. Tengo que reemplazar al capitán. Hasta mañana. Hasta mañana se movió a un lado para dar paso al halcón nocturno. Mientras caminaba hacia los extremos de la escalera, Leonard Mitchell dio la vuelta de repente y miró el suelo empedrado que estaba iluminado por la puesta de sol amarilla. Murmuró en el aire suavemente, ¿pudiste notar algo? De hecho, no hay nada especial en él. Capítulo 22 Secuencia Inicial. Después de subir las escaleras y regresar a la sala de recepción, estaba a punto de despedirse de Rosanne cuando escuchó a la chica de cabello castaño mencionar enérgicamente, el capitán dice que puedes venir el lunes. Quiere que primero resuelvas los asuntos de tu hogar. Muy bien. Klein nunca esperó que la administración de los halcones nocturnos fuese tan humana y complaciente. Le hizo sentirse un poco agradecido. Estaba planeando despertarse temprano a la mañana siguiente y aprovechar la oportunidad para pasear y visitar la Universidad de Tingen. Planeaba informar al personal a cargo de la entrevista que no estaría participando en las entrevistas de seguimiento. Después de todo, originalmente había tenido la oportunidad de hacer la entrevista debido a la carta de recomendación de su profesor. En cualquier caso, era una cortesía básica tener un cierre formal. Incluso si no fuese por sí mismo, tenía que respetar los esfuerzos de su mentor. Y en un mundo sin teléfonos, donde las personas cobraban telegramas y el hecho de que sería demasiado tarde para enviar una carta, sintió que llevar el transporte público a la universidad era la solución más económica y adecuada. Habiendo recibido la aprobación especial del capitán, no necesitaba cansarse. Podía levantarse tarde y aún llegar allí a tiempo. Estaba a punto de quitarse el sombrero para despedirse de Rosanne cuando de repente pensó en algo. Miró a su alrededor y reprimió su voz. Rosanne, ¿sabes cuál es el punto de partida de la secuencia completa de la iglesia? Había olvidado preguntarle al viejo Nil. Los ojos de Rosanne se agrandaron mientras lo miraba con asombro. ¿Quieres convertirte en un beyonder? Fuita no vio. Su lenguaje corporal lo traicionó y respondió con vergüenza. Habiendo aprendido que existen poderes extraordinarios y misteriosos en el mundo, es inevitable que tenga algunos anhelos por ello. Oh diosa mía, ¿sabes lo peligroso que es? ¿No te lo dijo el capitán? Los enemigos de los beyonders no son solo cultistas o brujos oscuros, sino ellos mismos. La gente pierde el control casi todos los años. Algunos incluso terminan sacrificándose. No vas a considerar cómo se sentirá tu familia. Los gestos de las manos de Rosanne amplificaron su tono mientras su reacción parecía demasiado agitada. Clean. Creo que la mejor opción es ser del personal civil. Casi no hay peligro, y nuestro salario aumenta cada año. Después de algunos años de trabajo, habrás ahorrado mucho dinero, lo que te permitirá alquilar un bungaló en el municipio norte o en los suburbios. Luego puedes casarte con una dama rica y encantadora y tener una familia maravillosa, tener angelitos adorables y traviesos. Rosanne, para. Espera se apresuró a detenerla con exasperación cuando se dio cuenta de que estaba cambiando de tema. Solo quiero, para, bueno, entender lo básico por ahora. Bien. Rosanne se quedó en silencio durante unos segundos mientras bajaba la mirada, sintiendo algo de pena. Debido a lo que le sucedió a mi padre, cada vez que, sin embargo, para ser honesta, estoy llena de respeto hacia cualquier hombre o mujer que voluntariamente desee ser un halcón nocturno. Entiendo, entiendo. Repitió. Rosanne parpadeó con sus ojos café claro y agregó, mi padre dijo una vez que uno nunca debería pensar que pueden resolver riesgos ocultos o combatir el peligro simplemente haciéndose más poderoso o un secuenciador superior. De hecho, es lo opuesto. Se encontrarán con asuntos más aterradores. Cuando enfrentamos lo desconocido o una existencia aterradora, la muerte y la locura son los dos únicos resultados. G. Terminó sacrificándose dos semanas después de decir eso, Klein, no me mires con lástima. Mi vida es genial ahora. Realmente genial. Es justo sentir miedo hacia esos asuntos. Solo quiero saber lo básico, repitió su respuesta anterior, sin saber si debería reír o llorar. El capitán lo explicó más claramente que tú. E incluso si no me convierto en Beyonder, ya me he encontrado con algo extraordinario. Está bien dijo Rosanne, pensativa. He escuchado la conversación del capitán y el viejo Nil antes. Como las criaturas extraordinarias están declinando o extinguiéndose, existen pocos secuenciadores altos en esta era. Ya es muy impresionante convertirse en un Beyonder. Combinando nuestra ciudad de Tingen y los suburbios, hay cientos de miles de personas o incluso más. Sin embargo, solo hay unos 30 Beyonders. Bueno, es solo mi conjetura, no cuento con los cultistas y los brujos oscuros que se esconden en la oscuridad. Sin esperar la respuesta de Klein, pareció recuperar su vitalidad cuando apretó el puño y se lo llevó al pecho. Y entre esos más de 30 Beyonders, la mayoría de ellos están en la novena secuencia. Uh, parece que me he salido del tema. Está bien. Eso era algo que también quería saber. Deseaba que Rosanne pudiese ser como sí misma, revelando más información a medida que hablaba. De cualquier modo, ya es muy, muy impresionante convertirse en un Beyonder. Repitió. La secuencia inicial de la secuencia completa de nuestra iglesia es desvelado. Novena secuencia, desvelado. Ciertamente. Asintió mientras veía que a Rosanne le resultaba difícil detenerse para describir en detalle. Deberías poder adivinar el nombre. Un desvelado es alguien que no necesita dormir por la noche. Tres o cuatro horas de descanso en el día serían suficientes. Hombre, tengo tanta envidia. No, en absoluto. El sueño es un regalo que nos otorga la diosa. Es la verdadera felicidad. ¿En qué estaba? Ah, bien. Un desvelado puede ver a través de la oscuridad incluso sin luces. Cuanto más profunda la noche, más poderosos se vuelven. Me refiero a más poderosos en los aspectos de su fuerza física, su intuición y sus capacidades mentales. Sin embargo, aunque pueden detectar peligros desconocidos que acechan en la oscuridad, seguirán confiando en las balas cazademonios y otros elementos para manejar monstruos con los que no pueden lidiar por medios normales. Mi padre una vez fue un desvelado. Sin esperar a que Klein siguiese presionando, continuó. Después de eso, está poeta de medianoche de octava secuencia, y en un nivel más alto está pesadilla de séptima secuencia. Pesadilla. Klein recordó al instante que Dan Smith había guiado sus sueños. Preguntó para confirmar, ¿el capitán, lo sabes? La boca de Rosanne casi se convirtió en una o el capitán una vez entró en mis sueños, miró a su alrededor mientras bajaba la voz una vez más. Entiendo respondió con un susurro. Tomó una taza de café a su lado y bebió un sorbo antes de decir con nostalgia, solo hay dos beyonders de séptima secuencia en la iglesia de nuestra ciudad de Tingen. Es probable que el capitán sea uno de ellos. Incluso si va a una gran diócesis como Backlund, sigue siendo una figura impresionante. Algunos diáconos ni siquiera son más fuertes que él. Con que el capitán es tan impresionante, hizo eco con una sonrisa. Francamente, la aparición de Dan Smith la noche anterior le había dejado una profunda impresión. Básicamente había creído que Dan era un beyonder extremadamente poderoso. Por supuesto, Rosanne enderezó su espalda con orgullo. Tras unos momentos, la despistada jovencita dijo con una expresión de enojo, en cuanto a esta por encima de la séptima secuencia, no tengo idea. Entre todos los halcones nocturnos, tal vez solo el capitán lo sepa. Entonces, ¿qué pasa con las otras secuencias iniciales? ¿Las que no están completas? Estaba satisfecho, así que cambió el tema. Había que decir que la descripción de Rosanne de desvelado coincidía con su imaginación y expectativas de los beyonders. Sin embargo, no era el tipo en que deseaba convertirse. La novena secuencia perfecta para él era probablemente una que pudiese estudiar y captar más conocimiento. Al hacerlo, podría aprovecharlos para descubrir la razón de su transmigración y sentar las bases de su futura transmigración. Rosanne pensó por un momento antes de decir con un suspiro, no estoy tan interesada en ese aspecto. Solo sé que tenemos más que otras iglesias. Después de todo, ¿la diosa es la madre de los secretos? Bueno, debería haber dos o tres. Algunos de nuestros compañeros de equipo son fríos y distantes, lo que me hace temerles. También tienen un olor extraño en ellos. ¿Algunos miembros? Bueno, quiero decir que deberías hablar con el viejo Neil. Él sabe mucho, así como un buen número de rituales mágicos interesantes. Déjame pensar. Una vez mencionó su título de novena secuencia, que también es el nombre de la fórmula de la poción, ah, sí, se llama inquisidor misterioso. ¿Bastantes rituales mágicos interesantes? Inquisidor misterioso suena muy cerca de lo que quiero. Estaba algo deleitado. Además, también sé el nombre de una séptima secuencia, del tipo que está incompleta dijo con un tono ostentoso. Acababa de pensarlo mientras recordaba. ¿Cuál? Estaba anormalmente curioso. En un mundo donde los altos secuenciadores eran escasos hasta el punto de que posiblemente no existían, la séptima secuencia probablemente se consideraba una fuerza bastante potente en la iglesia. Rosanne reveló una dulce sonrisa y respondió con pretensión, médium espiritual. Madame Daly preguntó subconscientemente. Después de su sorpresa inicial, se dio cuenta de que no era nada inesperado. Sólo una beyonder de séptima secuencia podía lograr un rendimiento tan impresionante como un médium. Los ojos de Rosanne se ensancharon una vez más al decir con incredulidad, c. ¿Cómo sabes eso? He conocido a Madame Daly. No ocultó el asunto. Está bien dijo Rosanne con un tono de envidia. Si puedo convertirme en una médium espiritual, una como Madame Daly, entonces estaré dispuesta a ser una beyonder. No, lo consideraría cuidadosamente durante diez minutos. Sí, Madame Daly cumple con todas mis imaginaciones como beyonder repitió Klein de una manera ligeramente exagerada. Habiendo cumplido sus objetivos, conversó ociosamente con Rosanne durante unos minutos hasta que se dio cuenta que no estaba recibiendo ninguna información nueva. Se quitó el sombrero y se inclinó antes de irse. Mientras bajaba las escaleras, se detuvo de repente después de dar unos pasos. Extendió la mano para tocar los billetes en su bolsillo interior. Inmediatamente después de eso, sacó doce billetes del libra de oro y los apretó con fuerza en la palma de la mano izquierda. Luego, metió la mano en el bolsillo y se negó a soltarlos o sacarlos de nuevo. Sin darse cuenta, una sonrisa apareció en su rostro. De acuerdo con las costumbres del imperio alimentario, China, hay que darse un gusto después de ganar dinero. Es hora de darle un gusto a Melissa. Capítulo 23 Arma Secundaria. Mientras caminaba por Zauteland y tomaba la brisa cálida y húmeda, de repente se dio cuenta de algo. Solo tenía tres peniques de cambio. Si regresaba a la calle Cruz de Hierro en un transporte público, le costaría cuatro peniques. Si entregara un billete de una libra de oro, sería como usar un toro de 100 dólares para comprar una botella de agua mineral barata en la tierra. No había nada de malo en eso, pero era bastante incómodo hacerlo. Debería usar tres peniques para recorrer tres kilómetros y caminar el resto del viaje. Buscó en su bolsillo con una mano mientras desaceleraba el paso, considerando otras soluciones. Eso no servirá. Pronto, rechazó la idea. Le tomaría un tiempo caminar el viaje restante. Teniendo en cuenta cómo llevaba doce libras, una enorme fortuna, no era seguro. Además, deliberadamente no había llevado el revólver consigo, temiendo que los halcones nocturnos lo confiscasen. Si se encontraba con el peligro que instigó la muerte de Welch, no habría manera de que pudiese defenderse. Obtener algo de cambio de un banco cercano. No, de ninguna manera. Hay una tarifa de procesamiento de 0.5%. Eso es demasiado extravagante. Sacudió su cabeza en silencio. La simple idea de las tarifas involucradas le causaba dolor en el corazón. Habiendo descartado una solución tras otra, sus ojos se iluminaron repentinamente cuando vio una tienda de ropa frente a él. Eso está bien. ¿No sería el curso de acción normal comprar algo a un precio adecuado para obtener algo de cambio? Un traje formal, camisa, chaleco, pantalones, botas de cuero y un bastón estaban todos dentro del presupuesto. Tenían que ser comprados tarde o temprano. Ah, es muy molesto cuando se usa ropa ajustada. Además, Benson sabe más sobre eso que yo y es mejor en las negociaciones. ¿Debería considerarlo sólo después de que él regrese? Entonces, ¿debería comprar un bastón? Eso está bien. Como dice el dicho, un bastón es la mejor opción de defensa de un caballero. Es casi tan bueno como una palanca. Una pistola en una mano y un bastón en la otra es el estilo de combate de una persona civilizada. Después de debatir internamente, tomó una decisión. Se dio la vuelta y entró en la tienda, ropa y sombreros Wilker. El diseño de la tienda de ropa se parecía a las tiendas en la tierra. La pared izquierda estaba llena de filas de atuendos formales. Las filas del medio estaban cubiertas con cosas como camisas, pantalones, chalecos y pajaritas. A la derecha había zapatos de cuero y botas colocados dentro de vitrinas. Señor, ¿puedo ayudarle? Un vendedor masculino vestido con una camisa blanca y un chaleco rojo se acercó y preguntó educadamente. En reino de Loen, los ricos y poderosos caballeros de alto rango disfrutaban usando trajes negros que comprendían camisas blancas combinadas con chalecos y pantalones negros. Sus colores eran relativamente monótonos, por lo que requerían que sus sirvientes, vendedores y personal de servicio se vistiesen de forma más brillante y colorida para distinguirse de sus amos. En contraste, las damas y las señoras llevaban vestidos de todo tipo con modas glamorosas. Como tal, las sirvientas usarían blanco y negro. Pensó por un momento antes de responder la pregunta del vendedor masculino, un bastón, algo que sea pesado y duro, el tipo que puede romper los cráneos de otros. El vendedor de vestimenta roja evaluó a Klein furtivamente antes de llevarlo a la tienda. Luego señaló una fila de bastones en la esquina y dijo, ese bastón con incrustaciones de oro está hecho de madera de hierro. Es ambos, muy pesado y muy duro, cuesta once soles con siete peniques. ¿Quiere probarlo? ¿Once soles con siete peniques? ¿Por qué no vas a robar un banco? Gran cosa con la incrustación de oro. Se sorprendió por el precio. Con una expresión de calma, asintió suavemente, muy bien. El vendedor bajó el bastón de madera de hierro y se lo entregó cuidadosamente, aparentemente temeroso de que lo dejase caer y rompiese la mercancía. Tomó el bastón y le pareció pesado. Intentó moverse con él y descubrió que no podía balancearlo tan bien como quería. Es demasiado pesado negó con la cabeza aliviado. Eso no es una excusa. El vendedor retiró el bastón y señaló otros tres bastones. Este está hecho de madera de nogal, creado por el artesano de bastones más famoso de Tingen, el señor Geis. Su precio es de diez soles con tres peniques. Este está hecho de madera de ébano con incrustaciones de plata. Es tan duro como el hierro, cuesta siete soles con seis peniques. Este está hecho de la base de un árbol de boli blanco. También tiene incrustaciones de plata, cuesta siete soles con diez peniques. Probó con cada uno de ellos y los encontró de peso apropiado. Luego los golpeó con los dedos para comprender su dureza. Finalmente, eligió el más barato. Tomaré el que está hecho de madera de ébano. Señaló el bastón con la incrustación de plata que sostenía el vendedor. No hay problema, señor. Por favor, sígame para proceder con el pago. En el futuro, si este bastón es rayado o manchado, puede entregárnoslo para que lo arreglemos gratis. El vendedor lo guió hasta el mostrador. Aprovechó la oportunidad para soltar los cuatro billetes del libra de oro de su agarre y retiró dos de las denominaciones más pequeñas. «Buen día, señor. Serán siete soles con seis peniques». El cajero detrás del mostrador saludó con una sonrisa. Planeaba mantener su imagen caballerosa, pero cuando extendió su mano con el billete de una libra de oro, no pudo evitar preguntar, «¿Puedo obtener un descuento, señor, lo que tenemos es todo hecho a mano, por lo que nuestros costos son muy altos?» respondió el vendedor que estaba a su lado. «Como nuestro jefe no está aquí, no podemos bajar los precios». El cajero detrás del mostrador agregó, «Señor, lo siento, muy bien». Le entregó el billete y recibió el bastón negro con incrustaciones de plata. Mientras esperaba que le diesen el cambio, retrocedió unos pasos y se distanció de ellos. Lo blandió alrededor para probar. «¡Wus! ¡Wus! ¡Wus!» El viento sonaba cuando el bastón cortaba el aire. Asintió con satisfacción. Miró hacia adelante otra vez, preparado para ver billetes y monedas, pero se horrorizó al ver que el vendedor vestido de rojo se retiraba muy lejos. El cajero detrás del mostrador se había retraído en una esquina, inclinándose cerca de una escopeta de doble cañón que colgaba de la pared. El reino de Loen tenía una política semi-regulada sobre armas de fuego. Para poseer un arma de fuego, uno necesitaba solicitar un certificado de uso de armas de uso múltiple o una licencia de cazador. Independientemente de qué tipo, uno todavía no podía estar en posesión de armas de fuego militares restringidas como repetidores, pistolas a presión o ametralladoras de seis cañones. Un certificado de uso de armas de uso múltiple podría usarse para comprar o almacenar cualquier tipo de arma de fuego civil, pero obtener el certificado era extremadamente problemático. Incluso los comerciantes de prestigio podrían no ser aprobados. Una licencia de cazador era relativamente fácil. Incluso los agricultores en los suburbios podrían recibir la aprobación. Sin embargo, la licencia se limitaba a armas de caza con números restringidos. Las personas con propiedades considerables tienden a solicitar una para usarla en defensa propia en situaciones de emergencia, como ahora. Miró a los dos cautelosos vendedores mientras las comisuras de su boca se torcían. Se rió secamente, nada mal. Este bastón es perfecto para blandir. Estoy muy complacido. Al darse cuenta de que no tenía intención de agredirlos, el cajero detrás del mostrador se relajó. Le entregó los billetes y monedas que había sacado con ambas manos. Echó un vistazo a lo que recibió y vio dos billetes de cinco solis, dos de un soli, una moneda de cinco peniques y una moneda de un penique. No pudo evitar asentir interiormente. Después de una pausa de dos segundos, ignoró la forma en que los vendedores lo miraban y desplegó las cuatro notas hacia la luz para asegurarse de que las marcas de agua contra la falsificación estuviesen presentes. Al terminar guardó los billetes y monedas. Con el bastón en la mano, se ajustó el sombrero y salió de ropa y sombreros Wilker. Gastó con extravagancia seis peniques tomando un carro sin vía a corta distancia para transportarse de una vez antes de llegar a casa sano y salvo. Después de cerrar la puerta, contó las once libras y doce billetes solis tres veces antes de colocarlos en el cajón del escritorio. Luego buscó el revolver de bronce con la empuñadura de madera. Clink. Clang. Cinco balas de latón cayeron sobre la mesa cuando insertó las balas de plata caza demonios que tenían patrones complicados y el emblema sagrado oscuro en el cilindro del revolver. Como antes, sólo insertó cinco rondas y dejó un lugar vacío para evitar accidentes. Las rondas restantes fueron colocadas junto con las balas ordinarias en una pequeña caja de hierro. Pum, encajó el cilindro en su lugar, dándole una sensación de seguridad. Con entusiasmo colocó el revolver en la funda de su axila y lo abrochó de manera segura. Luego, practicó varias veces desabrochar y sacar el arma. Descansó cada vez que le dolían los brazos, y eso continuó hasta el atardecer cuando escuchó los sonidos de los inquilinos caminando por el pasillo. Suspiro dejó escapar un suspiro antes de volver a poner su revolver en la funda. Sólo entonces se quitó el traje formal y el chaleco. Se colocó su habitual abrigo marrón amarillento y balanceaba los brazos para relajarlos. Tap, tap, tap. Escuchó el sonido de pasos que se acercaban antes del sonido de torsión de una llave insertada. Melissa con su suave y negro cabello entró. Su nariz se contrajo un poco mientras barría su mirada hacia la estufa apagada. El brillo en sus ojos se atenuó ligeramente. Clean, voy a calentar las sobras de la noche anterior. Es probable que Benson esté en casa mañana. Melissa se volteó para mirar a su hermano. Tenía las manos en su bolsillo mientras se apoyaba en el borde del escritorio sonrió y dijo, no, comamos afuera. Comer fuera interrogo sorprendida. ¿Qué tal suena el restaurante Corona de Plata en la calle Duffield? Escuché que sirven comida deliciosa sugirió. Pepero. Melissa todavía estaba confundida. Sonrió y dijo, para celebrar mi nuevo trabajo. Encontraste un trabajo la voz de Melissa se elevó sin saberlo. Pepero, la entrevista de la universidad de Tingen no es mañana. Otro trabajo sonrió levemente antes de sacar los billetes apilados del cajón. Incluso me dieron un adelanto de cuatro semanas. Melissa miró las libras de oro y solís mientras abría los ojos. Diosa, tú, ellos, ¿qué trabajo obtuviste? Em, su expresión se congeló mientras pensaba sus palabras. Una empresa de seguridad cuya misión es buscar, recopilar y proteger reliquias antiguas. Necesitaban un consultor profesional. ¿Es un contrato de cinco años? Me ganaré tres libras a la semana. Estabas deliberando sobre eso anoche preguntó Melissa después de un momento de silencio. Asintió, sí, aunque ser académico en la universidad de Tingen es respetable, prefiero este trabajo. Bueno, tampoco está mal. Melissa le dio una sonrisa alentadora. Preguntó con desconfianza y con curiosidad, ¿por qué te darían un pago por adelantado de cuatro semanas? Es porque tenemos que mudarnos. Necesitamos un lugar con más habitaciones y un baño que nos pertenezca. Dijo Klein mientras sonreía y se encogía de hombros. Sintió que su sonrisa era impecable justo antes de decir, ¿sorprendida? Melissa se quedó perpleja por un momento antes de que repentinamente se expresase en un tono confuso, Klein, estamos viviendo bastante bien ahora. Mis ocasionales quejas de no tener un baño personal es solo un hábito. ¿Te acuerdas de Jenny? Ella vivía al lado nuestro, pero desde que su padre resultó herido y perdió su trabajo, no tuvieron más remedio que mudarse a la calle baja. La familia de cinco integrantes terminó quedándose en una habitación, tres de ellos dormían en una litera y dos de ellos dormían en el suelo. Incluso desean alquilar el espacio vacío restante a alguien. Comparados con ellos, somos realmente muy afortunados. No desperdicies tu salario en ese asunto. Además, me encanta la panadería de la señora Esmirín, hermanita, porque tu reacción es completamente diferente de cómo lo imaginé en mi cabeza. Su expresión quedó en blanco al escuchar a su hermana. Capítulo 24 Tacaña. El cielo exterior se tiñó gradualmente de dorado mientras miraba a Melissa a los ojos. Estaba momentáneamente sin palabras, ninguna de las líneas que preparó podía ser usada. Tosió ligeramente dos veces mientras atormentaba su cerebro con apuro. Melissa, esto no es un desperdicio de salario. En el futuro, mis colegas, así como los colegas de Benson, podrán visitarnos. Vamos a recibirlos en un lugar así, cuando Benson y yo nos casemos y tengamos esposas, seguiremos durmiendo en literas. Ninguno de ustedes tiene novias todavía, ¿verdad? Podemos esperar un poco y ahorrar más dinero mientras tanto respondió Melissa de manera lógica y concisa. No, Melissa, esa es una regla social. Estaba perplejo y solo podía contar con principios elevados. Ya que gano tres libras por semana, debería parecer que gano tres libras por semana. Para ser honesto, habiendo alquilado antes un apartamento con otros, Joe Mingrui no era ajeno a sus condiciones de vida actuales como Klein. Estaba muy acostumbrado a eso, pero fue debido a su experiencia pasada que sabía lo inconveniente que era para una chica ese ambiente. Además, su objetivo era convertirse en un beyonder y estudiar el misticismo para encontrar el camino a casa. En el futuro, estaba obligado a realizar algunos rituales mágicos en casa. Tener demasiadas personas en el edificio de apartamentos causaba que los incidentes fuesen más propensos a suceder. Vio que Melissa estaba a punto de continuar discutiendo y rápidamente agregó, no te preocupes. No estoy planeando conseguir un bungaló, pero es probable una terraza. Básicamente, tiene que haber un baño al que podamos llamar nuestro. Además, también me gusta el pan de la señora Smirin, las galletas de tingen y los pasteles de limón. Primero podemos considerar lugares cerca de la calle Cruz de Hierro y Dafodil. Melissa puso mala cara con sus labios y se cayó por un momento antes de asentir lentamente. Además, tampoco tengo prisa por moverme. Tenemos que esperar a que Benson regrese dijo con una risita. No podemos dejar que se sorprenda cuando abra la puerta y no encuentre nada, ¿verdad? Imagínalo diciendo con asombro, ¿dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi casa? ¿Es y esto es un sueño? Porque mi casa se fue después de unos días de ausencia. Su imitación del tono de Benson causó que Melissa sonriese sin querer mientras sus ojos se arrugaban y mostraba sus hoyuelos poco profundos. No, el señor Frankie definitivamente estaría esperando junto a la puerta para que Benson le entregase las llaves del apartamento. Benson ni siquiera podría subir. La chica menospreció al desgraciado terrateniente. En la casa de los Moretti, a todos les gusta que el señor Frankie fuese el blanco de sus bromas por cada asunto trivial e importante. Era todo gracias a Benson que inició esa práctica. Claro, no hay forma de que cambie las cerraduras para los inquilinos que vendrán después dijo con una sonrisa. Señaló la puerta y bromeó, señorita Melissa, nos dirigimos al restaurante Corona de Plata para una celebración. Melissa suspiró suavemente y dijo, Klein, ¿conoces a Selena, mi compañera de clase y buena amiga Selena? Selena, una imagen de una chica con cabello rojo vino y ojos marrones profundos surgió en su mente. Sus padres eran creyentes de la diosa de la noche eterna. La habían nombrado así por Santa Selena como una bendición. Todavía no tenía 16 años, y era medio año más joven que Melissa. Era una mujer feliz, alegre y extrovertida. Se asintió en afirmación. Su hermano mayor, Chris, es abogado. Actualmente, también gana cerca de 3 libras por semana. Su novia trabaja a tiempo parcial como mecanógrafa describió Melissa. Han estado comprometidos por más de 4 años. Para garantizar una vida decente y estable después del matrimonio, todavía están ahorrando dinero hasta el día de hoy. Aún no han pasado por el pasillo de la boda y planean esperar al menos un año más. Según Selena, hay muchas personas como su hermano. Normalmente se casan después de los 28. Tienes que hacer preparativos avanzados y ahorrar. No malgastes tu dinero. Es sólo una comida en un restaurante. Hay necesidad de reprocharme. Fue dejado sin forma de saber si reír o llorar. Después de unos segundos de pensar, dijo, Melissa, ya estoy ganando 3 libras por semana, y tendré aumentos cada año. No hay necesidad de que te preocupes. Pero necesitamos ahorrar algo de dinero en caso de emergencias inesperadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa compañía de seguridad cierra repentinamente? Tengo un compañero de clase cuya compañía de padre quebró. Tuvo que encontrar trabajo temporal en el muelle y sus condiciones de vida se volvieron terribles al instante. No tuvo más remedio que abandonar la escuela, aconsejó Melissa con una expresión seria. Extendió su mano para cubrir su cara. Esa empresa de seguridad y el gobierno, sí, tiene algunas conexiones con el gobierno. No cerrará fácilmente. Pero ni siquiera el gobierno es estable. Después de cada elección, si el partido en el poder cambia, muchas personas perderán sus posiciones. Se convierte en un desastre, replicó Melissa de una manera inflexible. Hermanita, seguro que sabes mucho. Klein encontró humor en su exasperación mientras negaba con la cabeza. Bien, entonces, entonces serviré un poco de sopa con las sobras de ayer. Compra un poco de pescado frito, un trozo de carne de res con pimienta negra, una botella pequeña de mantequilla y una taza de cerveza de malta para mí. De todos modos, todavía debería haber algo de celebración. En general, los vendedores ambulantes los vendían en la calle Cruz de Hierro. Un trozo de pescado frito costaba de seis a ocho peniques, un trozo no tan grande de carne de res con pimienta negra tenía cinco peniques, una taza de cerveza de malta era un centavo, y una botella de mantequilla que pesa alrededor de un cuarto de libra valía cuatro peniques, pero comprar una libra de mantequilla solo costaría un soli con tres peniques. El Klein original era responsable de comprar ingredientes durante las vacaciones, por lo que no era ajeno a los precios. Hizo una estimación mental de que Melissa necesitaría alrededor de un soli con seis peniques. Por lo tanto, sacó dos billetes de un solo soli. Muy bien, Melissa no se opuso a la propuesta. Dejó su mochila y tomó los billetes. Cuando vio a su hermana sacar una pequeña botella para la mantequilla y envases para la otra comida antes de caminar enérgicamente hacia la puerta, pensó por un momento y le gritó, Melissa, usa el dinero restante para comprar algunas frutas. Había muchos vendedores ambulantes en la calle Cruz de Hierro que compraban frutas de baja calidad o vencidas en otros lugares. Los residentes no se indignaron con eso porque los precios eran extremadamente baratos. Podían probar los magníficos sabores después de quitar las partes podridas, por lo que era un disfrute barato. Dicho eso, dio unos pasos enérgicos hacia adelante y sacó los centavos restantes de su bolsillo y los metió en la palma de la mano de su hermana. Ah, los ojos marrones de Melissa miraron a su hermano, perplejos. Retrocedió dos pasos y sonrió, recuerda ir con la señora Esmirín. Recompénsate con un pastel de limón. Melissa parpadeó y se ensanchó su boca. Finalmente, dijo una sola palabra, bien. Se dio la vuelta con rapidez, abrió la puerta y corrió hacia la escalera. Un río atravesaba la tierra, con cedros y arces que bordeaban las orillas, el aire tan fresco, era embriagador. Klein, que estaba allí para ponerle un cierre a su entrevista, tenía su revólver con él. Sostuvo su bastón y pagó seis peniques por el transporte público. Caminó por un camino cementado y se acercó a un edificio de piedra de tres pisos que estaba sombreado por la vegetación. Era el bloque administrativo de la Universidad de Tingen. Es realmente digno de ser una de las dos principales universidades del reino de Loen, siendo esa su primera vez allí, suspiró mientras caminaba. En comparación con la Universidad de Tingen, la Universidad de Coy al otro lado del río sólo podría describirse como un desastre. Cielo, oh, cielo, oh. Las voces se acercaron lentamente, dos botes de remo se dirigían contracorriente por el río Coy. Los remos eran movidos de una manera ordenada y rítmica. Ese era un deporte de remo popular entre todas las universidades del reino. Como necesitaba una beca para financiar sus estudios universitarios, él, Welch y los demás se habían unido al club de remo de la Universidad de Coy y eran bastante buenos en eso. Eso es juventud. Se detuvo y miró a la distancia antes de suspirar con nostalgia. Tales vistas ya no se verían en otra semana, ya que la escuela entraría en vacaciones durante el verano. Mientras avanzaba por un camino protegido por árboles, se detuvo en un edificio de piedra de tres pisos. Entró después de registrarse con éxito y fácilmente encontró el camino a la oficina de la persona que lo había atendido la otra vez. Toc, toc, toc. Golpeó ligeramente la puerta entreabierta. Adelante. La voz de un hombre sonaba desde adentro. Un instructor de mediana edad vestido con una camisa blanca y un smoking negro frunció el ceño cuando lo vio entrar. Hay otra hora hasta la entrevista. Señor Stone, ¿todavía me recuerda? Soy estudiante del profesor asociado superior Cohen, Klein Moretti. Antes leyó mi carta de recomendación sonrió mientras se quitaba el sombrero. Harbin Stone se acarició la barba negra y preguntó, desconcertado, ocurre algo malo. No estoy a cargo de las entrevistas. Esta está la situación. Ya encontré un trabajo, así que no participaré en la entrevista de hoy. Dio su razón para venir. Ya veo, cuando Harbin Stone se enteró de la razón, se levantó y extendió la mano derecha. Felicitaciones. Eres un chico realmente educado. Informaré al profesor y a los profesores asociados superiores. Estrechó la mano de Harbin y planeó mantener una pequeña charla antes de despedirse cuando escuchó una voz familiar detrás de él. Moretti, encontraste otro trabajo. Se dio la vuelta y vio a un anciano con una cabeza llena de cabello plateado que dejaba una profunda impresión en su silueta. Sus profundos ojos azules se hundían profundamente en su rostro y tenía pocas arrugas. El hombre lucía apuesto en su esmoquín negro. Buenas tardes mentor. Señora Zick saludó apresurado. ¿Por qué están ustedes dos aquí? El anciano no era otro más que el profesor asociado superior del Departamento de Historia de la Universidad de Coy, quien también era su mentor, el señor Quentin Cohen. Al lado de Cohen estaba un hombre de mediana edad con piel de color bronce de constitución promedio. No tenía vello facial y sostenía un periódico en la mano. Su cabello era negro y sus pupilas marrones. Sus rasgos faciales eran suaves y sus ojos revelaban una indescriptible sensación de cansancio como si hubiese visto las vicisitudes de la vida. Debajo de su oreja derecha había un lunar negro que sólo podía verse si se observaba con cuidado. Lo reconoció ya que era profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Coy, el señor Azick, quien a menudo ayudó al Klein original. Disfrutaba debatiendo con su mentor, el profesor asociado superior Cohen. A menudo tenían un choque de opiniones, pero aún así, eran mejores amigos, de lo contrario, no habrían disfrutado reunirse para charlar. Cohen asintió y dijo con un tono relajado, Azick y yo estamos aquí para participar en una conferencia académica. ¿Qué tipo de trabajo obtuviste? ¿Es una empresa de seguridad que busca, recopila y protege religias antiguas? Necesitaban un asesor profesional y me pagan tres libras a la semana? Repitió lo que le dijo a su hermana ayer. Después de eso, explicó, como saben, prefiero explorar la historia, en lugar de resumirla. Cohen asintió levemente y dijo, cada uno tiene sus propias elecciones. Estoy muy contento de que te hayas molestado en venir a la universidad para informarles en lugar de no aparecer. En ese momento, Azick intervino, Klein, ¿sabes qué pasó con Wetch y Naya? Leí en los periódicos que fueron asesinados por ladrones. El incidente se ha convertido en un caso de robo a mano armada, y porque ya está en los periódicos. Se sorprendió cuando sopesó sus palabras. Tampoco estoy muy claro de los detalles. Wetch había obtenido un diario de la familia Antigonus del imperio de Salomón de la cuarta época. Buscó mi ayuda para la interpretación. Los ayudé durante los primeros días, pero luego me ocupé de buscar trabajo. La policía incluso vino a verme hace dos días. Divulgó deliberadamente el asunto relacionado con el imperio de Salomón y la familia Antigonus con la esperanza de obtener información de los dos maestros de historia. La cuarta época, murmuró Cohen con el ceño fruncido. Los ojos cansados y azulados de Azick se quedaron en blanco antes de inhalar. Se frotó la sien con la mano izquierda que portaba el periódico y dijo, Antigonus, suena familiar, pero porque no me acuerdo. Capítulo 25 Catedral. Mientras Azick murmuraba para sí mismo, inconscientemente lanzó una mirada a Quentin Cohen, aparentemente esperando que las pistas llegasen a su memoria. Cohen, con sus profundos ojos azules, sacudió la cabeza sin dudarlo. No tengo ninguna impresión de ello. De acuerdo. Tal vez, simplemente comparte una palabra raíz. Azick bajó la mano izquierda y soltó una carcajada autocrítica. Klein estaba bastante decepcionado con el resultado, y no pudo evitar agregar algo, Mentor, señor Azick, como ustedes dos saben, estoy muy interesado en explorar y restaurar la historia de la cuarta época. Si alguna vez recuerdan algo o obtienen información relevante, ¿podrían escribirme? No hay problema. Como resultado a sus acciones de hoy, el profesor asociado superior de cabello plateado estaba bastante complacido con él. Azick también asintió y dijo, su dirección sigue siendo la misma que antes, por ahora, pero me mudaré pronto. Escribiré una carta para informarle cuando llegue el momento. Respondió de manera respetuosa. Cohen sacudió su bastón negro y dijo, de hecho, ya es hora de que te mudes a un lugar con un ambiente mejor. En ese momento, echó un vistazo al periódico en las manos de Azick. Deliberó sus palabras antes de decir, Mentor, señor Azick, ¿qué mencionaron los periódicos con respecto a Welch y Naya? Solo supe un poco de la policía que estaba a cargo de las investigaciones. Azick estuvo a punto de responder cuando Cohen de repente sacó el reloj de bolsillo que estaba atado a su smoking negro por una cadena de oro. Click. Abrió el reloj de bolsillo y golpeó su bastón. La reunión está por comenzar. Azick, no podemos retrasarnos más. Dale el periódico a Moretti. Muy bien entregó el periódico que había leído. Iremos arriba. Recuerda escribir una carta. Nuestra dirección aún no ha cambiado, sigue siendo la oficina del departamento de historia de la Universidad de Coy. Jajarrío mientras se daba la vuelta y salía de la habitación con Cohen. Klein se quitó el sombrero y se inclinó. Después de ver a los dos caballeros irse, se despidió del dueño de la oficina, Harbin Stone. Avanzó por el pasillo y salió lentamente del edificio gris de tres pisos. Con la espalda contra el sol, levantó su bastón, desplegó el periódico y vio el título, Correo matutino de Tingen. Tingen seguro que tiene todo tipo de periódicos y revistas, está el Correo matutino, el Correo vespertino, Prensa Honestá, Tributo Diario de Backlund, Tusok Times, revistas familiares y reseñas de libros. Recordó casualmente varios nombres que surgieron en su mente. Por supuesto, algunos de ellos no eran locales. Eran distribuidos a través de locomotoras de vapor. Ahora que las industrias de fabricación de papel y de impresión se hacían más avanzadas, el costo de un periódico ya había bajado al precio de un centavo. La audiencia a la que llegó también crecía cada vez más. No examinó los detalles del periódico, pasó con rapidez a la sección de noticias con el informe asesinato a mano armada. Según el departamento de policía, la escena en la casa del señor Welch fue un espectáculo horrible. Faltaba oro, joyas y dinero, así como todo lo valioso que se podía quitar fácilmente. Ni siquiera un centavo fue dejado atrás. Hay razones para creer que fue hecho por un grupo despiadado de criminales que no dudarían en matar a inocentes, como Mr. Welch y Madame Naya, si se les ve la cara. Eso es un absoluto desprecio por las leyes de nuestro reino. Ese es un reto para la seguridad pública. Nadie desea tener tal encuentro. Por supuesto, una buena noticia es que la policía localizó al asesino y capturó al principal culpable. Haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar noticias sobre cualquier seguimiento. Reportero, John Browning. El asunto ha sido manejado y cubierto. Mientras caminaba por el boulevard, asintió de una manera apenas perceptible. Ojeó el periódico mientras caminaba por el sendero, leyendo los otros artículos de noticias y series en el proceso. De repente, sintió que los pelos en la parte posterior de su cuello se erizaban, como si unas agujas lo apuñalasen. ¿Alguien me está observando? ¿Observándome a mí? ¿Vigilándome? Varios pensamientos brotaron en él al percatarse de algo. Una vez en la tierra, había sentido una mirada invisible antes de descubrir finalmente la fuente de la mirada. Sin embargo, nunca se había sentido tan claro como lo que estaba experimentando ahora. Era lo mismo en los fragmentos de memoria originales de Klein. ¿Fue la transmigración o el misterioso ritual para mejorar la suerte lo que mejoró mi sexto sentido? Reprimió las ganas de buscar al observador. Usando su conocimiento de las novelas que leyó y las películas, disminuyó el ritmo y guardó el periódico antes de mirar hacia el río Koi. Después de eso, actuó como si estuviese admirando el paisaje, girando lentamente la cabeza en diferentes direcciones. Actuó de forma natural mientras se daba la vuelta, observando todo con sus ojos. Aparte de los árboles, las llanuras cubiertas de hierba y los estudiantes que pasaban en la distancia, no había otra persona allí, pero estaba seguro de que alguien lo estaba mirando. Eso. Su corazón se aceleró y su sangre brotó en su cuerpo con el intenso palpitar. Desplegó los papeles y cubrió la mitad de su cara, temiendo que alguien descubriese algo malo con su expresión. Mientras tanto, apretó su bastón y se preparó para sacar su arma. Un paso, dos pasos, tres pasos. Avanzó hacia adelante con lentitud. El sentimiento de ser espiado permaneció, pero no hubo una explosión repentina de peligro. Caminó por el bulevar de una manera algo rígida y llegó al punto de espera de los vagones públicos casualmente cuando un carruaje se estaba deteniendo. Cruz, Zoute, no, calle Champagne disipó continuamente sus pensamientos. Originalmente planeaba regresar a casa de inmediato, pero temía llevar a un observador de motivos desconocidos a su apartamento. Después de eso, pensó en dirigirse a la calle Zouteland para buscar ayuda de los halcones nocturnos o sus colegas. Sin embargo, pensó lo contrario, temiendo que terminaría alertando a su enemigo y exponiendo a los halcones nocturnos. Por lo tanto, eligió otro lugar de manera casual. Seis peniques respondió el oficial de boletos rutinariamente. No llevó ninguna libra de oro con el hoy. Había escondido el dinero en el lugar habitual y sólo se había llevado billetes de dos solis. Y en el viaje de ida había gastado la misma cantidad de dinero, dejándolo con un sol y con seis peniques. Por lo tanto, sacó todas sus monedas y se lo entregó al oficial de boletos. Encontró un asiento después de abordar el carruaje y, finalmente, al cerrar las puertas del carruaje, sintió que la inquietud de ser observado desaparecía. Exhaló con lentitud, sentía que sus miembros temblaban ligeramente. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer ahora? Miró afuera del carruaje mientras se atormentaba para encontrar una solución. Hasta que tuviese claras las intenciones de la persona que lo observaba, debía asumir que tenía intenciones maliciosas. Muchos pensamientos surgieron en su mente, pero los despidió. Nunca había experimentado tal evento, y tuvo que usar unos cuantos minutos para organizar sus ideas. Tenía que notificar a los halcones nocturnos, sólo ellos realmente podrían deshacerse de esa amenaza. Pero no puedo ir directamente allí o podría exponerlos. Tal vez, ese podría ser su objetivo. Siguiendo esa línea de pensamiento, supuso crudamente varias posibilidades a medida que sus ideas se hacían más claras. FFFFFF. Exhaló mientras recuperaba algo de compostura. Miró seriamente el paisaje volando afuera. No hubo accidentes en el camino a la calle Champagne, pero cuando abrió la puerta y salió del carruaje, inmediatamente tuvo la incómoda sensación de ser vigilado nuevamente. Actuó como si no hubiese sentido nada. Tomó el periódico y su bastón, avanzando lentamente en dirección a la calle Zoutelán. Pero no entró en esa calle. En su lugar, tomó otra ruta hacia la calle Luz Lunar Roja detrás. Allí había una hermosa plaza blanca, así como una gran catedral con un techo puntiagudo. La Catedral de Santa Selena, la sede de Tingen de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna. Como creyente, no había nada extraño en su participación en la misa o en la oración en su día libre. La catedral exhibía un diseño similar al estilo gótico de la tierra. También tenía una torre de reloj alta, negra e imponente, situada entre ventanas a cuadros azules y rojos. Entró en la catedral y siguió un pasillo hasta la sala de oración. En el camino, las ventanas manchadas estaban compuestas por patrones de vidrio rojo y azul que permitían que la luz de colores brillase en el corredor. El azul se acercaba más al negro, el rojo era del mismo color que la luna carmesí. Hizo que los alrededores pareciesen inusualmente oscuros y misteriosos. La sensación de ser observado desapareció. Actuó sin inmutarse mientras caminaba hacia la sala de oración abierta. Allí no había ventanas altas. Se hizo hincapié en la profunda oscuridad, pero detrás del altar sagrado en forma de arco, en la pared directamente opuesta a la puerta. Había unos veinte hoyos circulares del tamaño de un puño que permitían que la luz del sol radiante entrase en el corredor. Era similar a los peatones que veían el cielo estrellado y de repente miran hacia la noche oscura para ver las estrellas brillantes en toda su nobleza, pureza y santidad. A pesar de que siempre había creído que los dioses podían ser analizados y comprendidos, no pudo evitar bajar la cabeza allí. El obispo estaba predicando en un tono suave mientras Klein caminaba silenciosamente por el pasillo que dividía los bancos en dos columnas. Buscó un área vacía cerca del pasillo antes de tomar asiento lentamente. Apoyando su bastón en la parte posterior del banco frente a él, se quitó el sombrero y lo puso en su regazo junto con el periódico. Luego juntó las manos y bajó la cabeza. Todo el proceso se realizó de forma lenta y rutinaria, como si realmente estuviese allí para orar. Cerró los ojos mientras escuchaba en silencio la voz del obispo en la oscuridad. Al carecer de ropa y comida, no tienen abrigo en el frío. Están empapados por las lluvias y se amontonan alrededor de las rocas por falta de refugio. Son huérfanos arrebatados del pecho, la esperanza perdida en ellos, son los pobres los que han sido forzados a desviarse del camino correcto. La noche eterna no los abandonó, sino que les otorgó amor. Los ecos se amplificaron al entrar en su oreja. Vio una franja de oscuridad frente a él, sintió que su espíritu y su mente se purificaban. Lo tomó con calma hasta que el obispo terminó sus predicaciones y terminó la misa. Después de lo cual, el obispo abrió una puerta confesional a su lado. Hombres y mujeres empezaron a hacer fila. Klein abrió los ojos y se puso el sombrero una vez más. Con su bastón y su periódico, se levantó y encontró su lugar en la fila. Fue su turno después de más de veinte minutos. Entró y cerró la puerta detrás de él. Había oscuridad delante de él. Hijo mío, ¿qué quieres decir? La voz del obispo sonó desde atrás de la pantalla del amortiguador de madera. Sacó de su bolsillo la insignia Departamento de Operaciones Especiales, séptima unidad y se la entregó al obispo a través de una apertura. Alguien me está siguiendo. Deseo buscar a Dan Smith. Como si hubiese sido infectado por la oscuridad silenciosa, su tono también se volvió más suave. El obispo tomó la placa y después de unos segundos de silencio, dijo, gira a la derecha desde la cabina de confesión y camina hasta el final. Habrá una puerta secreta a un lado. Alguien abrirá el camino después de que entres. Mientras hablaba, tiró de una cuerda dentro de la habitación, haciendo que un sacerdote en particular escuchase una campanilla. Klein recuperó su placa, se quitó el sombrero y se lo puso en el pecho. Hizo una leve reverencia antes de darse la vuelta y salir. Después de confirmar que la sensación de ser observado había desaparecido, se colocó su sombrero de copa a la mitad. Sin emociones excesivas, sostuvo su bastón y giró a la derecha, hasta que llegó al lado de un altar arqueado. Encontró la puerta secreta en la pared frente a su lado. La abrió en silencio antes de colarse rápidamente. La puerta secreta se cerró silenciosamente mientras un sacerdote de mediana edad con túnica negra aparecía bajo la iluminación de las lámparas de gas. «¿Qué ocurre?» preguntó el sacerdote tersamente. Mostró su placa y repitió lo que le dijo al obispo. El sacerdote de mediana edad no hizo más preguntas. Se dio la vuelta y avanzó en silencio. Asintió y se quitó el sombrero. Con su bastón negro, le siguió en silencio. Rozán le había mencionado una vez que el camino a la izquierda del cruce hacia la puerta de Chanis llegaría a la catedral de Santa Selena. Saludos, soy Canon Audionovelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.